¿El audio como te tengo? 25 segundos Perfecto Ah, vas un poco por delante 41, 40 ¿Qué te sale? Dar al play Y se te arregla Y hasta allá voy por el... Ahora 29, 28, 27 Sí Vale No es que me fío en los 3 Porque eso como implica que el valor tiene que hacer un proceso extra Me temo que pueda explotar en cualquier momento Vale Pues ya estamos por aquí Un día más, un día menos Esperemos que un día más Bueno, al final en la copa conseguí dos victorias Suficiente para tener tres sobres No he jugado a la final Puedes jugar ahora, en silencio Sí, claro Piensa que ahora tienen que hablar y hablar y hablar Sí, voy a poner el juego sin volumen Yo tuve dos victorias, dos derrotas La primera fue una derrota, como fue en directo La segunda también, una victoria Y ya después puse off cámara Vitoria derrota Y después me puse a hacer misiones de dracónico Y la gente estaba jugando cosas muy raras Tengo la sensación de que quiero estornudar pero no puedo Qué puto horror Ahí están con sus vídeos Ey, rayitos Bajen el volumen en Asai Si los estás escuchando ahora, es un problema Rayitos Es un problema Asai tiene un problema mental tú Ollas bosses y encima ollas bosses de Asai No sé yo qué solución tiene Este Ese estandarte lo quiero tío De lana Cabrones Son las fundas que llevo yo en los mazos que me gustan A mí de critical Cuando un mazo lo he hecho yo con cariño y tal No solo para competir Le pongo la fundita de lana He visto que está en tendencias de España Griffin El equipo al que acaba de derrotar G2 No me extraño Está un Brio en tendencias ¿Un qué? Un Brio en el Pokémon está en tendencias Es la de las tendencias Ya sabes cómo No sé cómo irá Lo de las tendencias entonces La gente le da por algo y le come a Lo que me parece curioso Es el tema de la contenders Que es en California O sea, los han tenido que desplazar hasta allí ¿Los de Europa también? Mira Ahí ponen California, California y Singapur Uff ¿Y por qué no lo han hecho en algún sitero de Europa? ¿Por qué no tienen a los casters y al stage para darles el estandarte que está ahí colgado detrás? Hostia, es verdad Es que la han puesto un día detrás de otro Vale, entonces Es que si no Lo tendría que haber hecho en tres semanas Sí Y en tres semanas se les va el tiempo Y aquí tenemos ya a los contendientes Que serían Estos los conozco muy bien Porque me he enfrentado a ellos un montonazo de veces Cookie Me parece que es el favorito De este evento Habrá que ver cómo se han acoplado al nuevo meta Pero yo diría que está todo entre Cookie Hechiro Y tal vez Menso Los demás son muy buenos Porque son muy buenos Pero es que esos tres Son gente que destaca sobre todo lo demás Hechiro es alguien que ha ido al mundial Y ha hecho una muy buena representación Menso también O sea Son todos muy buenos Atmos también muy buenos Atmos también lo tenía ahí Pero No lo tengo como top tier De Ya bueno es que he dicho tres Como para ponerme a decir No, es que este es bueno Pero este también es bueno Pero este también Sí claro Si dicen Esto también es bueno Al final dicen Los ocho son buenos Y no mienten A ver que esto no es como Por ejemplo Si también son buenos Si, esto no es como por ejemplo El mundial del LoL Que dice Toda la gente que está aquí Es buena Y dices no Porque estos son Los mejores De su región Que a lo mejor el peor De esta otra región Les gana Aquí no Aquí toda la gente Se está pegando entre sí Y han tenido Alguna victoria importante A lo largo del año O sea Han ganado una copa mensual O son de los que más arriba Están en puntos O sea Hay que tener cuidado Y todo Porque son muy muy buenos todos Y Kuki lleva ya el sombrero De Papa Noel Pensando en el mundial Como el mundial es En los últimos días de diciembre Yo creo que ya lo tiene todo planteado Que buenos sombreros Uh El Adrin Yo creo que el sombrero No se lo va a quitar En ningún momento Y mira El Adrin va con Con Tempo De De Forestal ¿Rallitos hijos de Sai? ¿Cómo? No intentes comprenderle Yo no lo comprendo Así que Ha adoptado a Rallitos Pero No entiendo ¿Por qué? Uf Esto Va a estar curioso Vamos a ver Dos Dos diferentes ¿Qué pasa? Que estoy con el volumen majo Subiendo el volumen Dice Sai que se escucha bajo Te escucho un pelín más bajo que ayer Pero De ti hablando Voy a Estoy hablando igual y tengo el micrófono Bueno, puedo subirme el micrófono Yo mismo Ah, te subo unos puntitos Y ya está Ahora lo dejaré sordo A poco Si pasa eso Te muteo Y ya está Si Si Yo no me escuchaba No, si ayer te escuchabas a ti mismo Tú Yuri Tú Tú tenías el directo puesto al lado Sí Yo me escuchaba en el desay Bueno A ver con qué plantean abrir Porque la única diferencia que tienen a la hora de De tiempos de mazos Es que uno lleva tempo de forestal Y el otro lleva De forestal de Reino de Caracas Todo lo demás Es mirror Con pequeñas diferencias Porque Son diferencias lo que hay Y aquí estaremos viendo El tempo De forestal Dos ladikas Dos ladikas Lleva un shiba Por si acaso No está mal un shiba Porque tienes mucha mesa Y el turno de buffo a la mesa Pues te puede dar mucho beneficio El shiba por uno A mí me está gustando Bastante la verdad Sí Es que caben Prácticamente en todo Es como el satán Pero de coste muy reducido Y que puede sacarle más utilidad Antes Y además tiene guardia En sí A la hora de poder utilizarlo En todos los mazos Es mejor que satán En prácticamente todo Sí Porque siempre es Un bicho O sea Con guardia Que te cura O hace algo Extra Eso siempre va a ser Y que cubre un turno Muy problemático Porque En turno 6 Que puedes jugar Que te salga bien Tienes que jugar varias cosas Y si no Ya estaríamos hablando De turno 7 Que es el turno de ovnis En este caso Así que Exactamente Y así puedes proteger Al resto de cosas que haya Y los 4 daños Esos que hace Cuando lo hace Suena ser muy determinante A veces En algunas partidas Bueno y tenemos El primer enfrentamiento ya Clerical contra Forestal A ver quién empieza Porque esto es muy importante Forestal empieza Esto le habilita Que puede jugar En las No es Reino Karacha Así que No tiene una mano Una buena No sé si se quedará En el Miracle del Amor Es la única carta Que podría quedarse Pero Yo también lo quitaría Son muy pesadas Todas Y por parte De Kuki Yo me quedaría Aanias Porque Aanias Teniendo en cuenta Que va a segundo Yo es que El otro día Estuve hablando con Sai Estuve hablando Aanias es una carta Que te la debería Quedar siempre En criticar Aunque sea de coste Ocho Claro No y que va bajando De coste Exacto Va bajando de coste Aunque no tengas arbolitos Vale El Adrien quita todo Uff El cambio se dio bastante bien Que le toque Mei Ahora mismo No es lo mejor del mundo Porque esa La quieres que te vea Desde el mazo Pero ya Está por ahí Pululando Y el arbolito Ese está bastante bien Pues tiene el Leter ahí Tiene para el árbol Más adelante Empezando en turno 3 Si quiere activarlo Con el árbol Y Kuki Le ha vuelto una Aanias Pero el cambio No le sale todo mal A ver El Adrien ahora mismo Tiene dos opciones Porque como tiene El fuego antiaéreo Puede jugar incluso a Mei Y devolvérsela Y no habría ningún problema Y ya quedaría un bicho Si pero En turno 2 No te la devolver Porque no El que va a bajar En turno 1 Que la mate No tiene sentido Hacer nada No ahora El maná Si el maná El maná es lo mejor Pero Tampoco A cómputos finales Te va a costar lo mismo Y Kuki tiene que usar El maná ahora mismo Es lo único que puede jugar Si Kuki tiene que usar El maná No, no tiene sentido No hacerlo Me determina bastante Como vaya al inicio De la partida El Cómo juega el ángel Porque si juega el ángel La habilidad es que se puede matar Con el fuego antiaéreo Si juega La aerópolis Puede jugar más fácilmente En torno al ángel Ya que estaría rompiendo Amuletos Podría jugar El ratoncito Ese como a santo Etcétera Ya habría más objetivos Y el ángel Lo puede usar como respuesta Ya que si juegas ángel Más arbolito Vas a matar esa maíz Vas a matar al árbol 3-1 Etcétera Jugar al ángel Ah, sí, apelo En turno 2 Sería un problema Se lo está pensando Ahora mismo Kuki Está pensando si gastarlo o no Sí Yo no creo que haya Ninguna ventaja En no gastarlo En turno 5 Tampoco te ofrece nada A ver, yo Yo conozco muy bien a Kuki De enfrentarme a él muchas veces Y Y de hablar con él Alguna vez que otra Y hay veces en las que No juega cosas Por el hecho de no dar Información de que las tiene Para que La totalidad de la mano No sepas lo que tiene Sí, pero En este caso Imagínate que te interesa Bajar el árbol en el turno 4 Y si no haces esto Ya no puedes No, está claro Lo ha dicho porque No ganaba tanto Como lo que gana Jugándolo ahora mismo Porque si puede jugar En turno 3 Ángel más arbolito Y eso Quieras que no Es una gran ventaja Incluso puede jugar El arbolito más el ratón En el turno 3 Es una ventaja muy grande Haberlo jugado ahora mismo Por eso Creo que lo ha jugado En turno 1 Si no Normalmente Suele no querer Mostrar cosas Esto por ejemplo Ahora mismo Le presenta una fuerza Muy grande en la mesa Que es un problema Para Kuki Pero no puede matarlo Así que La única forma Que se me ocurre Es que deje caer El aurópolis Y ya con el ángel Lo matará Se va a convertir Ese daño Pero No hay otra opción Ahora mismo Duele Pero Puede matarlo Puede exiliarlo Pero No me gusta Pero no lo puedes Guiar en este turno Puede dejar El artefacto En la moleta En el juego Pero Te puedes jugar Hadas Y exiliar un hada Que sabes El ratón También O puedes jugar Parece que no Pero esos 3 de daño Como te pegas 2 veces 3 de daño Sería la cara Mucho Ya por eso Es que no hay que Menospreciar 3 de daño Docturno Y más aún Es un mago Que se basa en ovnis Que No tiene un daño De OTK Es un daño Que se va sumando Uno tras otro Está un turno difícil Porque hacer Aeropolis Pass Puede significar Perder la partida Y él lo sabe Si Es que también Está baiteando Que tiene el ángel En la mano Vale Decide tener Un poquito De presencia en mesa Que se la va a limpiar Ahora mismo el ladrín Porque tiene Ada más Más fuego antiáreo Incluso tiene Árbol más fuego antiáreo Y devolverse el árbol También es una opción También puede jugar El El maná El árbol Y después devolvérselo Puede devolverse incluso Este propio árbol Y jugarlo otra vez Y no estaría No estaría perdiendo nada Al cómputo final Ha salido perdiendo En todos los lados Cookie Pero ahora mismo Lo que tiene que hacer Es el ángel Más el arbolito Y eso ya Tendría que jugar El maná El árbol Y después El 3-1 Para poder matarlo Y ya sería un enfrentamiento Directo En el cual perdería El 3-1 Todo es beneficio Es complicado Es complicado La verdad que sí Está evaluando A ver si tiene Otras opciones El rival Para poder joderle Pero ahora mismo Está muy bien Cookie En esta situación Bueno aquí simplemente Bajando El ángel Y el árbol Muy limpia ¿No? Ya está Sí Es lo mejor Ángel más árbol Una jugada muy limpia Además Y tiene otro álbum En la mano Por si acaso Para turnos posteriores Ya tiene Con eso Opciones de poder robar Opciones de bajar El coste de la anies Es lo mejor Lo puede hacer Además tiene la cura De 2 Eso también es bastante importante Lo mejor que le puede tocar Ahora mismo A Cookie Es un Kurt Con Kurt Inhabilita prácticamente Todo el early Del mazo del ladrín Y es lo que está esperando También esto De intentar robar Es muy importante Y está aprovechando Al máximo El tiempo Para poder plantear Tunos posteriores Pues el ángel Ese es un problema Para el ladrín Porque han faltado Un turno Para la revolución Y sabe que se puede Estar comiendo daño Directo de la cara Muy fácilmente Si cede turno Puede incluso meterle Un aerópolis Así gratis Así que Debería quitárselo De encima Pero perder un 3-1 Para ello Duele A ver Cuántos costos Tiene Si fuese turno 5 Si se lo quitaba Muy fácil Ya claro Pero turno 4 Tiene que usar Dos Mei Para eso Porque tiene ahí El mana Pero ahora pues Si Eso es lo mejor Que puede hacer Llenar mesa Simplemente Y ya está Lo bueno de que llene mesa Es que Puede defender A tu bicho más grande De ese exiliar Es muy molesto Y no tener el aerópolis Le está pesando muchísimo No puede activar El Mearus No puede exiliar En el mismo turno Es bastante difícil Ahora mismo Lo que puede hacer Es ir a por el RNG Que sería tirar Un arbolito Tirar la cura Tirar el otro arbolito Y procurar Que salgan los ticks Hacia las hadas Pero claro Eso es muy Believer Es un 33% Y después un 50% A ver Estar los dos bien de vida Puede simplemente Curarse un poquito Jugar un árbol Así doble árbol Mami Oscar Puede limpiar algo Y sigue presionando Incluso la Evo Face Que se está planteando Me parece buena idea Yo creo que no va a ser Evo Face Va a ser Evo Para matar al árbol Y así Potenciar 100% En la limpieza de mesa Ahí está Limpieza de mesa Y deja un Mearskin En el preparado Guay Tiene ratoncita Pura ratoncita Para luego Pues tiene ratoncita Ahí está ya Perfecto Exacto Tiene ratoncita Ya te decía yo No se iba a gastar la cura Es mejor esto Y así Tiene dos exilias en la mano Que les puede sacar partido Por fin La ratoncita Parece que no Pero sigue siendo un robo Más Es por 4-1-4-3 Que te habilita robos Y tiene que quitarse Ese ángel de encima Tiene un montonazo De dadas Y tiene dos Mei En la mano Cosa que Cookie no sabe aún Ala Ya sabe que tiene una Mei Eso sí Sí Lo que no sabe Es que las tiene todas Eso es lo que no sabe Puede hacer un turno Muy bonito Ahora Cookie La verdad Está siguiendo Comiendo daño A lo mejor Se le podría tocar Se iría a un Kurt No toca Entonces puede tirar A través de la De la ratoncita Ratoncita Evo Juegas la cura Te juegas un árbol Metes un ratón Y limpias Ni siquiera Necesitas limpiar todo Con limpiar dos hadas La evolución hada Y la que no Ya estaría worth it Bueno Puedes limpiar todo Recuperar un PP Bueno Sí Pero solo tengo un árbol Exacto No puedes hacer más A ver Yo lo veo bien Uh Le ha salido bien Y le ha salido bien Porque le ha tocado tromear Orskine Puede jugar Mi Orskine No No puede hacer Lo que yo pensaba Si evoluciona A la que acaba De meter uno Dos Puede exiliar Toda la mesa O eliminar Toda la mesa Y le pegaría De uno A la cara Sí Y ahí ser Que el bienvenido Juanex También Ahí está Va a intentar Limpiar lo máximo posible Perfecto Minimizan la posibilidad De daños a sus bichos Y Sacerdote Y sacerdote En verdad es que Le está pesando en la mano Son huecos Que no va a tener Para jugar a la ratoncita Con seis cartas En la mano Ya puedes jugar a la ratoncita Con más tranquilidad Mira que carta más buena Dentra de top deck El tercer árbol Sí Es lo mejor que puedo hacer Le falta algo Le falta un Omnis O algo Para el siete La verdad Algo así Le falta que No ha tenido La que genera hadas No ha tenido La que te genera Los fuegos fatuos Y el Omnis Necesito estas tres cartas Para poder ganar O Una combinación De dos de ellas Pero probablemente Que este Omnis Entra en la combinación Ahí está Limpieza Y llena la mesa Lo que no sabe Es el destrozo Que le va a hacer La ratoncita Le va a hacer un destrozo Así que Le va a dolar Le va a dolar No Tiene la ratoncita Ay va Dios Digo Kuki no tiene Kurt Pues ya está ¿Perdona? Ya está Y no tiene ni que evolucionarlo Yoritomo No lo tiene ni que evolucionar Cuando no da Ostras Y si no lo evoluciona Es un turno brutal Sí, sí, sí Porque sabes Que se los puede matar Kurt y cura Y ya está Y limpia todo Y puedes jugar Incluso un árbol No, el árbol El árbol de coste cero Te lo guardas Para la ratoncita Ratoncita Mucho te gustan los conejos En Galicia los comemos Al chocolate Se hace un Un cocido al chocolate Que queda bastante rico Pero sí Ahora mismo lo que hay que hacer Es eso Porque no creo que quiera Gastar una evolución Teniendo la ventaja De evoluciones que tiene ahora mismo Con Kurt No es fácil de quitárselos Sabe que ya no tiene Más árboles De los de 3 de ataque Que tienen vestida Tiene que gastar evoluciones O tiene que gastar un ovnis Y limpiando toda la mesa No podría jugar un ovnis Porque no tiene ningún fofato Como mucho le metería Uno de los lobos Y entonces Ya perdería potencia El ladrín Y él lo podría contestar Con una evolución Evolución a la ratoncita Podría matar a ovnis fácilmente Ahí está Kurt Y cura Perfecto No tiene nada que hacer Nada más ¿Dónde qué? Bueno, tengo la garganta Un poco tocar ayer Ayer es que estuvimos Hasta ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las dos y media? ¿O por ahí? ¿Hasta las dos y media? Por ahí no Hasta las dos y media No toco bien la bestia Eso Eso cambia un poquito las cosas Muy buena Además que En este mazo de forestal Es tan fácil Jugar las dos cartas Para que salgan Con el más dos más dos Sí Es increíble Y ahora Si le toca Un Kurt Ya lo revienta Incluso con la ratoncita Puede hacerle un destrozo Shiva No es la mejor carta Ahora mismo A ver ¿Cómo se lo puede montar? Tiene un árbol gratis Y con otro árbol No podría matar a esa A tres De culo Es que claro Si tira otros dos árboles Para que el ratón Pueda matar a la Abella No tendría capacidad Para exiliar a bestia Tiene que evolucionar la hora Ya que está el ratón en juego Puede jugar el resto de árboles Tranquilamente Y limpiaría todo Y a ver si con suerte Le toca un Hechizo del hambre No Va a hacerlo así También parece bien A ver Le queda un suficiente Maná Pues va a dejar un ratoncio Bastante chulo No creo que vaya a gastar Todo el mana en él Jugará un Miorsken Para finalizar el turno Para que haya división de daños Y la Anies Podría llegar a jugarla Aunque no me convence Porque ahora puede ser un turno En el que Te juegue algo de coste 1 Y aparte te juegue también Un Omnis Pero si quieres tanta potencia de daño Como la que acaba de hacer ahora Pues sí Puede ser jugado Y no tiene Omnis Algo me dice que ya ha perdido Sí, se rinde Ahí está El Adrien sabe reconocer muy bien Cuando no tiene posibilidades Este mazo Este mazo de Claycar Es increíble Es que La capacidad de robo que tiene Mitiga las flaquezas que tiene el mazo Porque tú lo puedes notar mucho Cuando no tienes capacidad de robo Cuando no puedes romper árboles El mazo Como que no tiene fuelle Pero en cuanto tengas algún que otro árbol Para tal Y la ratoncita Es la mejor máquina De romper árboles ¿Sabes qué hay? Pues Agüita Por supuesto Por supuesto Por supuesto A la segunda también Y a ver Con que nos viene ahora Negromante Ha cambiado de mazo Ahora mismo El Adrien Para ir con su mazo De Clerical A ver si se la devuelve Pero Negromante Tiene posibilidades Para enfrentarse a él Pero ¿Qué está haciendo? Se ha quitado El hechizo del hambre Y una Añez A ver Son dos cartas Son dos cartas Que él tiene una campana Es tu forma de ganar la partida Pero también Son dos cartas Van a estar muertas en la mano Y quizás está pensando Que es Sí, pero al menos Dejate a la Añez Al menos dejate a la Añez ¿Qué? ¿Segundo o primero? No lo digo a ver Es que es importante Pues si ahora es segundo Tienes que relacionar Va a tener No sé Puede que no esté mal Quitárselo Yo creo que En la pantalla esta De espectador Deberían ponernos Cuando están seleccionando Las cartas Quien es primero y segundo A ver si les mando un mensaje A C.Games Cuando termine esto Si me acuerdo Y Viridia Viridia no es nada bueno Tener ahí en mano inicial Parece una tontería Pero el Mulligan siendo Primero y segundo Es que iba segundo De Lederling Iba segundo De Lederling Tenía un montón de robo Sí, pero imagínate Que el rival Empieza con una serie Muy agresiva Y tú tienes A dos cartas Y por tener A dos cartas No puedes Defenderte un poco Así que Tenías El hechizo del hambre El hechizo del hambre Lo puso de forma defensiva También Puedes mitigar Mucho daño con él Piense que son Cuatro de daño Puedes matar Casi cualquier cosa Yo no lo veo mal quitárselo Y tampoco veo mal quedárselo Son simplemente formas de plantearte En la partida Ambas son correctas Bueno, el juego Lo ha castigado bastante Robándose ahí La Europolis Y otra campana Pero bueno Esa campana Sabemos que puede ser Una segunda activación Para un Kurt Y eso Hace bastante bien Vale Lo bueno que tiene La Europolis En mano Es que la puede usar Al ritmo que le apetezca Como sorpresa Incluso Puede tirar La Europolis Y el de exiliar En un entorno cuatro Y el rival No se lo esperaría Eso también es una opción Ahora Kuki Debería jugar El carnero La otra Cuando consiga Las sombras suficientes Va a tener Mucha más utilidad Aparte Su evolución Es muy muy buena Yo por eso Creo que se la ha quitado Porque no quiere Tener cartas muertas Ahí Y dice Bueno ya Es mejor que me entren Y tener cartas útiles En turnos bajos Una ane Es un hechizo Al menos son útiles En turnos uno No doy tres Ya pero siendo segundo Que vas a duplicar El volumen de tu mano Pero es que va a perder la partida Por decir Tengo ya el combo Es que No puedes Arriesgarte A perder la partida Es que siendo segundo En la mano inicial Que tienes Hombre Ahora ha salido bien Porque ahora tiene una anis Y puede bajar el coste Mmm Tiene que jugar a la Europa Ponéis de mano Bueno Lo que acaba de hacer El ladrín Es un poco pillo Fíjate Acaba de robar Y estaba spameando Unveneable Unveneable Como Jova Me acaba de tocar esto Como Tengo una cosa En la mano inicial Que no era esta carta Que te estoy jugando En el momento Te estoy jugando El top deck Que me acabo de hacer Eso Implica un poquito De No Tiene una carta mejor En la mano inicial Ese tipo de información Yo la daba falsamente En algunos torneos En físico En juegos de cartas físicos Y te sale muy bien Si lo sabes Interpretar muy bien Aquí como te comunicas A través de una máquina Cuesta un poquito más Meter las fullas mentales Pero Es una muy buena opción Uff Que buen Kawain Es la cosa más potente Que tiene A la hora de exiliar algo Divide la fuerza Pero tu has visto La cara de Kuki Tu te crees Que le va a engañar No Ha visto esa cara Kuki no le engaña a nadie Es ingañable Si hay veces En las que Ya te digo Pierde el turno uno entero Para meter Eso de No Es que tengo muchas opciones Y segunda campana Tiene muchas ganas De robar Si la nota A ver si Tiene el problema De que robara Demasiado después Pero bueno Tiene un ángel Y un árbol ya Difícil es que pase También habilita De que con eso Tiene asegurado De que el ratoncito Puede tener asalto Sin retorno Y es una capacidad De respuesta Muy muy buena Si es verdad Una persona Nunca vi nada Tan serio Con gorro de navidad Voy a dejarles un poquito El gorro de navidad Es como su gorro De pensar Le da Y poder Para pensar Me calienta La neurona Me calienta A ver Podría no jugar No jugar nada Pero Claro Teniendo en cuenta De que puede exiliarte cosas El Caguay Tenerlo ahí Como amenaza Pues es un Es un problema Pero claro Va a robar infinito O sea No jugar nada Yo lo veo Simplemente Yo lo veo Porque tiene a Es que tiene al nivel Para sacar la partida En turno 6 Al árbol ese Tiene ahora en turno 5 A Cerberus Si Vale Juegas ahora simplemente Vale Quiere potenciar a la Cerberus Es que no hacer nada 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 Está bien Porque potencia a la Cerberus Y Lo que le ha tocado No es nada Óptimo Ahora mismo A Ledring A ver En verdad Puede limpiar toda la mesa Porque puede hacer El caballero Más El ratón El ratón lo estampa Con la 2-2 Y el caballero lo evoluciona Se convierte en un 4-4 Estampa contra Caguay Y le quedaría como un 5-2 Al final del turno Es la mejor opción Creo yo Y tiene árboles de sobra Para la ratoncita Más adelante Ahí está Incluso Tendría Eso Jugar al árbol Porque necesita Tener la mano Bastante limpia Para todo lo que va a venir Y la ratoncita Recordemos que también Te mete cosas en la mano Así que Hay que tener cuidado Con clerical ahora mismo Porque se te En quitarse carta Para eso Mismo que tú dices Además el árbol ese Ya no le sirve Ya no le sirve para nada Ahora mismo Cerberus es un powerplay Muy bueno Pero Creo que El malice Te compromete menos cosas A ver Cerberus Cerberus llena mesa Pero Te tienes que estampar Cerberus Lo malo es que tiene 5 de ataque El bicho Si hubiese 4 de ataque Lo haría sin pensar En el gano ¿Y qué estampas? A Mimi También puede jugar Lubell Y limpia directamente Con un gato Y esperar a ver Que te toca Con el tick Porque Tampoco tiene una mano Muy 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 ¿Qué tiene? Le da un arbolito Para luego Y si el gato Le da otro arbolito Se ha andado Y puede ciclar un poquito más Es a tot No En verdad Lubell es la mejor opción Porque fíjate Que solo ha jugado un árbol Y tiene una 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 magna en la mano Así que empezar a jugar árboles No le sería una mala opción Pero bueno Si hace esto Podría incluso jugar tot Por la opción de robar Exacto Bueno Un dañino más a la cara Y queda ahí tot Esperando a que la pueden auxiliar O no A ver que le toca Buah Tiene a Kurt Tiene a Miauskeng Madre mía Pues no tiene prisa Ahora mismo Puede jugar ángel Árbol Ángel Y eso Empieza a tirar árboles Y hace daño Doble ángel y árbol Para solo gastar un árbol Limpia Y son dos daños a la cara Está ahí Está la partida No muy rápida Aunque puede Correr En cualquier momento Fíjate la mano que tiene el Adrien Se ha comprometido Ha comprometido muchísimo daño Ahí El Adrien Dos ángeles en juego Para jugar un árbol Y hacer dos tics de daño Solo Como te los limpie Es un punis muy grande Pero claro Es que el resto de la mano Es daño Menos Kurt El resto de la mano Es daño Está claro Daño no le va a faltar O no debería faltarle Y ahora Debería jugar A la loca De los gatos El Cerberus Ahora mismo Es que no le puede sacar partida Si Y además se queda perfecta Limpia todo Cicla Todo evolucionándola Es la única Eso rezando de que Si le toca con el primer gato Un árbol Entonces triunfa Pero claro Es el RNG Aún así Bueno Salud De otra forma Tiene un árbol Si Tiene un árbol Estoy tonto Limpia limpia Si estoy tonto Es verdad Pues limpia todo Y son dos sombras más Dos No Tres sombras Más Más Últimas voluntades Y un robo Yo creo que va a ser eso Lo que pasa es que está Ah no Pues va a hacerlo con Cerberus 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 Sebo Está poca mala Lo hace pensando en un posible Kurt Tal vez Puede ser ¿Quieres sacarle el Kurt ya? O los Exiliar Ahora mismo podría hacer Miaursken Chocarlo con Mimi La cura Jugar el árbol De coste cero Es que la ratoncita Creo que se la va a gastar En turno 7 También es una opción Ahora jugar la ratoncita Más la cura Y meter Un Dos ratones O un ratón De Dos Dos Pues parece ser Que va a hacer Kurt Porque si pega la cara Yo creo que si Si pega la cara Es Kurt Tiene la entrada La cura Ah pues no No, no No lo va a hacer así Va a estampar Miaursken No Doble Miaursken ¿Y ahora Kurt? Bueno Primero Pero tiene que sacrificar uno Y así Kurt no lo estampa Y haber jugado otro Miaursken Implica de que Es muy improbable Que te muera algún bicho Con los tics de Coco y Mimi Además aprovecha el ángel Para hacerlo de daño a la cara Que eso Buah y le salió repartido el daño También han sido bien aprovechados Pues ahora Loca de los gatos Y una cura Lo menos que se quedará Un árbol sin jugar Y eso duele Porque el Magna No le puede sacar partido Ahora mismo Y es que está a 13 vidas Ya Un gato Con 13 vidas Se la está jugando mucho Al menos está jugando Todos Miaursken Que esos son daños impares Muy fáciles de meter en juego Pero sigue estando ahí el peligro A ver si el tic va al ángel Nada Un árbol Lo va a jugar a los árboles Estos normales Así tiene más árboles No está mal Va a morir Si o si el Kurt Y mete el segundo gato Por si acaso le toca El buffo de Miaursken El buffo de este gato A ese gato Y mata a Miaursken gratis Si no Lo estampa contra el ángel Y ya está Si le toca el tic de daño al ángel Vale Ahora tiene que rezar Porque le toca el tic de daño Al ángel Y le toca árbol Le fuerza a gastar La última evolución Qué pena Le toca el orden Al revés De lo que él quería Pero bueno Tiene 3 curas en la mano Así que 3 curas Más que ha jugado Suficientes arbolitos Es muy muy bueno De cara A esa magna Que fíjate El combo de Annie Más la ratoncita Es increíble Pues como que ya ha ganado Sí Y encima puede incluso Con la evolución limpiar Que habilita el hueco Habilita el hueco Uno para El hechizo del hambre No ¿Para qué? No creo que pegue con las dos No no Que ya tiene daño No tiene 4 y 8 12 No le falta uno Sí A preferir dejarlo uno de vida Está bien A uno de vida No se puede levantar Y menos en evoluciones Nada Pues esto es el 1-1 Porque no No hay opción Ninguna Para que pueda Sobrevivir a esto No hay nada Que tenga 4 de daño En su mazo Que lo pueda jugar así Porque sí Le faltaría una sombra Para que entrara a Isa Pero tendría que activarla De todas formas O sea Imposible Sí Imposible A ver Le va a quedar El Magna en juego Pero claro Te la va a matar Con cualquier cosa Buah Tot Tot ahora mismo No sirve para nada A ese Buena Magna Sí Porque ahora le queda Un guardián Con bastante culo Pero tiene toda la ratoncita Tiene exiliares O sea Ya ha perdido Ya lo mata Con el priest Más Porque no puede matar El 4-5 Ya está Limpia con el amuleto Jugando ratoncita Primero Y ya está O ni eso Puede jugar los dos monjes Y ya está Incluso podría jugar Los dos Que valen 6 No me acuerdo Cuanto cuesta 6 vale Como criatura Y 2 como moneto Monje 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 Bueno El empate Madre mía Esa estaba menos igualada Que la partida anterior La verdad Balanceado Balanceado No podíamos llamar A partir de ahora Si queréis Balanceado Va Pero eso ya lo sabemos Todos A nivel competitivo Clerical Es muy muy fuerte Tiene demasiado Es demasiado bueno Atacando Mientras Mientras Tiene las curas naturales Al ser clerical Eso lo hace Esa onda Esa onda Es muy muy fuerte No pierde defensa Ganando agresión Santa Santasaurio Estamos en California Estaba comprobando que el Discord funcionara bien Y vamos a llegar con la siguiente partida Ahora si que tenemos un Mirror Que hasta ahora no nos lo habían presentado Y ya se hacía de rogar Ahora veremos cuál es el mejor de los dos forestales Forestal de Reino Carachas Contra Contra Omnis Forest Midrange Nature No Es tempo Es tempo Más que mis raids Tempo Midrange Nature Patata La mano que tiene el ladrín Es para tirarla por el red 13 Pero La que tiene cookie Es demasiado buena La que tiene cookie Me la quedo Puede incluso quedarte un monster Pero no Yo me lo quedaba Fíjate que el ladrín Si por si me entras ya Directamente La roacha al uno No creo que sea tan greedy Fíjate que el ladrín Está mirando de rojillo Todo el tiempo a cookie A ver que relaciones tiene Pero tiene el peor rival Para mirar las relaciones De todos los que hay en Europa Así que Ya le ha tocado esa mano Y esa mano te toca a ti En un stage Y yo creo que brincas Como si Yo que se Como si fuera tu cumpleaños Mira Mano Yo creo que Cookie tiene la mano Que ya eres con Roach Tiene una carta Que te busca Roach Y dos bouncers Bueno se ha cambiado Madre mía Otra Hostia otra lisa Que bueno Estoy demasiado fuerte A ver Solo tiene un bouncer Ahora mismo Un levantar Si El otro se la ha cambiado Porque Porque ha intentado eso Dice Bueno ya voy a intentar Mejorarla Y que me entre Caracha A ver Teniendo Teniendo Una lisa Ya Tienes todo lo que necesitas Y encima que El levantar sea Un arco Yo creo que ha hecho bien Imagínate que le llegue Entre la reina o Caracha Es que que Lo que tengas para levantarte La reina o Caracha Sea un fuego antiaéreo Es demasiado bueno Demasiado útil para todo El fuego antiaéreo Buah Yo creo que es lo que ha hecho Bueno Yo creo no Es lo que ha hecho Que Roach Se juegue con esto Si por eso Se ha reeditado Si no Era bastante difícil De jugar Habla como un bouncer Y lo han sacado Posiblemente Lo mejor Madre mía Otro más Aquí supongo Que juega el amuleto Porque no lo va a jugar En ningún momento Porque va a ser turno De Lisa Luego va a ser Lisa Roach al 4 Luego va a ser Roach No se que Ese amuleto Juegalo ya Mítica 2 de daño Que eso está bien Si Y mirad Ya tiene las 3 La tiene las 3 Ahora Teoría no Porque con la Lisa Se va a buscar la otra Ya tiene las 3 Más 2 bouncer Eso ya son Y el Adrien Que está buscando Como un desesperado Ya está Ya tiene todo Otro bouncer Venga ya Te das cuenta Que puede limpiar Ahora Tranquilamente Sí Pero yo creo que va a jugar A ver Tiene Tiene muy poco daño Ahora mismo El Adrien Como para preocuparse Así que Lo mejor es tirar Lisa Y ya está Si te la quieren matar Que es un problema Para el rival Matarla Pero tampoco es malo Jugar Un Roach y limpiar Tampoco No pero De cada una Empieza que Hace 3 puntos de daño El rival va a intentar Potenciar a las cosas Que tengan 1 de daño Hasta 3 Para que las rinocardias No puedan chocar Entonces es mejor el fuego Anterior En esas situaciones Eso es tan claro Lo de la Lisa A ver Tieniendo el Roach en la mano Y teniendo tantos bouncer A empezar a abusar ya De subir y bajar Porque el siguiente Tú no vas a ser Lisa Roach Eso seguro Pero este tú no puedas ser Roach Y empiezas ya con tu mecánica Lo malo que le queda impar Pero da igual Tienes un Mira, mira, mira Eso incluso está bien hecho Porque va a correr tanto Y sabe que tiene 2 más Eso está perfecto Eso está perfecto Si además El siguiente turno es Lisa Más rinocardio con evolución Y eso es imparable Aún encima está obligado a matarla Nuestro querido Eladrin Al menos va a empezar a jugar ahí Alguna cotonadera Una de las plateadas Que está en balance Sí, básicamente La que permite Que este mazo exista Por así decirlo Porque si no El mid game Está bastante flaco Con todas las clases Después viene Kurt Y hace jaja Pero bueno Aquí está Lisa Y rinocardio Para matarla Y ya está Y otra cosa Este turno es Típico Pero es que fíjate Gracias a lo que ha hecho antes Ya lleva 3 jugadas Y estamos hablando De turno 4 Eso significa que En turno 5 Ya va a llevar las 5 jugadas Y en turno 6 Va a tener letal En turno 5 Ya puede pegar a la cara Si quiere Todo por haber hecho Esa Esa rinocardia Y dejarla en mesa La opción De tener letal En turno 6 Es tan brutal Que es que merece mucho la pena Y la única cosa Que podría acelerarlo Incluso sería Que se la tote Sin tener que usar a la Lisa Son 3 mandas Muy Muy útiles Y con 2 de volver Ya tienes el letal Prácticamente siempre Aunque solo tengas una rinocardia Con que esté cargada Prácticamente es letal Siempre Y ahora que juega ¿En la dica? Sí, cuál es la dica La dica es lo único Que puede hacer ahora mismo La dica evo Y punto Y le he pegado a la cara Bueno, 3 Aquí se está planteando Aquí se está planteando Y dice La evo gratis O Paso Bueno O pasa Prefiero que la edil Se está oliendo Se está oliendo Que viene Vienen la rinocardia fuerte Sí, por eso Tener 2 bichos con 4 de culo Es muy beneficioso Madre mía Tiene ahí Lluvia angelicales Las que quiera Ahora puedo jugar Rino Karacha Rino Karacha Más la evolución Son 2 Y puede hacer un removal De costa 3 Si quiere A la dica la puede matar 4-4 Y suicida La 1-3 Es más Fíjate una cosa Si esa lisa La choca contra la dica Puede hacer Rino Karacha Fuego antiaéreo Mata la dica También Ahí pasa Rino Karacha Barrage Rino Karacha Me la devuelvo otra vez Rino Karacha Evo La verdad es que puede jugar Incluso 3 Y ya estaría todo Prácticamente activado Lo único que se quedaría Sin devolver Sin cosas para devolver Se habría devuelto Una al final de turno No, pero ahora Lo que puedo hacer es Rino Karacha Rino Karacha Fuego antiaéreo Si se hace eso No tiene la tarde Al siguiente turno No, lo que tiene que hacer Ahora mismo Rino Karacha Fuego antiaéreo Alada Y está para Lisa Lisa te buscará Otra Rino Karacha O no Cuando ella muere Te buscará El elfo Si Te busca el elfo Y el elfo es muy necesario Ahora mismo ¿No? Que curioso No se ha querido No he querido No he querido limpiarla Ah, es más daño a la cara No está mal Porque piensa que no es 20 El daño así De buenas a primeras Nada más completar el combo Y no ha atacado con Lisa Y no ha atacado con Lisa en ningún lado No Le ha traído ni a la cara Lisa no ha hecho nada ¿Lisa ha atacado la cara? No ha atacado nada Creo que no Se ha olvidado Sí, no es que importe Pero no le ha atacado la cara No sé Si es parte de su plan Por algo Simplemente me 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 sorprende A ver Si está a 17 vidas Es mejor que si está a 18 Pero bueno No sé si hay alguna ventaja De que está a 18 No lo entiendo Rino Karacha Cuando entra en juego Con la posibilidad De pegar a la cara ¿Cuánto pega? A ver Son 6 Son 7 más 8 O 6 más 7 Son 15 Con 15 vidas Si te pueden matar Con la de 7 y de 8 Por eso Por ejemplo Pero tiene que llegar a 7 y 8 Yo hablo de Los Rino Karachas normales Nada más conseguir La posibilidad De pegar a la cara ¿Cuánto ataque tiene? El 6 6 6 más 7 Son 13 13 Entonces De 13 al siguiente nivel Es donde está la diferencia Da igual Uy Le ha tocado el área Omnis no está mal Ahora mismo Si da igual Pero claro Es que Lo que me ha resultado curioso Que no le pega a la cara Simplemente Aunque da igual Y ya estaría El Rino Karacha Y mata No tendría ni por qué evolucionar La misma El Rino Karacha La mata con el fuego antiaéreo O no 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 Es mejor Es mejor evolucionar El fuego antiaéreo Es mejor tenerlo como respuesta Fuego antiaéreo Ya para ganar Ahora con la evolución Tiene que limpiar Pero tiene que limpiar Está 6 de vida Si si Tiene que limpiar Si no se muere Fuego antiaéreo Es que si no se muere Y Evolucionar a Lisa Tal vez Si Es la única forma Que tiene que limpiar Porque El Omnis está ahí Pero Omnis pega de 4 Madre Otro Omnis Pero ya gana El siguiente turno Si porque no tiene guardia Ninguno Sin guardianes Lo siento hijo mío Pero nada Si tiene un bouncer Tiene un bouncer Más lo que se robe con él Si tiene Irene Pero Irene no tiene guardia Bueno Puedo hacer muchas opciones Puedo llegar a sacar Irene Con guardia A ver Piensa que tiene Lisa en la mano Si si Puedo llegar a sacar Irene Se va a conseguir A la otra Rino Karacha Y tiene un devolver Ya tiene letal Puedo sacar Irene Con guardia Ok Que ya tiene letal Con 7 manas Con que tengas Un devolver Irene no tiene guardia Si tiene que jugar 4 cartas Irene no tiene guardia Si no juega las 4 cartas A ver Que lo ha hecho No tiene guardia Tiene guardia con la Evo No he hablado mal Esto inhabilita De que pueda matar Este turno Ufff Pues tiene que estampar Una Rino Karacha Ahí Es la única forma No No tiene guardia Gana guardia A ver si hablamos bien Estas pidiendo mucho Ya por defecto No tiene guardia Estas pidiendo mucho Estas pidiendole mucho Es un cabrón Hombre Y él no tiene pene No puede sobrevivir ¿Verdad? Con 3 manas Solo puede devolverse Una vez La Rino Karacha Tiene que estamparla Pues Pega la cara Una vez Se la devuelve ¿Cómo ha cambiado La cosa Con lo que Estás corriendo? Es que OVNIS Es muy duro Porque Como que tengas algo En la mesa Tiene para 2 bichos Le pasa que es Su última Rino Karacha No Es su última Rino Karacha No, no Tiene otra más Si se la busca con Lisa Tiene otra más Si se la busca Con una de las 2 Lisa Que tiene en la mano Vale, vale Que tiene otra Tiene que pegar a la cara Devolvérsela Y Y sacrificarla Devolvérsela Oh, no, no Tira el área El área El área pega Remolino Remolino es mejor Porque limpias todo Si, el remolino es mejor Ya que se te va a morir Bueno, todo 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 no No te mueres de OVNIS No te mueres de OVNIS Te mueres de eso Ah, ya está Letal Pero tienes un árbol de coste cero ¿Qué dices ahí de Gasp? Que ira Justamente ese hada Que no muerde Al final un hadito es el que la ha ganado Se ríe Se ríe Que ha tenido Ha tenido un top deck Que flipas Pero bueno Ya sabemos los problemas que tienen las reino carachas Es un mazo que está Todo el tiempo en torno a una cosa Y su mayor problema es los guardianes Y en este caso los guardianes han sido lo que las ¿Cuánta Irene ha jugado? ¿Dos o tres? Creo que es la segunda Pero es la primera que puede jugar con Con la evolución esta Es muy importante No tiene tanto picho con guardia Lo que sí que jugó fue lo de Villa y la bestia Y eso le partió por la mitad Antes yo no puedo hacer nada Veremos perder al hombre del gorro de navidad Es difícil verlo perder Es como Un Pokémon legendario Sí, esto Debería ganar los Rouches A menos que se haga El nigromante súper agresivo Y se lo lleve por delante Y el otro se lo pueda Tragar Ya que pasa algo así Sí, sí Tienen que ganar con todos los mazos Esto es largo A ver Las partidas con Cookie Es muy controlador De todas las partidas Es bastante complicado Jugar contra él Tienen que ir controlando A ver que vaya todo bien Que he visto como un pequeño bajón Ya duró siete horas y pico Casi ocho horas Sí, sí Tenemos mucho tiempo por delante De eso no os preocupéis Madre mía Le está costando ya el ordenador mover todo esto Bueno A Cookie hoy Eso de jugar de esa forma Vale Pero es que le está Empezando a poseer ya El espíritu de Cookie De Onion Ship Y aquí Podría haber jugado La Rino Karacha En turno uno No hubiera tenido un problema No sé por qué no lo ha hecho Bueno, sí, sí Sí que lo sé Está jugando contra nigromante Nigromante puede jugar a tu perro Y te humilla Está bien pensado No, no haberlo jugado Es lo mejor que podría haber hecho Es un buen perrete Y ahora en turno dos Sí que puede jugar a Rino Karacha Más el bouncer Tiene ahí el explorador Que está muy bien Sí El señorito del páramo Tiene una curva bastante buena Tiene una curva ahí buenísima La curva estupenda Lo que le falta son árboles Sí Bueno, ya entrarán Ya entrarán los árboles No, a ver Tiene Con el del páramo Tiene un árbol asegurado Wow Otro más Perfecto Y a ver que te toca Kuki Si te toca un elfo No te sostienen las cosas Pero al menos Podrías jugar un pelín más tranquilo Aquí pasa el típico turno De Rino Karacha Me la devuelvo Sí Es que es lo mejor puedo hacer No, es que No hay otra cosa mejor Y no tienes ningún punis Por ello Además estás robando Pero Pero a él siempre Él siempre se toma No, mira Va a hacer turno rápido Pensé que iba Vamos a seguir pensando A ver que le toca Otro tiro Otro ramo mal A ver Pueden ser importantes De cara a cuanto más De la partida Por las nubel Y cosas así Pero no tiene guardianes El mazo de Eladrin Así que Tiene que ir lo más rápido Que puede Y ya está Y punto El mazo de Eladrin Es más interactivo Necesita chocar con cosas Necesita que le mueran cosas Bueno Esa Aisha En este enfrentamiento De un concreto Le puede sacar partidos Y la juega Es un 4-4 Al fin y al cabo Aquí puede hacer Otro turno De Renocaracha Me la devuelvo Tranquilamente No sé Yo creo que son turnos cómodos Mira Renocaracha Me la devuelvo Mira Renocaracha Me la devuelvo Sí Es correcto Es más Yo me la devuelvería Con el elfo Por completar turno Claro Porque él te entra mejor En curva Y encima Choca perfectamente Contra el bicho Que hay en mesa Sí Pero es que a lo mejor No quieres que choque A lo mejor No quieres que tenga El árbol Pero yo creo que sale Muy retable En este turno Al final Ese tío va a morir Y lo choque Mientras no te pega La cara Como el siguiente turno O sea Una Una lisa Lo que le toque Nos vamos a reír Oh pues Aquí supongo que El exiliar A ese bicho Esto es exiliar Sin duda Sí Ese tío es un problema Y el siguiente turno Es turno de evolución Está eliminando Dos bichos Está robando cartas Y es turno de evolución Todo lo que necesita Y no lo puedes matar De otra forma A no ser que gastes El hechizo Y no podrías jugar El turno de Renocaracha Y matándolo Como el hechizo Lo único que habilitaría Sería que le entre un zombie El siguiente turno Y activaría Una última voluntad Esto es exiliar Y a ver si te toca algo Como una Renocaracha Una lisa Hay mil opciones Exactamente O Un fuego antiaéreo También te vendría muy bien En este enfrentamiento Algo de costa 2 Si robas algo de costa 2 Para combinar Turno de Renocaracha Me lo devuelvo Renocaracha Evo Algo de costa 2 Un buen turno 5 Eso Mira por ejemplo eso Ostras Un buen costa 2 Algo de costa 2 Casi 5 de daño Un remolgo buenísimo Es el mejor remolgo que tiene Y además es muy bueno Que se la haya exiliado Porque ahora Kaui No lo resucita Correcto Y ese bicho resucitarlo Es molesto Si porque son Bichos constantes Daño constante Y que siempre lo puedes evolucionar Para que te pongan un 4-4 Y el 4-4 ya es un problema Si 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 Muy muy bueno Aquí Aisha a la cara Como un campeón Claro que no Es lo mejor que pueda ser Si Y me haciendo Kaui Doble Kaui realmente Así ya tienes asegurado Que te va a volver a alguien Lo único que le faltan Son sombras Que bueno Lo puede conseguir Con el malice Fácilmente No pues esto es Lo que hemos dicho Rhinokaracha Me la devuelvo Rhinokaracha Evo Y el hechizo de 2 Para matar a Aisha Y ya salía Creo que es bastante Claro Si si Es lo que hay que hacer También puede contemplar otra cosa Que es exiliarla Si la exilias Tampoco la resuite Hostia Eso Eso también está bien pensado Porque si la exilias Estás robando Y juegas una Rhinokaracha Tú A ver Yo no lo haría porque La alternativa Es jugar Dos Rhinokaracha Este turno Ya En vez de una Pero puede que lo haga A ver Puede hacer eso Y Rhinokaracha Evo Tampoco está mal Lo que pasa es que yo creo Que la otra jugada Me gusta más Aunque Puede arrastrar a Aisha Bueno Si me ha laggeado Un momento En directo Puede pensar eso Si bueno Vamos a quitarle Resurraciones buenas Al Kaui Si solo llevo una Aisha En el mazo Además Le está quitando Como una Winkondition Para la No Va a hacer la jugada De más Rhinokaracha No Mira Colisa Tampoco está mal Si porque La jugada De hecho la puede volver a hacer Exacto Y no gastas evoluciones Y tener dos Rhinokaracha Es como tener un Bouncer Solo que con más Facilidad de aplicación A mi me gustaba más la otra Porque gastaba ya la Evo Y tenía más avanzada La Rhinokaracha Vale Aquí viene Pero no tiene sombras Para activarla Pero al menos entra Y que entre en juego Ya es una pequeña amenaza Madre mía Está yendo Lo más rápido que puede Y si entre turno Tiene otro Lo que a Wayne Y ahora da igual Que la exilie Porque ya ha tocado Cementerio O sea La puede resistar Toda la vez Que le haga falta Para exiliarla Tiene que haber sido El turno anterior No hubiera sido mala jugada Haberla exiliado Y haber jugado El Rhinokaracha Hubiera sido también Muy buena Yo creo que Yo personalmente La hubiera exiliado Hubiera sido Era una jugada Bastante buena Vale Lisa Y Rhinokaracha Bounzer No Evolución Y ya está No creo que juegue la otra No ¿Para qué? ¿Para qué le vas a usar? ¿Para qué? Se ve A mí no me gusta Ah Que sí Que se te queda Gastar todas las papeles Pero Sí Pero ahora le habilitas De que pueda chocar cosas Incluso Es que no Que la vas a perder Y no tienes Bueno Tienes Drago En la mano Sí, pero Ahora el Adrín Ahora el Adrín Puedes jugarte Kawain Con evolución gratuita O Luvel También tenemos que tener en cuenta Que está a 12 de vida Y él está pensando Voy a correr Porque si no me muero Pues ahora Pues ahora el Luvel Entra finísima Y si este turno Tiene el Luvel Más árbol Y encima puede matarse El Lobillo Sí El Perro Gato Cuervo Paloma Y le ha tocado lo mejor Que ha podido haber tocado Que es el Buff Que no os he dicho Que soy un problema Mira ahí viene Elisa Claro Elisa Tiene que venir a matar a una Elisa Está bien Claro Por eso ha hecho esa jugada Porque sabe que levanta una Elisa Si o si Y con 7 manás ¿Puedo hacerlo? Sería Juego Rino Karacha Me la devuelvo Juego Elisa Ha gastado 5 manás Puede prepararse ya En la talpa El siguiente Ya pero se va a morir Él tiene presente De que se puede morir Si tiene otro Cawain Se puede morir Hombre Puede matar Puede matar El 4-3 Pero entonces Si yo creo que puede jugar Elisa Matar el 4-3 Jugar la Rino Y devolvérsela Y el siguiente turno Yo creo que ya si Debería Con el bouncer Que no he contado Cuántas lleva No, no puede hacerlo Todo eso Tiene solo 7 manás ¿Dónde lo bata? Si, el chip juega El Red Mobile Sí Son 3 Otras 3 Y se la devuelve Y evolucionando Lo dices Se la devuelve con la Evo Ah, vale Es que no sé por qué Pero te entendí Que habías dicho El bouncer Pero si no tiene manás No, el bouncer El siguiente turno Es lo bueno Del bouncer de uno Que es muy bueno Hostia Bueno, bueno Sigue sin poder morir Con esta A ver ¿Cuánto lleva? Lleva la 5-6 Sí El siguiente turno ya gana Porque la siguiente Ya pega Y tiene un bouncer Jugaría a Lisa A ver Le llegaría con todo Jugaría a Lisa No puede ganar Kuki No, caracha Son 5 Un bouncer 6 7 Kuki no puede ganar Le faltan 2 Le faltan 2 sombras Si tuviera 2 sombras Si hubiera tenido 2 sombras No, que tiene el atal Por el más 1 al daño Es verdad Por el más 1 al daño Tío Por el bueno No lo he contado El bueno Pero Lool Si me parecía que tenía 6 sombras Estaba mirando el contador que no era Ay madre mía Estaba mirando el contador que no era Estaba mirando el contador de cartas en manos No las sombras Sí, sí, es que le ha llevado las sombras justo Y lo otro Tío Sí, al morir el gato Qué suerte Tío Le ha salido todo bien Le ha tocado el buffo Que era lo que necesita Bueno, para que veáis Que se puede perder Con Rhinocarcha Contra un Shadow Meter Kaguí en vuestro Shadow Para ser muy agresivo Es que es muy útil Te vuelve a la mesa Al tío que deja los zombies Y los leech Y si juegas una Aisha Si llegas a poder jugar una Aisha No me acuerdo, el coste 4 Otro... Osiris Egipcio este El que da robos de cartas Osiris Que ya no se juega Yo Osiris lo juego Pero porque me gusta Pero entiendo que Kaguí es mucho más proactivo Y en este meta... No, y en competitivo obviamente Tira mucho más fuerte Sí, tira más fuerte En esta partida se ha visto Pues justito queda la cosa Y... Me ha sorprendido el daño Que ha hecho el Negromote Y... No he esperado aquí No, y el daño que hizo también En la partida anterior Que decíamos Ya, pero es que está 4 de vida Con el tema de los OVNIs Y todo demás Ha empezado jugando muy bien Ha tirado a Aisha en turno 4 Y ha aprovechado... Ha tenido también la suerte Que le han salido todo Pero ves Si lo hubiera exilado a Aisha Si hubiese exiliado a Aisha Perdía Seguramente Sí, porque no hubiera podido Eso está muy bien visto Los Kaguí No hubieran podido Resultar nada importante Y no hubiese perdido Tanto Porque hubiera Era Eso más un Roach Más la Evo Así que tampoco Hubiera perdido simplemente Un turno de Roach Que eso se puede hacer En cualquier momento Ha sido determinante eso Esa jugada Ha sido determinante Pero era difícil De ver eso Y también Estábamos viendo Nosotros que tenía Dos Kaguí en la mano Que ha sido el problema ¿Quién ha ganado? Pues ha ganado Eladrin Eladrin ha ganado Sí Eladrin ha ganado Y la verdad Ha jugado Los dos Ha empezado Todas las jugadas Muchísimo Y al final Les ha salido Recomenzado No han cometido Errores También han tomado Riesgos En el caso de Kuki Esa Trequiñuela Podría haberla planteado Porque una vez Una Isa toca El cementerio Ya da igual Es como cuando Como cuando Podía resucitar Zeus Constantemente Que era de Ha tocado un Zeus En el cementerio Ya está Ya has perdido Sí Y además En ese mazo era peor Porque Lo podía Matar desde la mano Claro Eso era terrible Lo horrible Funeral Y a partir del turno 5 Zeus Turno 5 Zeus Turno 6 Y después Te hacía Doble Zeus Con la tormenta esta Que si era tu turno 10 Un hechizo de cose 5 Te metía 2 Sí La que empezaba a resucitar Eso era terrorífico Básicamente Pero hablamos del Zeus El bueno El Keron 5-7 Con asalto Golpe letal Y guardia 5-10 5-10 Eso 5-10 10 de vida Eso no había Counterplay Eso era el reanimator Lo antiguo Que era reanimar Zeus Todos los lados Que me acuerdo Que intentaron meter Ahí al Al duelista Y el duelista Se probó Los dos primeros días Y no volvió a jugarse Y aquí está El mazo de dragones El único De la competición Que lleva dragones Ahí está Y es un mazo Que es igual que el de ayer ¿Sabes? Estoy mirando la lista Y es la misma A ver Es de Es de Revelation O sea Aquí todos ellos Compartieron listas Lo habrán testeado Y si ven un dragónico Lo llevan todos igual Sí, sí, sí Y el mismo Lo habrán probado bastante Guay, tanto que sí Los efemeras En vez de De Masamune Sí, a ver Masamune Ten en cuenta Que es una carta Pensada para Para turno 10 O para que Rampees hasta 10 Para turno 10 Esto está pensado Para acabar antes Sí, porque El Genesis Solo lleva uno Por si acaso Llegas a turno 10 Matar con él Y si no Pues Directamente Es para rampear Y limpiar Exacto Ah, yo llegué por uno No es tan importante En esta lista Es más El propio Lo de fuerte por dos Fue lo que más me Solo por el día De la lista Es más El tema este De Del El maná El maná en dracónico Si esto turno 10 No rampear 10 Turno 10 Te pone un dragón Del vendaval en juego Que es un 5-5 Con el salto Así que A la hora de pegar a la cara Si se alarga mucho la partida Tienen la opción Tienes Valdain jugado Y llegas a turno 10 Y tienes eso Pues Si Valdain Shiba Tienes a Netuno Para pegar a la cara Directamente Cosa que el otro Poseidón no tenía Poseidón era súper defensiva Se volvió ofensiva Gracias a que estaba Date Pero si no requieres de eso Y la puedes jugar por atajo Esta versión exactamente Vuelve Mira Otro Si pero con el Con el apóstol Mira lleva el Pirea es este El asalto 3 Sacerdote que mata a un bicho Con la agua Sacerdote del asalto No se yo en que En que opciones es mejor Que un shiba La verdad Los shiba Ahí Que no falten Y Viridia Más una por 3 No por 2 Por 3 Y Hombre Confía mucho más En la Viridia A la hora de limpiar La mesa del rival Y ponerte guardianes De cara a los forestales Que hay tantísimos Es una barbaridad Viridia Es una barbaridad Pero solo si Si logras activarla Si no Es una castañuela Si hombre Si juegas Pero En algunos En los mazos Que realmente es buena 3 árboles Las sacan fácil Romper 3 árboles No es tan complicado Hoy no está viendo Tanta gente El torneo en C-Games Hay 350 personas No Y aquí también Somos muy pocos En el Se nota que es domingo En el XSplit Me pone que tengo 0 espectadores Ahora que me pone 8 Ayer estábamos 20 Pero la cosa Es que es domingo Y se nota Si se nota que es domingo No digo por la tarde La gente está A lo mejor cuando vaya avanzando La tarde Se irá uniendo Y la mano inicial Que tienen cada uno de ellos De cara a Den Está bastante bien Pero Menso A ver La de Menso Yo es que incluso Yo me quedaba A la mano Es que Dan ganas de quedártela El coste 2 Y el hechizo de coste 2 Yo la de Lubell Yo me la quedo Es que Dan muchas ganas de quedártela Y la mano de Ben A mí me gusta mucho Uy se lo quita todo Casi Le ha salido mejor curva Ha mejorado mucho la curva La de Lubell a mí es que me parece buenísima Sí, sí Pero ha mejorado la curva Teniendo el coste 2 Teniendo el mejor coste 2 Mejor dicho Bueno mira El juego le da perro Madre mía Mira la Lubell que has tirado Hijo mío No, pero Tiro un perro O me lo guardo a los dos Para sacarlo a la vez Es que no es ninguna bontería Es que dos perros No lo vas a llegar a ativar En un torneo Bueno Eso lo estás diciendo ahora, ¿no? No, pero guárdatelos Que no es tan complicado Ya, pero guárdatelos Y piensa que tampoco es tan complicado Ya Señoras, puede que veamos perros gigantes En esta partida Buena El guía del páramo Y Tachín, tachín, tachín Guía del páramo Además, ninguno de los mazos Tiene exiliares Así que Sí o sí va a entrar ese árbol Y Qué pena que no le haya tocado El terror látido Si le llegue a tocar el terror látido El turno hubiera sido estupendísimo Para Den Bueno, pero tampoco tiene Por lo menos tiene Un turno 3 bueno De rogar carta Carimo le viene perfecto Es más Podría jugar a ecímera Y Y ya estaría No, incluso mejor Puede hacer el velociraptor Y matar a esto Pero no No, es que es mejor Es que la carta esta La costa 3 esta Molesta mucho Mira el velociraptor Este turno por lo menos El velociraptor ya está ahí El velociraptor es Es una carta que luego Es el turno que Tengo que bajar 3 pp Para bajar este bicho Y no te agrada Está muy bien jugado Yo lo hubiera hecho Ahora además tiene el terror látido en la mano Tiene 2 manás Tiene el velociraptor El velociraptor 1 Sí Helios ahora mismo es muy bueno Porque los árboles te los que le guardas para eso señoritos No, y que te pide el trade El Helios Y empiezas ya el siguiente turno con 2 Los perros van a entrar en turno 5 Poca broma Sí, necesita generarse árboles Y yo creo que rompe dos árboles Y puede romper Dos árboles mínimo Sí Lo que tiene que hacer ahora mismo es Jugar a Helios Y en turno 4 jugar el carnero Más el maná Ah, va a ser perro ya Bueno, le queda bastante fuerte ese perro Sí, es muy molesto Es un 3-2 Que es una amenaza de que va a crecer Además, fíjate La única posibilidad que tendría de matarlo Sería con la llama del desprecio Si te paras a pensarlo O con efemera que sabe que la lleva en la lista Vale, pues ahora llama del desprecio Y el perrito por el aire Además, el terror lácteo quiere que muera Cawain A ver aquí Carnero más Sora y Carnero Con Sora Evo Sí, Sora Evo más Carnero Sí, lo mejor que puedo hacer Y te guarda un arbolito para matar al perro Porque si es un 5-5 La única posibilidad de matarlo Es con una efemera evolucionada Con un Valdian evolucionado O con un Fenix Si lo gasta por cueste 5 El hechizo del Fenix Que no sé si lo lleva No me suena a verlo visto en la lista No, no lo lleva Termina de haber jugado el perrito Para mí que es para cargar a Sora Tiene una util ya Mucho más pronto Puede ser Para poder darse este turno, ¿no? Otro perro Va a usar perro ¿Quieres conseguir las últimas voluntades rápido? A ver, lo bueno del perro Es que no está gastando la evolucion Y limpiar, limpiar igual Y evolucionar eso Lo bueno del perro Es que no está gastando la evolucion Bueno Porque ha evolucionado Ahora No lo sé Porque no te protege de nada De fuerza hasta que tiene una evolucion Es lo único Y realmente ese bicho Que te lo maten tampoco es malo Claro Lo único que está haciendo Es forzar que haya un tío evolucionado Supongo que tendrá algún sentido Para el tío en ese En su cabeza era espectacular La cabra está muy chula Y voy Pues Creo que ahora lo mejor que podría hacer Sería el guía del páramo Evolucionarlo Conseguir otro árbol Y Y llama el Y llama el desprecio para matar al perro Mira, puede entrar la otra Vale Con esto ni siquiera Con esto ni siquiera Necesita tirar llama El desprecio Estupendísimo Vale, va a ser con efemera Pero con efemera Tiene que evolucionarla Y otro lo sacaría mejor partido A no ser que quiera gastarlo Ah, bueno, claro Efemera sobrevive con la Evo Está muy bien Se le queda muy bien con efemera 7-1 Si no tuviera Un malice en la mano Si Si no fuera porque lo tiene Pues malice más Helios Y ya está Hice el turno No tienes nada más que hacer Y a conseguir sombras Lo que pasa es que no se le ha muerto nada interesante Así que Sí El leo es el mejor Para que se muera ya de una vez Y así Kawain sacará partido Porque si no que resucita a un perro No, el Los dos dos va No tiene nada Y teniendo tot en la mano ya Esta evolución si la entiendo Porque Si Porque viene un licher Pero la de antes no la he entendido No La de antes ha sido Quiero forzarte una evolución Es lo único Si La evolución preventiva Pues ahora Arbolito Arbolito Uh Terroláctido Hmm Puede hacer Terroláctido Llama el desprecio Con terroláctido Terroláctido Llama limpia Pero yo creo que ese bicho No lo quiere limpiar Evidentemente Es que es más fuerte Lo que viene después Porque es más fuerte Pues terroláctido Y ya está Terroláctido Y dice destorno Y ya está No le está saliendo los baldein No, no va a bajar Terroláctilo Sí que lo va a limpiar Pues no sé hasta cuánto Es worth it eso Es que te parece que un 4-4 Es que fíate el turno Que hace ahora Tío Madre mía Con Cerberus Uff Puede cagar Kawain simplemente Sí, Kawain es una evolución gratis Si sienta la cara Y mira Que te dejo Te mejora la curva Me parece perfecto Te mejora la curva Y hago encima Te soluciona esto Y el velocirrator No te importa de nada Ahora mismo No Lo que sé que importa Es el Kawain Que el Kawain tiene que morir Esa Helios Con la Evo gratis también Si quiere Es que el Kawain Tiene que morir Si o si Si no todos los turnos Estaba entrando algo Si Kawain es prioridad Mmm Kawain es prioridad Bueno Puede matarlo Con el tío este Que está casado con la Dragona Porque Velocirrator Se estampa contra el Liche Invoca a la Dragona Con el de la Dragona Lo puede matar Mata a la Dragona Con el efecto de evolucionar Y después se estampa Contra Kawain Y limpia limpia Y le queda un bicho Bastante decente en la mesa Gasta su última evolución Cierto es Pero No hay otra cosa mejor Que hacer ahora mismo Es como la hace Va a buscar Los posibilidades Primero Mira con esto Ni siquiera tiene que Tradiarlo Estupendo Incluso puede pegar Con el velocirrato En la cara Si Si lo hace Para que pierda más daño Pero va a hacer eso Va a jugar a este Mira Valdain No ha entrado Va a invocar a la Dragona Y ya está Si Y ya está full rampeado Totalmente Y limpia todo Ya pues Ha hecho una jugada Bastante buena Quiere a Agarrar la mesa Si a ver Es una limpieza Muy muy tocha Mira Lugel Si O Cerverus No Cerverus Ahora mismo no sirve de nada Cerverus Sora Y evolución en Sora Me parece muy buena No es que yo creo Es que yo creo que Es una de mejor Directamente la loca De los gatos Te mete un gato a ella Y tu luego juegas otro Pero no tiene mucho árbol Yo preferiría ver Si tienes un poquito suerte Si no te cae alguna Carta de árbol No pero es que Con esto limpia todo Y no gasta evoluciones Con Cerverus Pero que con esto No gasta evoluciones Con última voluntad Con los gatos también Si Con los gatos avanzas Tres últimas voluntades No Avanza dos No El árbol también No tiene árbol en la mano No pero lo fabrica uno Si si A ver sería tres Claro Tres bichos Lugel es mejor Yo creo que me interesa Te guardar Cerverus No se porque ha hecho esto La verdad Es que está perdiendo Tics de daño De esto Y le está favoreciendo Se le ha olvidado Bajar a Sora Para el bufo Si Y a una última voluntad Que ha perdido Que tenía que haber Primero pegado Con el zombie Y después esto Si La última voluntad Hubiera quedado igual Porque o se la daba El zombie O se la daba esta Si Eso si es cierto Pero si que ganaba El tick de daño Ella Vale Limpieza esta Un 6 de daño Es una locura Como hubiera tenido Otro Kawain En la mano O una Aisha Que aún le quedan Aún le quedan Tres sombras Para invocar a una Aisha A ver si tiene suerte Si ahora juega a Lugel Lugel Estampogato Y cuando el gato Le da otro árbol Se le quedaría un turno Bastante bueno No, no la va a jugar Va a hacer Va a pasar de Lugel Pero porque Mimi Hace daño Directo Ah, si la va a jugar Por si le toca Aparte de dentro Los huecos Y si no Juega a Sora Tiene ya Toth cargada Está brillando Puede jugar Toth y loca de los gatos Si, ya está brillando Pues Toth Loca ¿Qué haces? Estás perdiendo 4 ticks de daño A la cara No, 5 ticks de daño Estos todos los podrías haber hecho igual Pero con ella Es más Yo creo que Simplemente bajar Toth Y un par de bichos Que sabes que van a morir E incluso Lugel La puede hacer El siguiente turno Y hacer el daño Ya desde la mano A ver Se va a comer 6 de daño 6 de daño Más No me ha gustado la jugada a mí A mí tampoco Tenía un montón de daño Además Todo ese daño Lo podía mitigar Ya Juegala Es que estás perdiendo tiempo Si no A ver Ahora lo que sé que tiene que hacer Es tirar de Magna Para matar a Sora Y al Lugel Y Con la Megalorca Matar un gato Han faltado un turno Para que le cede Dos turnos Para que se activara eso Qué buena habilidad Leche Sí Hace ahora 7 de daño Ha roto un árbol más Sí 7 de daño O sea Es un turno Un turno Sí Ahora sí que tiene la tal Al siguiente turno Fíjate Si hubiera jugado a Toth Ya está Ya está El solo tiene que sobrevivir Ahora Que es bastante fácil Que lo haga Sí Una Aisha Pero no tienes Nada para hacer Con ella Y si tuvieras a Toth Estaría Sería más factible Ganar ese daño extra Yo creo que ha sido mal No jugar a Toth Es que ha sido un error Ha sido un error A ver si con el gato Le toca un árbol Si le toca un árbol Aún pueden Intentar pensar En qué va a ganar Nada le toca a Buffo Pues está para otro árbol Hijo mío Esto ya está Que tiene que ganar este turno Es la única opción Se va a comer 7 de daño Y tiene en la mano del otro Tíos con asalto O sea No, si da igual Simplemente con Paz Hace 7 Hace 7 Por pasar el turno Vemos La has liado Menso Es que si hubiese jugado Toth Aunque no hubiese jugado Lube Hubiese jugado Toth Y dos bichos Ahora Pues Lube La Lube que ha muerto Mira La Lube que ha muerto Y el gato que ha muerto Hubieran sido cuatro daños Ahora jugaría Lube Y se llevaría más daño Con los árboles Yo creo que ha sido Pagada Nada Ni siquiera estás jugando Ahora Ya no te da tiempo Muchachos Ya no te da tiempo Si sabes que estás muerto Ni siquiera ha jugado Toth ahora Ni siquiera ha jugado Toth ahora El otro simplemente con Paz Ya ha ganado Sí Que se pase el turno Bueno pues Dracónico Gana Ah, le va a ganar como un bicho Como no necesito Que Valdín haga el trabajo Trabajo sucio Es un poco BM Pero bueno Se puede matar A ver La ha matado con el daño justo ¿Se puede ser BM o Realmente en verdad No Ha sacado una carta y ha pegado A ver Podría ganar sin jugar nada Pero Le ha dejado cero de vida Exacto Por lo tanto Yo no considero que sea BM Le ha dejado cero de vida Y vamos ahora que va con Clerical Y empieza Nigromante Empezar Nigromante Es bueno en algunos casos Mira Mira una Toth Doble Toth Sí, pero saca otra Clerical Las Toth Otra Toth Hostia A ver macho Si Esto te está diciendo algo del juego El juego dice Mira Júgate Toth Turno 2 Exacto Lo que no hiciste en la partida anterior Hazlo en esta Los perros Madre Otro perro más Cuando tienen campanita Sí Todo les va bien Qué mano Más agresiva Uff Nigga y dos Mioorsken Tienen que empezar a jugarlos Sí o sí Gente que incluso Prefiere tirar el mismo Que le en vez de la campana No, obviamente Los perros tienen que quitarse los encima Cuanto antes El problema es que tarda mucho En abrirse Ese Mioorsken Yo ahora debería jugar Sí, sí Le veo normal que juegue el ratón ¿Vale? Porque el perro ese Porque es la cosa más fuerte que tiene Y el perro ese aún no puede crecer Porque aún no puede No Tienen que romper cosas Normalmente no puede A menos que Tenga el 2-2 que pone el árbol Cuando muere Hasta turno 3 o 4 Es muy complicado No, en turno 3 es imposible En turno 3 es imposible, ¿no? Sí, porque tienes que jugar dos árboles Tendrías que haberte jugado Tendrías que tener ya un árbol en la mano De haberlo jugado en turno 2 o algo así Y luego Sí, sí Es casi imposible No, no Tan difícil no es Espera Sí que se puede Porque es Turno 1 No, no Es turno 1 Perro Turno 2 El del páramo Y suicidarlo en turno 3 Y tener un mana en la mano Entonces sí que puedes jugarlo Es la única forma que en turno 3 O el mana o la cura Para hacer que se vea el perro Es la única forma También puedes jugar el mana en turno 2 En vez del páramo Y jugar el hechizo Dado más el mana en turno 3 Vale, el perro era lógico que iba a morir Lo que lo haya matado Menso Es lo que me parece peculiar Vale, otro Miaursken Y... Turno de... Miaursken más Europolist, tal vez Pensando en ese Kurt Para poder limpiar con él Más adelante La campana Es una opción Para turno 5 El Kurt Incluso puede jugar Árbol más No, pero Miaursken Me parece mejor Bueno, va a ser Va a ser campana Más Europolist Y le deja el zombi ahí No me parece la mejor cosa Haberle dejado un zombi Pero bueno Sabiendo que te va a entrar en un Europolist Lo puedes dejar ahí presente Por si acaso Lo puedes exiliar Es capaz de jugar la otra tota Ahora, ya verás Es desgraciado este Lo que tiene pensado hacer ahora Menso O lo que yo haría sería Maná Consigo las sombras Para que Sora Entre con el buffo Y dejo caer un árbol Y ya estaría Y el zombi a la cara Sin pegas Pues no Pues Sora Ahora Sora entra finísima Ahí está Tienen toda la mesa controlada ¿Eh? Había un parón o algo No sé No sé Hay veces en las que Me está diciendo que hay cero viewers Otras veces que no Aquí el Pero yo estoy como en directo al lado Y veo que sigue funcionando No sé Hoy debe andar un poco raro esto También Twitch hoy está Con un volumen descomunal Por el tema del mundial De LOL Ah, también es verdad Puede ser eso Que Twitch Va fallando un poco Que hoy jugaba G2 Y la paliza que pegó A ver, mirad Yo sé Tu stream sigue de pie Creo que sí Yo estoy Yo estoy con él ahí Sí, sí, sí Sigue de pie Twitch está A lo hora muerto Sigo Kido un poco Vas a ver Le va a quedar muy dañado Aquí el Kurt Y el perrete este Jugarlo así Porque sí Es una opción Pero la Luvel También es otra Muy buena opción Aquí Luvel La verdad es que Para limpiar ese Kurt Y te queda un 3-5 Es que el perro Es que el perro Me parece mucho mejor Jugas perro Jugas Kawain Evolución Kawain Pegas a la cara Sale El 2-1 El 2-1 O el zombie Una de dos O Sora Sora también puede salir Hay reanimación 4 ¿No hay un coste 3? Siempre salen los costes De mayor Es verdad Sale el de 3 siempre Pues mira Ahora se le topendo Y... Creo que no tiene más costes Atrás aparte de Kaui ¿No? En el mazo Tenemos Kaui y el otro No, Sora tiene eso Pues esto está muy bien La evolución aquí Con la evolución mata Kaui Y después con el sacerdote Va a exiliar al otro Sí Ah, ese exiliar es muy bueno Y encima le hace un puntito De daño a la cara Y va a dejar un Miorsken Con el cual hace otro puntito No, árbol También hace daño Sí, pero el árbol Le hace daño a la mesa también Y Miorsken es un combatiente Con el cual usarías Para pegar a la cara En 7 turnos Pero Miorsken No sabría No tenía árboles Ya Pero es que es lo mismo Que el árbol Tardaría lo mismo En abrirse En sacar la utilidad De él A ver, realmente Realmente da igual Porque Miorsken Va a pegar El siguiente turno Sí o sí Bueno, le ha salido Le ha salido muy bien El turno a Menso A Menso le ha salido Muy bien Lo que decía Que se podía haber ahorrado El exiliar Y haberlo matado Con el árbol También No, pero le hubiera salido Un zombie Y a lo mejor No lo quería Sí, pero tendría El exiliar en la mano Para un bicho más gordo Ya, ya, claro Eso también un poquito Ahí ha jugado como Un poco estresado Ha hecho las cosas Muy rápido Sí, eso pasa En los juegos Como te entres En el acelerón Eso es muy malo Pero bueno, a ver Como te emociones Y te aceleras A veces hacen jugadas Que no son las mejores Evolución Ahí al Ubel A ver, teniendo en cuenta Que los Kawaii Van a entrar gratis Con la evolución Madre mía Dentro del otro auxiliar Eso le va a doler Uff Sí, pero ¿Cómo lo haces ahora? Qué dolor Haces miors Que matas al gato O sea, la podés jugar Un poquito Bueno, primero La toca el ángel Si no sale bien Pues ya juega mi Oscar Y el exiliar Ah, te juega el exiliar El tiro de uno, ¿no? Te juega el 50% El tiro de uno No el exiliar Creo No, a ver Lo que puedo hacer ahora es Ángel Maná Ángel Más un árbol Sí Del maná Le quedarían Serían dos Le quedan tres Si todo sale mal Juega mi Oscar Y ya exilias Si sale bien No, no Si juega un árbol No puede hacer todo eso Sí, es cierto No entra Tiene que destapar El gato El miorskin Contra los gatos O evolucionar al ángel Te aviso una opción Porque así no se riesga Que miorskin pueda morir Hoy va Y le ha tolado el buffo Eso duele un montón Ya tenía un 7-9 en mesa Y no tiene evoluciones Tiene que tirarte el lubel Lubel más cura Y encima tiene la curación Sí, lubel más cura Un turno muy bueno Y tot estaría ya casi cargada Con esto Con esto mata al ángel Y a ver si tiene suerte Y le toca el Si le toca un árbol Es incluso mejor Y no tira la cura ¿Por qué no ha tirado la cura? No lo sé Ah, bueno, vale, vale, vale Porque piensa Que cuando muere Le va a dar un árbol Porque es buenillo Ya, ya, pero es que Que son 33% de posibilidades Que solo le pasa a esta gente Él ya contaba Con ese 33% No puede matar A la lubel Ahora mismo Den No Y como le toca un buffo Nos vamos a reír un montón A ver Quiere intentar forzar la máquina A ver si le sobrevive el ratón Si tira otro árbol Es porque quiere hacer eso Hombre También puede tirar Mi hourscain También puede tirar Mi hourscain Y ya está Esto es más daño Uy, salud Madre mía Esto va a ser el grosso de turno, eh Uf Y tiene árbol Y tiene kawain Tiene tot ya cargada, tío Tod ya está cargada Ya, pero ahora tot No creo que sea tan bueno Puedes hacer Eh Kawain Malice No, no Está bien Está bien Sí, sí Está bien A ver Si tiene un poquito de suerte Y Le entra árbol Ya es brutal Y si no Malice Lo que creo que quiere hacer Le ha entrado árbol, tío Buah, ahí está Esto es increíble ya Y espera, espera tú Que el gato este no le dé otro árbol O no le dé un tic de daño a la ratoncita Sí, sí, sí Hay bien lociones Que limpiar va a limpiar Sí, porque tiene un malice En caso de que todo salga mal Mira, le ha dado un árbol Buah Madre mía Pues estupendo Es lo mejor que le puede pasar Porque ya empieza a hacer daño Con tot Claro, es que son cuatro Porque árbol más bicho Árbol más bicho Madre mía Sí Y encima buffa a tot Ja, ja Y ahora Como a este gato Le dé un tic de daño A mi ahora es que Es para reírnos un buen rato Porque es insalvable Si le hace eso Es insalvable la partida Otro árbol le da O haces esto Y ya es Es letal Es letal Sí, es letal Qué bueno, tío Madre mía Qué turno Este chico controla El RNG Este chico tiene El corazón de las cartas No tiene sentido Es que le ha salido todo perfecto Fíjate que son todo 33% De que pasen cosas Y aparte Pensando en el top deck Que te vaya saliendo Y todo ha salido bien Su compañero de equipo Está diciendo En serio Fíjate que Es que Que haya hecho letal En este turno Es que No me lo imaginaba yo No entraba en mi cabeza Era muy difícil Que le saliera Dice que tuvo Dos top deck Más la suerte Del 33% De cada gato Sí, sí, sí Es muy bestia Los gatos le han dado Siempre lo que quería Los tiene domesticado Ah, yo dije que Menso es un tío De nivel mundial O sea Lo es, lo es Muy bueno Y son compañeros de equipo Así que Han practicado esto Muchísimo tiempo Y una cosa muy importante Los mazos Con los que han ganado Son los mazos En los que se diferencian Así que a partir de ahora Ya dependerán más De la suerte individual De cada uno Ahora empezamos Con un mirror A ver cómo se resuelve Va a ser Interesante Yo creo que El que gane Este mirror Gana Gana el enfrentamiento Muy posiblemente Muy, muy posiblemente Yendo a primero Menso Ouden Ace ofropolis Acaba de perder La ventaja de irsegundo Bueno, y el otro El otro jugará La ciudad del mazo Sí, no tiene nada Que perder Puede jugar No, puede jugar El ratón El ratón es mejor El ratón es mejor Porque es algo Que ya está ahí en mesa Es algo que está Haciendo daño Constantemente ¿Cuál forma tiene De matártelo? Si no tiene nada Que pueda Tal Exiliándolo ¿Cómo? Como una descripción Le decía Si la tiene Que realmente Si va a ser ciudad Y el siguiente turno A ser árbol Más ese 2-2 Al final Es mismo daño ¿No? Sí Pero sí Porque ahora va a ser Árbol de 1 En ciudad Creo Hombre, estaría Muy bien que le hiciera Si lo hubiese hecho al revés Si lo hubiese hecho ciudad En turno 2 Ahora lo hubiera pegado Con el ratón con asalto Y al final El efecto era el mismo No hubiera cambiado nada En este escenario Hubiera sido igual Abro por el inmensar Y equiparar la mesa Es lo único que puede hacer Así Óptimo Están haciendo lo mismo Lo que pasa es que Este tiene que gastar La carta en la mano Sí El tema es que Es que es el El mirror extremo Porque fíjate Los dos tienen a Anne Los dos Van a quedar En el turno 3 La ratona Los Y que los dos Van a quedar en el turno 3 Con la misma mesa La diferencia Y que van a quedar Con la misma mesa Que es lo más duro La única forma De mitigarlos Sería jugar El otro ratón Y el árbol No quiere jugar La Europa En este turno Bueno Esto también está bien pensado Porque fíjate Se ha curado Y tiene Un ángel Con dos Tics de daño Asegurados En este turno Si quiere Tanto la misma Como la cara También puede jugar Un poquito más cómodo Alrededor de la Europa Si la quiere llegar a meter Sí está bien Claro Es la única ventaja De tener la Europa En la mano Lo que tú has dicho La jugada de jugar El exiliar De sorpresa ¿No? Sí Y que es turno de evolución También Así que podría jugar El ángel Aurópolis Y el árbol Y coste cero Haría cinco De daño A donde él quiera Mira Kurt ¿Kurt? Y no tiene el de exiliar Has jugado un cool Porque como te ha dado Dicen dos No voy a usar Con Evo Lo quito ya en medio Está bien Luego se va a convertir En una carta muerta Ya pero ahora mismo Lo mejor que puede hacer Es tirar a la ratoncita Y evolucionarla Sí Se queda muy muy bien Controla la mesa Y mete un ratón Mete el ratón Meta ya tu árbol La verdad es que La ratona con la Evo En turno cuatro Sí Es una jugada bastante potente Siempre que el rival Te la deje viva Que el ratón ese Que la protege Parece una tontería Pero Muy bueno Es un 2-2 Con guardia de asaltos Fíjate Fíjate Es que Lo que le ha hecho Vale Es lo mismo Ratona Ratona Esto ya no lo veo tan bien Bueno sí En verdad sí Le he dejado un ratón 1-1 Yo otra opción que veía Era jugar el Kurt Pero no Esta es la opción Mucho mejor Sí Porque además Tiene ya un Anne en la mano Acaba de robarse otra La posibilidad de robarse otra Y está bajando el coste Muy rápidamente Ahí tiene la campana Para cuando quiera hacer el Kurt Uff Pues Ben está muy mal Ahora mismo la partida Para él A ver Puedo hacer Auropolis Y sería el 50-50 El ratón Gana asalto Trae a El otro ratón Y tira el hechizo Exiliar No tiene tanto maná No tiene 6 maná Ratón se coma ratón Y el hechizo se coma ratón No pero no tiene 6 manás Auropolis cuesta 2 El ratón cuesta 2 Y el exiliar cuesta 2 Se la puede jugar A un 50% El de este Si no tirar la Evo O tirar la Evo Directamente No va a tirar con este A ver si con Con el árbol este Si le toca matar al ratón Y si no sale Y si no sale Tira la Evo Va ya está Y ahora si la puede exiliar Ah no No puede No no puede Esto era para poder acceder a ella Tiene que hacer revolución Si o si Si quiere matarla Pues que Tira auropolis antes Has perdido un punto de daño Has perdido un punto de daño Den Si No están concentrados hoy Según vemos A ver Menso Tiene la ratona Para el turno 7 Si Lo que tiene que hacer Es vaciar la mano Puede Puede bajar incluso El El Pires Como costa 6 Yo tiraría Una Anes Si va a tirar Una Anes Anes solo Si La más cara Tiras la más cara Vacías Es un pelín la mano Te quedas con 6 cartas 6 cartas es algo factible Para una ratona Y a jugar En torno a eso Hombre Lanzas 4 daños Ya la cara Si Eso es lo que estaba planteando Yo si te iba Si hace esto Tira el ángel Entonces A ver Tira el ángel Lo que hace es que El otro Le obligas a tirar Una viridia magna Esa Que también worth it Porque la viridia magna Se va Se va Si o si No Esta evolución Es No evoluciona Creo que solo Ha jugado Un Da árboles O uno Ha jugado Una ratona Exactamente En la ratona Ha metido Da árboles Si Se ha roto Uno No puede tirar No puede tirar Divirida magna Ahora No Va a exiliarlo Y ya está Exilia A la Áñez Va a matar Como esto Al ángel Y exilia Dañez Y juega La suya Propia Porque puede Ok La pegar Sí Aquí todo el mundo Sí Aquí hay que jugarla Hay que jugarla Porque así Vuelves a recuperar Tú La ventaja De daño Mira viridia Y ahora mira la ratona Madre mía la ratona Que buena es Cada vez que la veo Está gordita Te gustan gorditas Es una Queso de que tiene La mano de árboles Y te recupera A ver Va a jugar Solo un árbol Va a hacerlo sencillo Va a tirar esto Y el hechizo No creo que quiera Bueno no A ver Puede evolucionar A la ratona Si evoluciona A la ratona Le queda una mesa Mucho más fuerte A ver Evolucionando Pega el ratón De cuatro Por eso lo digo Y la ratona Queda viva Es muy bueno Si va a hacer eso Le estaría esforzando Un kurt O un viridia Incluso puede terminar Con un meosken En lugar de otro ratón Puede tirar un meosken Y así Ya pensaría Que solo tiene El combo posible Para limpiar toda la mesa De kurt Más campana Cosa que tiene No Tira la anes Uff Has preferido No tirar Pues yo creo que Con un meosken Completado mejor Y el bicho Tenerlo en la mano Tampoco está mal Pues esto huele a A kurt Campana Y el caballero Si Totalmente Kurt no manda caballero Se cura un montón Deja ahí preparado Para poder robar En un futuro Se va a poner a 11 de vida Que no está mal Ya Ha usado Dos anias Eso Tenerlo en cuenta Menso Esto es una mesa No despreciable Ya ya Además el otro No tiene evoluciones Para poder Tirar un kurt Y ya está A ver Tiene que tirar Kurt y campana O viridia No viridia No viridia Con viridia Viridia Sale ya Con la evo Creo yo Se ha roto Sí Sí A ver Está jugando mucho más Árboles que la anterior A ver Puedes jugar viridia Viridia Mi abrosken Y mala Y pegarle con mi oscar A la cara Incluso la campana También puede jugar Kurt y la campana Que si no No le va a sacar Ningún valor Por lo menos Para sacarle algo de valor Ya pero no los mata Los dos Bueno pero mata El 6-1 Y el otro Lo pueden matar Ya pero De que le sirve Tener dos huecos Un turno Dos turnos Un hueco ocupado No Con Silva también Está bien pensado Porque ahora tienen Mi abrosken Para matar a Kurt Sí está bien Recordamos que pega 4 En la cara Que tampoco Es una batería Es el turno 8 A ver Es el turno de daño Y el mana Se lo va a guardar Para el turno 10 El mana En turno 10 Es muy bueno Y además Es cierto Y los amuletos Siempre pueden hacer daño Con el mana No hay que menos fuerzas Tampoco Ese amuleto Para hacer un punto de daño Ahora fíjate En turno 10 Tiene Kurt Campana Y el mana Que son curas infinitas Tiene para exiliar Tiene también el ángel Es mucho mejor ahora Veriria Es ahora mismo Si lo tienes todo mal Esta Silva Se le queda muy bien Este Silva Se queda muy muy bien Además A la vez Lo tiran en turno 8 Es perfecto Porque encima Le ha hecho 4 de daño Que es lo mejor Y si tu turno Es el turno De 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 cura Por lo tanto El kurt Incluso Podría ser más beneficioso El kurt puede llegar Viridia Pero no se le muere ¿Viridia contra Viridia? Doble ángel ¿Le llega el daño con doble ángel? ¿Cuántos amuletos tiene? 1 2 3 Tiene letal ¿No? Tiene 3 Sí Es letal ¿Eh? Tenías La campana El maná La campana Tienes que jugar la última Porque El que no se quita Pero jugaba doble ángel Jugaba el maná Ya pero no he querido No he querido La Ya pero No la he visto No la he visto Esos son mis letal Esos son mis letal Que a lo mejor le sale caro ¿Eh? Sí Era letal Con doble ángel es letal Porque son Con tener 3 cosas Ya es letal No lo puedo ver Pero los casters Los casters No están diciendo nada de eso Están hablando del exiliar Yo ahorita estoy moviendo mis letal Esto es lo bueno De convocar tanto a mis letal Sí Es que Hay que pensar Que son un minicurts Estos Y como ahora le consiguen letal Totalmente Bueno Uff Y la Viridia se te va por el váter Por meter un ratón Ahí De Puede seguir Puede seguir No Es letal Es letal Que lo vea ahora Que lo vea ahora Bueno ahora no es letal Ahora no es letal Porque es el turno de bufo Claro tío Ya es ahí Ya me vengan el título No pero Con Kurt va a limpiar toda la mesa Puede ser Kurt Ángel Eh No puede ser Kurt Ángel Ángel A ver El ángel te lo va a guardar ya si quieres Si ves que no te han letal En turn 11 va a tener letal con el ángel Porque haces 4 de daño Así que puede incluso guardarte Todo depende O hacerlo ya Lo que él quiera Si Todo depende de lo que le toque ahora con el árbol Ahí está ángel 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 Me ha entrado ahí la cura Que es perfecto para limpiar Y encima más daño Ya el siguiente turno ¿Por qué no ha jugado al árbol? Porque Ah vale Tiene un ángel en la mano Está bien Exacto Y Viridia es un problema Pues esto debe ser partida ¿no? Tiene 6 de vida No a ver El problema son los 4 de daño El problema son los 4 de daño Que se va a comer el siguiente turno Por Shiba No pero digo que Des muere ya Des muere A ver tiene la cura Que se va a curar 5 Ah tiene la cura Pues entonces no se muere Te imaginas que pierde Pues Tiene la partida Ahora puedo hacer Kurt Cura Y campana Para limpiar al ángel este Si lo haces así ¿no? No, no lo va a limpiar ¿Cómo plantea quitarse ese bicho encima? Pues si Lo tiene que matar Aunque sea con Krabi O con algo Es que como no lo mate ese bicho Va a ir a por el Krabi ¿En serio? Tiene que tirar el Krabi Si no son 3 daños Más lo que pueda venir Se están encerrando a sí mismos En jugadas Que dices ¿en serio? Va a tener que estampar La anes a la cara Bueno adentro la Viridia Pero Viridia implica De que Como tenga ángel Con doble ángel Puede hacerle ahí Un hijo ¿eh? No si no lo ve No si no lo ve Buah Viridia Le ha tocado Le ha tocado una Viridia Y acaba de ver Cómo se abrían las puertas del cielo El colega Venga Arbolito ¿Y ahora limpia con el Miausker? No Porque quiere Quiere que le entre La Viridia Ah ¿Cuántos Tiene que pegar 3 a la cara? Y punto ¿Otra DEA O le pega 3 a la cara? Yo digo que pegará ¿No? Bueno espera Espera ¿Este no es turno de De 4 daños a la cara? Porque es el turno Ah el turno Sí Mejor matarlo Miausker Miausker ya tiene Lethal Convienes que él es Lethal Este es el turno de dar a la cara Es turno 11 Es turno 11 Sí Se queda 3 de vida Mira Si limpia Le queda 4 de vida Y ya está Pum Se me había olvidado Shiba Es lo que digo de muchas veces Este juego tiene demasiada información Y no la muestra toda No Lo jodido es que La muestra toda Es algo que llevo pidiendo yo mucho tiempo ¿El qué? Que pongan en concito algo en tu líder Cuando tenga un efecto de líder ¿Ya lo tiene? Para que te acuerdes ¿Ya lo tiene? Cono de Shiba en tu cara O cosas así Ah no Pero tiene en la obra esta No pero Imagínate que tienes 3 o 4 efectos de líder Jugó malísimo igual Hombre Y son mis Lethal Han jugado mal los dos En ese enfrentamiento de Mirror No sé Yo tampoco ¿Qué aura Ni par ¿Qué aura tienes cuando tiene un efecto de líder? El aura es Como un ¿El personaje? Sí El personaje tiene como un pequeño halo azul En la casilla donde está tu personaje Está como azulado Cuando tiene un efecto de líder Tiene un Sí Y si pinchas ahí Te aparecen Todos los cartelitos De todos los efectos que tienes Si pinchas en tu líder Si tienes el shadow verse abierto Lo puedes comprobar ahora mismo Pero tienes que pinchar en el personaje Yo lo que digo es que tienes que pinchar en el personaje Para Para ver los efectos Y tú No estás pinchando en el personaje En una partida Estás no intuitivo Ah porque tiene las cartas ahí encima El personaje Jugar ahí a Bella Pues eso no lo he visto yo Tiene la aura esa ¿Por qué? ¿Por qué ha jugado a Bella ahí? Y no a Bestia Es más amenazante Puede matar cualquier cosa Uf Caballero Caballero en turno 3 Es muy muy bueno Pues efímera A no ser que quiera quitar la Europolis O la campana Y quiere robar No tiene robots Está bien Y se roba en la Rino Caracha Mira que suerte tiene estas peñas Yo no sé Yo me robaría Yo qué sé Otro hechizo ese de daño No tiene ese control A ver Den sabe lo que tiene Tiene que ir rápido Es un mazo Rino Caracha Es que no está cargándose Así que tiene que ir muy rápido Y con 4 de culo A ver Qué turno puede hacer aquí Rino Caracha Efímera Era Rino Caracha Devolvértela Efímera Que estaba viendo yo Cómo combinar Para poder hacer Doble Rino Caracha Este turno Se ha vuelto a la guiadera En un momento En directo Un subando de la CPU Pero si tengo Todo igual de abierto Que ayer Bueno Ha cargado bastante La Rino Caracha En este turno Fisverse Fisverse Ratona 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 en turno 5 Pero tiene un árbol En la mano Aparte del que Te genera ella Es muy bueno Este turno Ese ratón Evo Agresión Y anti-Rouge Anti-Rino Caracha Y anti-Arias No nos olvidemos De eso El elfo Si eso es muy importante En el mazo De Rino Caracha Nunca dejes Nada con Menos de 3 de ataque Nunca Si Tienes que hacerlo Porque no te queda más remedio Pues sí Pero Intenta evitarlo Está teniendo unos muy buenos turnos De bouncer Si Porque le están tocando Por turno Y tiene otro elfo En la mano Por si acaso Tiene que usar ahora El hechizo El hechizo Y matar Al ratón Si juega a Rouch Y La pierde Limpia Pero No te no merece No, pero no le sale rentable Tiene que tirar el hechizo Y evolucionar al elfo No renta Porque no tiene lisa Ni nada en la mano Si tuviese una lisa O algo Quizás si La jugaba Y limpiaba todo Con el área O sea, ¿qué hace Ben? Otro caballero Intenta manejar Bueno, Ángel Con este Ángel Un arbolito Y mata al elfo Y a ver que le toca Otra Anies Uff Tiene Tiene dos Anies En la mano Cargándose Y un hechizo del hambre Esto apunta A victoria de Den Daño, daño Si, si Daño para ganar Siente turno Si sobrevive algo Si sobrevive Un bichito Si No, fíjate que ya tiene Con que le sobría Un bicho Ya ha ganado Den Porque tiene Tiene a Anies Y tiene El hechizo del hambre Si, tiene un Anies por dos Tiene el hechizo del hambre Más Evo Son diez Pues esto Está complicado Para Robux Está prácticamente imposible Pues no es si Con que limpies No le va a dar tiempo A cargarlo Y va a morir Fíjate que todo esto Va a morir Todo esto vino Todo esto vino Se ha acabado Todo esto vino Del primer caballero Que le jugó Que tuvo que utilizar Varias cosas Para... No, del primer ratón Que como tiene a cuatro de culo Tuvo que usar varias cosas La efímera Y el bouncer Y el... Y el fuego contraéreo Si no hubiera jugado Esas dos cosas El mismo turno Podría ahora mismo Poder intentar... Punto Sí Ahora es que está obligado A hacerlo Lo que haga lo que haga ya muere Porque si hace el doble remover Es muy lento y pierde Y si hace otra cosa No limpia todo y pierde Así Está entre pierde o pierde Y yo creo que no gana ¿Pierde o pierde? Ah, Lisa Le he tocado muy tarde Pues va a dejarle vivo Pues... Señor Has perdido la partida Esto es la tal Lo verán, ¿no? Verán a la tal, ¿no? Sí, mira Ratón Ratón Árbol Tiene además un... Dos cartas de asiliar No, pero no las puede jugar No las puede jugar Primero tiene que jugar ratón El árbol Bajarle el coste a las... O anes A ver, puede jugar anes La carta de asiliar El hechizo del hambre Y gana También Yo hubiera jugado el ratón Esa sería la forma mía De desarrollar el turno ¿Te imaginas que hace mis click Y le da el hechizo del hambre al caballero? Le da ganas como quisiera Tenía daño en sobra Y la evolución era innecesaria Hombre, está bien Le dejaba menos dos Era innecesaria Y si te has equivocado Conta Y haces mil letal en un torneo Por no evolucionar Créeme, no es innecesaria Mejor asegurar Esas dos de daño Yo en un torneo no me... Digo, a ver si me he equivocado Imagínate la vergüenza De ser mil letal Por no evolucionar Vale Ahora tenemos un enfrentamiento Deforestal contra Forestal En la última ronda Y la mano de Eden Es impresionante Pero maldictamente impresionante La de Menso Tampoco se queda corta Están igualadísimos En esta partida Menso lo bueno Es que ya tiene Lisa Y Eden no Y el otro Y Eden también Y dos árboles Y dos árboles Aparte de Roach Que la acaban de robar Y lo que le venga Tiene doble Lisa Yo opino como Sai Pensar si has daño justo No, no, no Tú quieres ganar la partida Y... Bueno, es todo Eso no es mil letal ¿Vale? Eso no es DPM Eso es asegurar daño Sois unos BM players Y ponerte atrás de al bicho Sois unos BM players Vale, Ephemer ahora mismo No le sirve para nada Porque tiene ya cosas en la mesa Podría exiliarle A la Lisa Profundizar un poquito en el mazo Y pegarle el 4 a la cara Es una opción ¿Sabe que ya tiene una Rino Caracha en la mano? Seguro Y otra por el árbol O sea ¿Sabe que tiene una o dos Rino Caracha en el mazo? Así que exiliarla está bien Así tú también avanzas en el mazo Y mira Y si te... Porque para hacer BM hay que ganar Madre mía Duras palabras Duras palabras Duras declaraciones En el chat Ay, qué cabrón ¿Cómo has quedado en la copa, Asai? ¿Tú la has jugado en la copa? Te queda menos de una hora Yo lo he hecho antes He ganado una partida Nomás También hay verdad que he estado Jugando la partida sin mirar Eso no ayudaba No, ya, excusas 5-0 ¿Qué proazos hay? ¿Con ganas? ¿Tú la has mentido? O sea, no nos engañes Ahora, por ejemplo Dain no tiene que tradear esto No nos engañes A no ser que quiera que tiene Ese puntito de daño Que va a estar reaccionado Durante todos los turnos No, está bien pensado Porque recordemos Era 15 Con 15 o menos Te puede matar Con una Rino Que le ha echa menos Mira, mira, mira Se viene, se viene Se viene, se viene La turno de la Rino Ahí está Rino, evolución Y para casa Yo creo que juega la otra Y todo Porque está muy Molento, eh Es la primera Pero también es la primera Edén O sea, están igualados Ahora mismo Sí Pues quiere llevarle Un poquito a la delantera Aparte Ya le está ganando Por vidas Tiene Lisa en la mano Para dice Bueno, venga Lo que pasa es que Dain tiene una cantidad de bomb Que es que da miedo Ya Y ahora Rino Karacha Y Evo Puede jugar incluso la otra A él también Además debe Perfecto Y que la otra Rino Karacha Va a quedar con tanto ataque Que no va a poder morir En contra de Rino Karacha Contra Rino Karacha Sí Y de Estaba en la carrera A ver quién corre más ¿No? A ver quién ¿Qué cucaracha Será la más rápida? Señora Carrera de cucarachas A ver Con esto tiene que matar Al elfo Y Justicia de Silvana Para matar a Rino Karacha O está pasada la de Lisa Con el bicho que tiene en la mesa ¿No? Así se le muere Y son buenos Con Lisa vamos Tratar con Lisa Me parece lo mejor A ver Va a jugar otra Lisa Y va a jugar el bosque Eso está claro Aunque dejarlo No Esa Rino Karacha Tiene que morir No vas a habilitar Que se la devuelva la mano Pero que la va a matar Con Lisa Así se le muere Lisa Claro Puede jugar una Rino Karacha más Pero se va a quedar ya Sin Rino Karacha Ya No puede jugarla Ya No Lo mejor es tirar el bosque Y suicidar a Lisa Ya está Otra opción es limpiar Con el hechizo Y pegarla a la cara Está bien Es que La Justicia de Silvana No la va a usar nunca La Justicia de Silvana Está estrictamente Para matar a los elfos Pues tira la otra Rino Karacha Pues ahora Muere Lisa Madre mía Que turno va a tener Ven Y otra Lisa Más de la mano Por si acaso A ver Puede Dem Puede jugar una Puede jugar una Lisa Devolvérsela Serían Cuatro manos Lo que ha gustado Juega otra vez Y devolvérsela Cuatro, cinco, seis ¿No? Sí Cuatro, cinco, seis Puedo hacerlo todo Puede jugar A ahorrar siete turnos Y luego una cartita Sí, al primero He jugado a Rino Karacha Me la devuelvo A ver si es que he tocado Una Rino Karacha Y no necesito jugar a Lisa Si le toco una Rino Karacha Ahora Te falta uno en el mazo ¿No? Sí, falta uno en el mazo Por eso Si datos de queas Te ahorras todo el mana ese Ya está Pega de ocho a la cara Que no es ninguna tontería Y... El bosecito Mira, está muy bien hecho Ya tiene Y la otra Rino Karacha Bueno, ¿alguien dijo Quiero bouncer? Madre mía Pues esto puede ser Los papés Recuerda que tiene otra Rino Karacha En juego Porque esa Tiene que jugar dos más Jugar una Y ya la siguiente ataca ¿Sabes lo que creo que va a hacer? Se va a devolver La que tiene en juego Y va a jugar Bella y la bestia Y va a jugar Bella y la bestia ¿No? Se ataca Falta una, tío Bueno, si se la devuelve a esta Le falta daño Y... Y ven si llega Sí, sin duda Pega de siete esta Roast vs Roast Que interactivo Sí A boca Estarás contento, ¿no? Roast vs Roast Todo lo que te gusta a ti Que va Si a Kuka... A Kuka dice que es main de vampírico Pero después te juega cualquier tontería Va a dejarlas en juego Es que tiene al guardián Si o si Pero ya está Se acabó la partida Se acabó la partida Muy fuertemente Porque tiene el hechizo este Del heraldo 0-1 Y para adelante Dos Rhinocarachas Guau, pues el derbi Entre amigos Ha sido duro No veas Ha sido dura La partida Y... No ha sido el mejor nivel Que hemos visto En estos dos días No, no Yo lo digo No sé si es que baja el nivel O que el juego está más difícil Después de la expansión Yo creo que es porque Está más difícil Hay muchas más cosas que pensar Yo en otro juego más difícil Sí, sí Hay muchísimas más cosas que pensar Por turno A mí eso ahí me calla la boca ¿No? Me dice Pero si Si se juega en Roast Que eso es lo más fácil del mundo Sí, pero Tú ¿Tú de verdad le haces caso Sosay cuando dice esas cosas? Si, si le hagas Sosay Pues Muy mal No Ahí, mira Sosay diciendo Con bounce y bestia Debería aguantar Tenía un exiliar Y tenía el otro Me animas de un meta Donde solo tenías que robar Ya Totalmente cierto Runico Máquina será Oh, que tengo el de coste 5 A partir de ahí Todo cuesta la mitad El Ana Etcétera, etcétera El Ana que de repente Hoy ya tengo las dos monos Todo así era Es verdad Parece una coña Pero es que es verdad Bueno, en Vampirico Tenías más opciones O mono o Slime O Slime Es verdad Y ya no hablemos Y ya no hablemos De Dimensional Que era de Me roba la plateada Y a Ya tengo Maísa Y a buscarme a Maísa Ahí Venga Total voy a estar moviendo El mazo constantemente Tú vas a estar Todos los turnos Vas a estar viendo Como yo Robo un montón de cartas En el mazo Meto un montón de cartas En el mazo Y de repente Maísa va a hacer 27 ataques Pum Dura declaración En el chat de Saisa Madre mía Saisa está haciendo Dura declaración Muy fuerte No, la primera partida La jugué con el cerebro destrozado Y jugué Como si Como si fuera un primerizo La verdad Cometí bastantes errores Lo que pasa es que Como Saisa no está ahí En la partida Y Y No está tan atento Al castigo Como Como tú Ya con la cabeza Relajada El cabroncete ¿Has comido ya Saisa ahí Cuando va a entrar Están viendo películas Vale Y si eres de esos Que no le ha tocado el anuncio Continuamos aquí Que me pone cero espectadores En el En el XSplit me pone 19 Después me pone cero en el XSplit Me pone 19 En En Twitch A mi en Twitch A mi en Twitch me pone 15 A mi 19 ahora Se todo cuenta Hoy está el Twitch En plan Como si estuviese borracho Como si estuviera de resaca La resaca de domingo Pero sin Sin El en plan O sea Está borrachísimo Lo que estoy sudando yo Es una burrada Uff Voy a aprovechar Y abrir la puerta Que aunque veáis Ahí la puerta abierta No creo que influya mucho Al Al directo Y así al menos No nos morimos Aquí de calor Si sale un fantasma O algo así No hay problema Bueno si sale un fantasma Pues entonces diré No estoy tan solo En mi casa No me siento solo Lo que tiene Ser soltero Si sale un fantasma Hombre Me vendría Perfecto Porque Ahora que mi compañero de piso Se va a ir El Que tontería acabo de hacer Acabo de apagar la luz Y no he abierto la puerta Eso es normal Como siempre estoy con la luz Apagada en casa Solo enciendo la luz Y el foco Cuando tengo que hacer un directo O grabar un video Es durillo El calor que hace aquí Ahora mismo En Valencia Aprovecho y tiro las piernas Espero que no se escuchen Los crujidos del cuello A través de los micros Ya estoy mayor Tengo 29 años Ahora va Yori Y dice Hijo puta Hay una pena Mira aquí están otra vez Con el anuncio De que se foran Engañándonos Mira y todo esto De este dinero Si si Bueno El El mejor anuncio En el que nos engañan Y tal Es el de Ahora dentro de un minuto Viene el directo Y hacen Media hora De anuncios Hay que estar Hay que estar Pensando de que eso va a pasar Tú lo sabes Yo lo sé Bueno voy a aprovechar Y mirar en la red Deja este Echame un TFT No mientras Sigo cateando A ellos Mientras Para que parezca Que estoy viendo la partida Hombre Tú tendrás ahí Cinco monitores Tú como el partner Que tienes Seguro que tienes Cinco monitores Por ahí Dos puestos así Un arco de monitores Alrededor tuyo Bueno Bueno Las redes sociales Siguen tranquilas Eso es bueno En Andorra Buah Fresquito y todo Hombre Más les vale Están en medio Entre las montañas Ahí tiene que tener Fresquito hasta en verano Como tengan calor A ver Solo con lo que No pagan impuestos Se pueden permitir Comprar aire acondicionado De calidad Año Gran Blue Fantasy Y se sabe Que todos los youtubers De españoles Estamos en Andorra Eso es Eso es así Yo he dicho En Andorra Dices Estamos Como si tú y yo Cobráramos algo De youtube Si Si Seguro Se creerá Que ganamos dinero Y todo Y que evadimos impuestos De youtube Para evadir impuestos De youtube Primero no tendrán que pagarnos Pues en Andorra El idioma oficial Es el francés El español Y el catalán Es el único sitio En el que El idioma Oficial Para poder moverte Es el catalán Aparte de Cataluña La verdad que Estos cascos Tengo que buscarme Otro Cuando tenga un micrófono Y no tenga que depender Del micrófono Este que me gusta mucho El audio que tiene Me pillaré unos cascos Que no sean Así Que me aplasten Las puntas de las orejas Que como tengo gafas La patilla Me la tatúo En la parte de atrás De la oreja No sé si se notará No, no se nota Bueno He enseñado la oreja Así en casi primer plano Sé que Akuka Tiene unos fetiches Muy raros Pero no sé Si llegan hasta este punto No creo que Aquí haya muchos fetiches A la oreja En las tiradas Mira Akuka En las tiradas de uno Del Gran Blue Fantasy Me han tocado Y me puedo dar Con un canto A los dientes Todo armas Bronce Ya está Ni siquiera SR Ni siquiera SR Aquí no se puede firmar Porque El de las fetiches Es raro Sí, claro Akuka Claro, claro Ahora soy yo Le ha tocado Danua de Halloween Que es una Una que está ahora Del evento En el Gran Blue Cabroncete Bueno Ahora está Lady Grey De Halloween Tú eres famoso Por tus Lady Greys Sácate la Lady Grey Buena Al menos ¿No? Danua es buenilla Pero bueno Lady Grey Es la buena De las de Halloween Es la buena No hay 24 Por tanto Aún no tenemos La tirada de hoy No recono Pero es la de fuego Hombre Están anunciando Su juego En sí mismo Bueno 2019 O sea Ya está la beta Ya se han hecho torneos De ello Y se estaba Y se estaba quejando De que Es que hay pocos Personajes de salida Hijo mío Si quieres que el juego Se mantenga vivo Permíteme que Si gain Sus 200 o 300 Personajes que tiene Te los vayas soltando Poquito a poco Para ir equilibrando El juego Es muy difícil Equilibrar un juego Que sale con 40 personajes Y que no salga Uno muy roto Y otros muy inútiles Porque al final Depende de los jugadores Los testers Que tengan allí Pueden decir Misa Pero después Los jugadores dirán Mira Que puedo exploitear esto O un bug Que hace Solo funciona Entre un personaje Y otro Sazubar no puede Por 8 Imagínate Que me tengo Otro más Sazubar Tía sería Uff Horrible ¿Cómo? Bueno Bueno Aquí tenemos a Kamaru Que también Se lo han llevado a California Y otra cosa muy importante Los que Competieron ayer Después Los juntaron Con los dos Que se iban Por parte De América En el States Y estuvieron Hablando Se habrán llevado Al primero De Europa Hasta California Solo para Estar al lado Del otro Y decirle Hola Yo también Voy al mundial Estaré curioso La verdad ¿Y quiénes eran Los caster En Singapur? ¿Serán los mismos Los moverán allí No creo Singapur Visados Es una locura Ahora están comentando El tema del Tunnel Vision Que hubo En En todo eso En noviembre Hay un Un SWO Y Ahí va a participar Menos tres personas Lo sabéis ¿No? Y de extra Un post Firmado Por ese hijo De mono Si en la inglesa Me da igual O sea Yo no sé Ni cómo suena Mono en inglés Y no quiero saberlo ¿Qué cabrote es ahí? ¿Cómo le gusta Meter baza? Mucho comentar Pero poco bit Mati Aún Ha usado bit De vez en cuando Carbuclo Contra la zanahoria ¿Qué quieren hacer aquí? Pero la zanahoria Extrema ¿Eh? Sí Que son tres Pero que la zanahoria Esta está Está evolucionada El carbuncle No O sea Lo han hecho a propósito No es justo Pues yo me quedo Con la zanahoria ¿Eh? Y yo Además está el señor Patata Tío Que me cae bien Y el señor Cebolla Ahí Concentrado Jiro ha dicho Que mono en inglés Está mejor que en japo A ver Vamos a banear a Jiro Como dice Serken A ver No lo hago Me da pereza Después a lo mejor No sé cómo quitárselo Con un van El comando van El comando un van A ver Acuca Tú tienes la espadita También El señor El señor Patata Es el que hace De lo que me sale En la Sí Es el señor Patata Hombre Es que Esto ha ciclado Y es el que aún no conocemos Que aún no lo hemos visto En game Tenemos al señor Zanahoria Tenemos al señor Cebolla Pero no tenemos Al señor Patata Yo quiero que saquen Una Patata La siguiente De neutral Una patata Legendaria Ostras Fíjate en una cosa Yori Llevamos dos horas y media ¿Cuántos enfrentamientos Llevamos? Jugado Una más que dos Dos de siete Ay Dios mío Y están jugando Lentillo Uff Que ya más Mañana Son las nueve y media Ay Dios mío Mañana va a ser duro No, no Cuca Tú aquí hasta el final Tú aquí hasta el mes Y al final A ver Seis horas más No ser que Cinco Por ahí Al menos Espero Que tengan La sensatez De que Como están tardando Un pelín más No haya la pausa De media hora Que hubo ayer Y aquí vamos a ver Una cosita Bastante peculiar Porque fíjate Que mazos Tienen estos compañeros ¿Eh? Dos con No, aquí hay un error Solo uno Tenía imperial Y aquí tenemos A Atmos Que es un jugador Bastante agresivo Aunque por sus Por sus brazos No No Atmos lo que podría haber hecho Es poner una foto En la silla Y ya está Que recordar Que él cuando jugaba No sabíamos si era una foto O estaba él grabándose Y aquí tenemos el mazo De Atmos De imperial Es una copia Del de ayer Pero con Quidblader A mí el Quidblader Me gusta en este mazo Porque siempre puede sacarle De partido Yo lo he visto en algunas listas Luego se ha dejado Utilizar un poco Que también Y fíjate que no lleva El comandante De coste 7 Que a Podwasser Le salió mal la cosa Porque cuando se tiró El hechizo de Rem Se buscó al comandante En lugar de A Rigwar Y ahí perdió Toda la velocidad En una de las partidas Aquí soy yo a Rigwar De comandante Sí Los demás son O Natura O Levion Pero no comandantes Porque también Me gusta más que El mazo de Rigwar Solo porque No es solo Rigwar Y puede ganar sin Rigwar Con Bailion Bailion me parece Buah ¿Y el mazo este De Predatorian Tiene algo diferente? No 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 Es lo mismo de siempre Un buen Shiba En Ygromante No está mal Al fin y al cabo Shiba piensa que son Cura cada 3 turnos Estamos viendo Shiba en No sé qué matar Metoshiba Está siendo algo muy común En el torneo Sí Y piensa que es un mazo Que tiene Está basado en Daño a Tot O daño directo a la cara Con Kawain Y Aisha Sí El 4 de daño Parece una chorrada Pero Puede Parece una chorrada Pero es Es casi una cuarta parte De la vida máxima Del juego O sea Shiba New Carl Sí A la gente le ha gustado Shiba Y lo está metiendo Ahí en su mazo Madre mía La mano de Predatorian Es como las que le tocan Cuando he jugado Contra mí El caroncete A Predatorian Me he enfrentado a él Como interéspecies ya En el SV Veo Y Atmos Pues Supongo que se quitará Su cocilla Pues sí Al final Es 2 como Imperial Estaba mal En el Excel En Totes Creo Voy a revisarlo Ahora rápido Está Predatorian Con esto Y Atmos No Lo tiene Lo tiene A lo mejor Lo han corregido Después Recuerdo que solo 1 Tenía Imperial No 0-2 No 1-2 Todos los enfrentamientos Contra Predatorian Han sido 1-2 Por mi parte Pues no tiene mucho más Que hacer Predatorian Tírate la campana Ahí está Campanita Te habilita A jugarte Un Miahorsken Más Caballero Si te toca En el turno después Puedes dejar que entre La Europolise El Caballero En el turno 3 Pero como Como le toco No por favor Yo no era Tan palillo Tío Pues ahora Predatorian Hay que Bueno Puede jugar Miahorsken Y el Gat Y no No Ahora Europolise Es lo mejor Creo yo Si juega esto Después puede hacer Europolise No Puede hacer Miahorsken Más Más El otro ratón Y pegar a la cara De 3 No de 4 4-5 Por el Miahorsken Ostras Son 5 daños El siguiente turno El turno 3 Si 5 daños Si 5 daños Porque mete primero Miahorsken Miahorsken No se activa Pero si pega un punto de daño Dos de daño Del ratón ese Y el Miahorsken Cuando salga Son dos daños más Y te lo estás facilitando Y hazmos en su turno 2 Teniendo un ángel Y adelante Mmm Ahí tío ¿En serio necesitas explicaciones? Si ya han dicho Que no te escuchan ¿Qué más necesitas? Más información Pero ¿Para qué vamos a escucharle? Si ya lo han dicho Ya lo han Ya lo han dicho Que indirecto A ver Hay muchas opciones Sobre todo El tema de ir primero Es lo que más importa Porque No tiene capacidad De respuesta al rival Pues ahora Lo de Miahorsken Más el ratón Es mejor Sin duda Bueno Con el Miahorsken Por lo menos hace un punto de daño Y con el Con la ciudad Otro punto de daño Pero no está mal Si Y el próximo turno Y el próximo turno Empieza con un Miahorsken Ahí que está protegido Que no se lo puede matar De ninguna manera No Prefiero la Európolis A ver Va a tener muchísimo robo Puede jugar más en torno Al robo este En otras cosas Pero bueno El ángel Para matar al otro ángel Era visto Aparte la cura No le pesó Buena limpieza O sea Queda bastante bien El turno La verdad Si pero a ver Ahora lo que hace Siempre la campana La campana Llena ante la mano Llena ante la mano De cosas Para pegar a la cara Pues Ratoncito Más exiliar O doble ratón Yo Iría más por doble ratón La verdad Doble ratón Ese bicho vivo Para que te siga Haciendo daño Y limpiándote No no Un ratón Un tampa ahí Y el otro ratón A la cara Para que vas a gastar Dos ratones ahí O digo Para que vas a gastar El exiliar Cuando hay viridas Si gastas el exiliar Sigues tirando el ratón Para hacer más daño A la cara Y no estás perdiendo El daño a la cara Pero claro También puedes matar Una viridia Exacto Una anies Una ratona Etcétera Hay muchas opciones Si Está bien hecho Atacar con los ratones Piensa que además El siguiente turno Tienes un miar Que hay preparado Para hacer más daño Es turno de evolución Y si te toca Un hechizo del hambre Imagínate el daño Que puede hacer En Yarske Por eso Que está muy bien jugado Así Se te va letal Prácticamente Yarske en este Y Europolish tal vez Si A la evolución Era lógico Y finalizar el turno Con Europolish Si Está muy bien jugado Como se está notando Aquí Ser el primero Porque el otro Está respondiendo Hasta que hayan Los turnos de evolución El tema es Cuanto has podido Capitalizar los turnos Hasta llegar ese momento Pues ahora Puede exiliarle a ese Y además Tienes Tener Shiba Para Pretorian En las manos Le agarra Cuatro puntos De daño más En el ocho Si Además va primero Incluso es letal En el ocho Gracias a Shiba Lo que creo que Tienen que hacer Ahora mismo es Puede exiliar Y jugar bastante Agresivo Es Árbol Árbol Caballero Exiliar Hostia No tío Mira lo que le ha entrado Exiliar O le pegas Un millón de daño A la cara Un millón de daño A la cara Un millón de daño A la cara Apetece Bueno Tiene a Anies En la mano No tiene prisa No tiene prisa Puede hacer el caballero Y exiliar Y le quedan Dos bichos en mesa Es mejor Exiliar el caballero Se queda muy bien Si Puede hacer Evo también En la Evo La puede hacer De otra forma Si si A ver Tiene tal velocidad Que puede permitir Hacer Evo Ahora mismo En Mjorskren La iba a usar De todas formas Si tirara El hechizo del hambre Venga Evoluciónalo Le dejas A 10 de vida 10 de vida Con una evolución Y el hechizo del hambre Prácticamente es letal No, no evoluciona Yo hubiera gastado Evolución Para ser letal Como hices ahí Se quedaba Eso Se quedaba a 10 Y tenía letal Bueno No porque no No porque tienes Vale 7 Pero que la única forma La única forma Que tenía de evitarlo Es que se jugara Ahora una ratoncita Al comenzar el turno Y tiene que tener La ratona No otra cosa Tú decías Setear Con el hechizo del hambre ¿No? Yo eso lo he visto Pero Quizás le parecía Muy excesivo No Aparte Le estoy esperando Un grito De Ya tengo aquí Todo lo que necesito Pero lo bueno Es que tiene Shiba Y sabes que Aunque Si empieza a poner Cosas con guardia Y tal Ahora Ahora Shiba Evolución A Shiba Es lo mejor Si era muy regado En un torneo No debería hacer Una jugada así Y perder el torneo Por ahí Estar YOLO Bueno Recuerda que Ayer había uno Que jugaba Forestal A lo YOLO Y le salía bien Vale Shiba Evolución Y Matas a Mjorsken O a la otra A la otra Te lo exilian Pues Ángel En la primera fase Ángel exiliar Es la tercera partida Es la tercera partida Si esta es la tercera El tercer enfrentamiento De cuartos de final El tercer enfrentamiento Si Adios Shiba El árbol ese No creo que lo vaya a gastar Porque le viene mucho mejor Con la ratoncita Al siguiente turno Ya que es un buffo extra Y Lo bueno que ha gastado Tantas dos exiliares Es que puede jugar La virilidad magna Sin ningún problema Si O la ratoncita Mejor dicho No gasta la evo Pensando en la ratona Que va a tener Para jugar Mmm Kurt Pero no La ratona es mucho mejor Vas a bajar el coste De esa anies Y con suerte Te robas otra Si Si Aquí tiene que jugar La ratona No hay Aquí no hay duda No hay dudas No creo que vaya No que la hace Kurt No tiene sentido Ni un mana Este mana Lo que hace Es habilitar Mira Mira ahí está la otra anies Lo que puede hacer Ahora mismo es Jugar a arbolitos De estos Y jugar a la anies Que tiene Si pero La ha entrado El mana No tiene Mulata En la mano No No pero a ver Que ahora lo que va a hacer Es jugar el mana Para bajar el coste A la anies Que la ha entrado Que costará 4 Y tener el Exito del hambre Jugable Con ella Al mismo tiempo De que juega Una de coste 0 Ahora mismo Y está pegándole De 8 a la cara No está muy bien hecho Ya con esto Tiene repagado Si porque además Fíjate ahora es el buffo Y el siguiente turno Son 4 de daño Asegurados O sea tiene asegurados 12 de daño El siguiente turno A no ser que ponga guardianes Y aunque ponga guardianes Puede destinar El hechizo del hambre ahí Porque lo que necesita Son 8 Y él tiene 8 de daño Si si El solo necesita pasar Esto ya debería ser Partida para Pretoriano Si porque Una tiene 3 de culo Otra tiene 4 Y otra tiene 5 Eso Que tiene que limpiar De toda la mesa Y curarse Es imposible Ya Y además Que tiene que empezar Por el ratón Tiene que empezar Por el ratón Que es lo más duro Pues tiene que Envolucionar La ratona No Es que claro No Puede Puede destinar Todos los ratones A estampar Contra Contra El ratoncito Ese Y mi Orsken Es que aún así No ¿Cómo lo puede conseguir? No veo Una forma En la que lo puede hacer El curle Ha llegado muy tarde Y ya está Eso es letal ¿Sabe que el siguiente turno Es turno de Shiba? De turno letal Si es que no puede hacer Si es que no puede hacer nada Se acabó Bueno El primer enfrentamiento Ha sido bastante one-sided Y otro hechizo de lambre Por si acaso Pero ya está Le mata esto Y a Anies Ni siquiera Ni siquiera hace de turno No No hace falta A ver Esa es la misma cantidad de daño O sea Da igual Tenía mil formas de hacerlo Podía matar con el hechizo del hambre Podía Estampar una Y con la otra Darle el hechizo del hambre Podía no hacer nada De hechizo del hambre Y pegarle a la cara Y ya está O sea Era una partida Totalmente controlada Desde el Shiba Desde antes del Shiba Ya estaba bastante controlada Por parte de Praetorian Pero en cuanto el Shiba Toco mesa Sabes que cada tres turnos Te va a caer una Es como si te cayera una Anies gratis A ver ahora Contra el Nigromante Deja imperial Para lo último A ver es un Es un imperial de Baelion Así que es comprensible Si todo va normal Debería pasar Atmos Tiene el hechizo del hambre Ahora vengo Tardo en nada Venga disfruta Sí Un brazo de Praetorian Son dos de Atmos Va segundo Va segundo Praetorian Y eso es muy bueno Para Para la clerical No sé por qué no ha jugado Mira los que ven en turno 1 La verdad Vale turno 2 No puede hacer nada Praetorian Y va a ser Es que No es No es cómodo La mano que tiene Praetorian Para turno 2 En Cadmos En Cadmos Si que Si que tiene Total libertad Pueden jugar A la Európolis Teniendo en cuenta Que ya tiene ahí eso La Európolis Entra muy fina Ahora Sobre todo Porque no jugó El Miers Que en el turno anterior A ver No tiene una mano Cómoda Praetorian Si la verdad Que tiene buena mano No pero Tiene Aisha Si pero Te digo Mira la mano Que tiene Atmos Uff Ya tiene El combo tío De Aniesma El hechizo Eso es que Tiene mucho miedo tío Puede activar Ahora mismo Este turno Un Mjorsken Si quiere Pero no lo va a hacer La auxilia Y tira el Mjorsken Normal y ya está Que bueno Al Mjorsken Este Creo que es Uno de los mejores Amoratos Que coste 1 Que ha salido el tiempo A ver Es un 1-3 Con asalto Que te cuesta 1 Y tarda solo 2 turnos en entrar Si tienes un árbol Y la Európolis Entra instantáneo Por coste 1 Un 1-3 Con asalto Que hace un daño extra Cada vez que ataca A la cara directamente Es una burlada Madre mía Esto le va a doler Un montón a Praetorian Se lo va a auxiliar Pero mucho 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 Y tiene 2 Aneas En la mano Atmos Madre mía Au Me está doliendo Me está doliendo A mi Bueno Turno de evolución Viendo 12 de daño 12 de daño Tío Y es que Fíjate Contando la eva 16 de daño Si Turno 4 Turno 4 Y tiene 0 sombras En el cementerio Praetorian O sea La Aisha Y la otra Olvídate de ella Lo bueno es que Lo que han muerto No tenía última voluntad Pero bueno Bueno Uno sí Uno sí que tenía Última voluntad Que era Elios Horrible Tiene una mano tan mala Que tienes que incluso tirar Bueno Una tot la tiras Tienes dos por lo menos Yo tiraría a tot Y la evolucionaría Yo evolucionaría a tot Y dejaría caer a Sora Para que haya dos bichos Con Con ataque Eso O evolucionas directamente a Aisha Vale No está mal Ya pero si te pegas con Aisha Directamente a la cara Ahí está Hostia Ay dios mío ¿Cómo duelen esos Ay Esas jugadas tío Mira Praetorian Lo peor es que puede jugar Hechizo de hambre Con Newsker Y puede darle un millón Sí Es que lo va a hacer Evolución Y Hechizo de hambre Y tiene Toda la mano Está llena de Anies Una de coste 5 Y otra de coste 6 O sea Puede dejar caer una Anie por turno Cuando se la reduzca Ya tiene letal Con que le vayan entrando amuletos Ya está Se acaba la partida Y mira Praetorian jugado como yo Con el Osiris Tiene que jugar al Luke A los gatos No le queda otra Bueno no A ver puede jugar Malice Pero no juega Es que es muy mal Sería Malice Mastot Jugar Luke Y evolucionarla Para que sea muy dura De matar Pero si lo que te importa Es que O pegar tú O defenderte Y no tienes ninguna De esas opciones La Luke le es mejor Y la evoluciona Y porque te da árboles Y porque te da árboles Que creo que es lo mejor Le da un árbol Que quieras que no Puede llegar a pensar en hacer cosas Mira la evoluciona A ver Está tan desesperado Que las evoluciones ahora mismo Le sobran Es que si no hace eso Yo creo que se muere ya Madre mía Es que mira A ver si puede ser El típico turno bueno De lugar Pero mira Que tiene el ratón este Que le da un árbol Baja dos de coste A las otras Y le ha salido gratis El ratón Otro tío Espérate Espérate Que lo mismo le mata Ostras Espérate Que lo mismo le mata A este turno Le cuestan uno Mira Miosken no juega Le sale gratis Le baja un coste A las dos Y puede jugar a las dos Ya es letal Ya es letal Aunque no abujara a las dos En turno seis En turno seis Lo que tiene es tener Una mano espectacular Como esta Y exiliarle Todo lo que te vaya jugando El rival No hizo nada Madre mía tío Balanza el deck Como hemos dicho Es que no ha podido hacer nada Pretoria Uf Eso duele Es que ha tenido Ha sido brutal Sí, lo único que hizo fue Exilio, exilio Ha sido exilio, exilio Me vienen las anillas a la mano Me bajan el coste Y ya está Y el top dead del ratón Acelerándolo todo Flipas Pues nada Vamos a ver ahora El mazo imperial De Pretoria No quiere ir con el mazo De negromante A ver Pensando que es contra forestal Lo comprendo Porque tiene Tiene bastantes Buenas cartas Aquí Pretoria En este mazo Para poder hacerle frente Ha sido muy ridículo Si En esta partida Muy muy ridículo Además que ha tenido Todo en la mano Todo el rato Simplemente tenía cartas De asalto Y los removals Ha tirado tres removals Y todo lo demás Ha sido a la cara Y ya está Fin Es que además Tenían también la escritura De negracidad No te olvides Si, si Por eso ha sido Tres removals La escritura Más los dos amuletos La mano de Pretoria Es un poco meh Bueno Ha venido Rewar Al menos en turno 2 En turno 2 En turno 2 puede hacer cosas Rewar tiene Ether en curva Que eso siempre Si Tendrá Baelion En turno 4 No lo podrá evolucionar Porque va primero Pero contra Ostras Ostras Rhinokaracha Y Bonser Ahí juntito Y encima Sabes que este mazo A pesar que tenga Lo bueno es que tiene Rewar Y no puede matárselo Entre un dabao No Lo bueno es que tiene también Quakebleter en el mazo Por eso no juega los Rhinokaracha Pero sabes que si juega el Rewar Y está muerto el Rewar ¿Verdad? Que tiene La La ferocidad Ah si Tiene la ferocidad Cierto Bueno pero eso no se puede evitar Bueno al menos El turno sueño se consume de esa forma Eso no Tiene todas las Rhinokarachas en mano Pues esto creo que ya lo va a ganar A ver Tiene mistolina Que tiene guardia Pero Esto ya pinta muy mal Para Lo que no tiene que ver Lo que no tiene de dice Lo que no tiene de muñeca Ostras Te imaginas ¿Te imaginas a una persona como Te imaginas a un tiempo como Popeye Pues eso es Esos ambos Madre mía Toda la fuerza de la muñeca Toda la fuerza de brazo de la muñeca ¿No se la ha matado Rewar? ¿No? Pues no me parece la mejorción La verdad A ver Se ha buscado otro bounce Que al fin y al cabo Es muy necesario Para como tiene la mano desarrollada Puedo jugar Lays a este turno Tranquilamente Y a partir de ahí Rhinokarachas Dos por turno Que es el turno de evolución Sí Está pensando Está pensando Que ese Si soy cinco de años Le puede venir mejor Para matar a un bicho Sí Además piensa que Había muchas posibilidades De que le robara el elfo El elfo Cuesta dos A la hora de completar los turnos Con la evolución Le viene mejor en turno cuatro Obtener un elfo Sí Por eso no lo habrá hecho Porque haces Rhinokaracha Elfo Rhinokaracha Evolución En la Rhinokaracha Bueno Ya tiene bailo La curvita Del imperial Interesante también Madre mía Otra Lisa ¿Para qué? ¿Para qué quieres tantas? Pues nada Rhinokaracha A lo malo Tienen bouncer Siempre viene bien Pues mira Al final Gasta una Rhinokaracha Aquí Sí Va a tener Todas las Rhinokarachas Del mundo Solo tiene tres Es lo bueno Todas las Rhinokarachas Del mundo Mmm También Fíjate una cosita Si levanta La Rhinokaracha Está haciendo Que Rhinokaracha Salga De la Invisibilidad Sí Pero yo creo Que merece la pena Hombre Y tanto Una Rhinokaracha Siempre tiene que morir Es como tú Una cucaracha A la vez en tu casa Y la dejas vivir Yo no Además este mazo No solo se basa En ganar con Reward Puedes ganar Con los Whipladers Puedes ganar Con Mistolina Puedes ganar Con la Pantera Esta Que es para Para ganar Con cualquier cosa Una vez Baelion Te deja la pasiva A partir de ahí Tienes un montón De buffos Solo tienes que tener Un árbol Que lo tiene ahí Con el del páramo El problema es que Se queda como uno a uno Y no muere El problema es ese Ahora Pero bueno Mira lo protege Al Baelion Del Predator Y Del Cisado A ver Reward ahora mismo Tampoco es una Un combatiente clave Para esta partida Es más clave Mistolina Y La propia Pantera Empieza a venir La Cucarachilla Si ahora Será eso Elfo Y Cucaracha Debo Me parece Una desgraciación No Exacto Lo va a matar Con el Elfo Le queda un turno Muy malo Por culpa de que Baelion Estaba ahí en juego Si Pero tampoco Lo puede dejar vivo Porque como lo deja vivo Evoluciona Gana el buffo este Y pegaré una burrada Mira puede poner un arbolito Y mejor aún Recuerda que esto Te devuelve un maná A partir del turno 5 Por tanto te activa La habilidad de Baelion Si Entonces sería Lo juego Me pongo el árbol Hechizo de Baelion Si Puede esconderlo incluso Si Además Lo escondería Siendo muy Muy gordo La partida Interesante Es que Los dos mazos Se basan Si Los dos mazos Es que se basan Pácticamente lo mismo Pero me gusta más Jugar a Ether Porque a Ether A ver Hacer el árbol Pero jugar a Ether En este turno Porque Te da otra Mistolina Que otro bicho Con guardia Y asalto Ether la tiene Ether debería jugarla Creo yo Más que Más que esconderlo Que también lo puedes esconder Que cuesta 3 O sea No hay ningún problema En eso Ah Puedes hacerlo igual Si Si es verdad Lo único que no lo buffa Este turno No lo buffa Ya está Vale Está bien Y habiendo 3 target Es bastante más complicado El hecho de matar Con la ferocidad Bueno Si tienes 2 ferocidades Ya la complicación Disminuye Pero bueno Runokaracha Evolución Ahora puede limpiar Con doble ferocidad Si De esta forma Está bien Porque se ha guardado El buffo ese De daño En cualquier momento Le va a sacar provecho A ese buffo de daño Si Y que recuerda Que la pantera También te devolvió Exactamente Y llena la mesa De hermanas Estamos encima Mistolina Solo ganaba Salto Sin tirar el hechizo No hay problema Bueno Siempre va a jugar Una mistolina Pero Ahí tiene 2 Pero Jugar ahora mismo Árbol Más la pantera Árbol Pues tendrías Dos buffos Tienes dos buffos Ahí Preparados Puedes tirar incluso El guía del páramo Después El guía del páramo Pueda jugar en No termina de Comenzar No sé cómo Lo va a hacer También puede que Esté simplemente Acumulando los buffos Porque Fíjate que Tiene No hay ninguna tontería Lo da como A buscas A Albert Vale Me parece Interigente Buscarse a Albert Vale Me gusta Sí Es verdad Alberto Con todos Estos buffos Alberto Con todos Estos buffos Es Un tío Muy puñetero A ver No tiene más cosas En mesa Supongo que Intentará Hacer eso Mistolina En turno 8 Para pegar Con ella A la cabeza Aguantar Gracias a ella Y luego Terminar Terminar Rematando Con Albert O algo Y la evoluciona A ver Es normal Para evitar Las reno carachas Pero Sí, sí Está bien Está bien Era su última evolución Fíjate que lo que tiene Ahora mismo Projetorium En la mano Todo puede pegar A la cara Si Si cumplen Las condiciones Sí, menos el guía Del páramo Todos Menos el guía Del carano Todo Además Ahora puede hacer Mistolina Por turno Mistolina Más Buffo Mistolina Más Buffo Consiguiendo Buffos Todo el rato Incluso El siguiente turno Puede jugar El Albert Si quiere Y duele Alberto Con doble Buffo Pues Sí Porque además Gana más dos Al ataque Si no le mata A la 4-4 Si no le mata A la 4-4 Encima sirve de 8 No lo tiene fácil Atmos Tiene que lidiar Con una Una mesa Importante Muy buenas Dante Doble Lisa Tío pues Como No limpe nada Esto Esto es letal No Con el Alberto Si Con 8 Con Alberto Debería ser letal Son 11 11 y 4 15 Pero Alberto Gana ataque A 1 No Alberto gana ataque Cuando ataca Con Con Leveon Es verdad Es verdad Que la otra Es Leveon Si es letal Este es letal El letal El va uno de ataque Cierto El Leveon La 4-4 Pues letal Si 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 Aquí he jugado Mal altos Tampoco Tampoco es que pudiera jugar Muchas cosas más Osea Es el mazo Va muy rápido En el sentido De que Tiene bichos muy gordos Para ti No puedes tratear Tan fácilmente Y la devolución De los costes Es muy duro Rhinos Rhinos A ver si Praetorian ve el letal Creo que si Lo está viendo Creo Parece que no lo está viendo Se le ha olvidado El mao uno El mao uno Que se te olvida Que es Leveon En la carta Y Mistolina Con su ataque Con su hechizo Ahora mismo No Pero la siguiente Mistolina Puede ser duro Y tiene el Alberto Para tener letal Y es que De todas formas Ya está ganada la partida Si con Albert Pero Pero era letal Con Alberto Que la 4-4 Era Leveon La que hoy era de 6-5 Se le ha olvidado Se le ha olvidado Es así Son las hermanas De Leveon Las cartas Que salen Con la carta De Leveon Son Leveon Y Albert Ganaba uno Y no se ha acordado Puede estar Facilitando Un letal Ahora mismo Tiene que matar A esta La mata Con el hechizo De 3 Le caerían Dos manas No No puede hacerlo Le falta Otra Reno Caracha Jugable Para poder ganar Fijate Que por el Miss Letal Por el Miss Letal Casi pierde Predatoria Le va a limpiar Toda la mesa Toda la mesa Bueno Eso de que va Si gana con la pantera ¿No? La pantera pega de Tiene la pantera Tiene Alberto Buffo Buffo O sea La pantera Pega de 8 Pantera que tiene 8 No Que gana igual Bueno de 8 No Si de 8 Si Ya había ganado El tema es Podría haber ganado antes Un turno antes Si Alessandro Era Alberto con los buffos Tenía el Letal justo Que tienes que tener En la memoria Muchas cosas En el turno Tienes que acordar Que es Levion Que Alver Ganas más uno Con Levion Y se la ha pasado Si Son muchas cosas Dime que tal Se escucha Yuri Porque Estoy aquí tocando ¿No se me escucha bien? Ok No es que estoy tocando Y me ha parecido Que ves que tu barrita Estaba un pelín baja Y a ver si es eso Se escucha un pelín bajo Lo que decía Hola David Lam Y ahí David Lam Bienvenido A ver Yo me puedo subir Creo Algo de volumen No Te voy a subir aquí En el Discord Porque si no Me vas a dejar sordo Suble tú Suble tú No Si Quiero Y también puedo subir aquí En la grabación Aunque es muy difícil Calibrarlo Con un puntito Es duplicar Prácticamente Todo lo que se graba A ver Yo me puedo subir un poquito No Yo el micrófono Tengo al 100% No No puedo tocarlo Si lo toco Ahora mismo Duplica tu volumen ¿Me escucháis bajo A los demás o qué? Te puedes subir un poquito más En el Discord Y ya está Te he subido al máximo Que si te subo En el capturador de vídeo La podemos liar Muy parda No No toca Ahí toca el Discord Nomás Bueno Volvemos a la partida El turno Que se le presenta A Atmos Está bastante bien Porque tiene mucha respuesta Tiene un turno 3 Tiene un turno 3 A una lisa Tiene para limpiar Todo lo que le presenta Predatorian El tema es ¿Qué matas? ¿El perro o el del páramo? Yo mataría al perro Yo mataría al perro Sin duda Porque además Teniendo el páramo Es un problema Porque le estás facilitando Que el perro crezca Ahí está Ahí está Ya está Siguiente turno A ver que le toca a Predatorian Pues tiene que jugar Toda Uff Esa mano Cerberus Tiene que jugar Toda Sí o sí Sí No puedes no jugarla Por si te la matan Así robas Puedo jugar el hechizo de uno Si quieres Por ahora tenerlo ya jugado Sí Bueno Es que da igual Si lo juegas ahora Que si lo juegas en turno 5 Sí Pero ahora lo puedo Pero lo puedo jugar en el 4 Si lo juegas ahora Es mejor jugar Sí a ver Es para conseguir Por consumir todo el mana Consumes todo el mana Y ya está Y otra cosa Tot Y fabricas un árbol No lo juegas Porque tienes en juego eso Está bien Sí Por si te tocas hora Dices Si te tocas hora Y limpian toda la mesa Pues podrías utilizarla Aunque no Tardaría mucho Para el turno de evolución Bella y la bestia La verdad es que Tiene la mano un poco lenta En negro monte Bella y la bestia Pero jugando a bestia Así le matas a Toti Que te adivo o algo Bueno Bueno Tiene otro día en el páramo Que no sirve mucho Y tiene a Cawain Supongo que es el final Que ya tiene Debería hacerlo Por el tema de poder robar A no ser que No es que Sí 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 tiene que hacerlo Además el siguiente turno Es turno de evolución Lo que pasa es que Está pensando que tiene que pegarle la cara Si no le pega la cara No gana Quizás usa en Malice Y ya está A ver Con Malice le dejaría 14 de vida Y Juega el otro guía El páramo Juega el otro guía Más que nada para No creo que tenga miedo De que le haya No, no Está bien pensado Jugar a otro guía El páramo ahora Porque Tiene más posibilidades De que sobrevivan las cosas Para jugar a Cerberus Y Mimi En contra de un mazo De Renocarachas Es duro Para Para ellos Si está activada Cerberus Vale Renocarachas Sí, es verdad Pone 2-0 Porque pone 2-0 Me acabo de dar cuentas ahí ¿Verdad? Creo que ese marcador No está bien Está scripted Esta partida Está scripted Tenían planeado Que Atmos No ganará Y Y se indica Que va a ganar ahora Preocupante Entonces según ese marcador Atmos No ganó nada Todavía Lo que hemos visto Ha sido una ilusión Por supuesto Ha sido una ilusión todo Vale Y evoluciona Al Al del páramo Me gusta más Sí, sí Para agredir mucho Y porque tienen más Más fuentes de daño Que tienen 3 de ataque Y evoluciona Cerberus No sirve de nada Porque no gana última Porque ya todos Tienen última voluntad A ver Se haría por el hecho De que si te los mata Puedes matar cosas del rival Pero es una tontería El rinocaracha Ya, pero No puede traer Tranquila Por ejemplo El rinocaracha Solo podría traer Tranquila Contra Coco Pero si dejarías Al guía del páramo Ahí sin evolucionar También podría traer Con él Está bien Está bien hecho Me gusta Y te pones otro árbol Y te pones otro árbol Y piensa que Cualquier bicho Que le mate Cualquier bicho Que le mate Metería Lo metería Kaui De los que están Ahora mismo En la mesa Menos a Cerberus Cerberus sería La única Que no metería Kaui Y todo apunta Que quiere intentar Hacer un área A ver Puede hacer Rouge Levantárselo No Efimera Para matar al otro Aria Y rinocaracha A devolvérsela Ahora pega El área Igual Aunque se muera Que si lo hacían En el orden Contedario No se muere A un área Cierto Lo ha hecho bien Lo ha hecho muy bien Da igual El orden Lo ha hecho muy bien El tema Está a 8 de vida Y el tema De Praetorian Es que No tiene nada Para proseguir A partir de ahí Oh Que bien Viene esos iris Uff Pero Kauin Viene mucho mejor Creo yo Si Kauin Viene mucho mejor No gasta punto de evolución Lo puedo usar reactivo Para chocar Contra un elfo Si es que Se lo llega a jugar Es cierto Sí A ver si Kauin Kauin Yo creo que es lo mejor Mejor jugada Agresiva Llena mesa Y que la evolución No la está gastando Él No gasta la evolución Y te metes otro bicho Que posiblemente Tenga última voluntad No Si posiblemente Te va a meter un tío Con última voluntad Si o si Porque todo lo que ha muerto De coste 4 o menor Tiene última voluntad ¿Te parece mejor Sain? Hombre Con Tiene Kauin En la mano Lo más inteligente Sería buscar a Aisha Para intentar ganar Al siguiente turno Con Aisha Bueno No ganarías Lo dejarías A uno Ahora lo malo Que le queda todo mal Va a ser el Kauin La evolución Directa de él Para poder meter Un bicho más Sí Pero es que Ha gastado un árbol Por hacer esto Pues carnero Y ya está A ver Llena la mesa Completamente Está bien Lo que quieras Dejarle la vida Muy baja Para cuando Salgáis Que supongo Poder matarlo Bueno Y aparte Que tiene que limpiar A ver Estas 10 sombras A él le falta mucho 10, 13 No le falta tanto Esas 10 sombras 6 La cabra da 2 Son 14 Como si le limpian A ver Este va a ir Para Kauin Furia Yo no usaría Furia aquí Usaría Efimera Porque la furia Te puede ir Mucho mejor Contra una Lubell Ahí está Efimera Y Rino Karacha Evo Y Rino Karacha Evo Y ves toda la mesa Y has jugado Otra más Y dejas caer Un hada Al suelo Ya está Ese hada No te sirve de nada Aquí supongo Aquí supongo que Tiene que empezar A jugar Árbola Y llenar la mesa Lo máximo posible Para intentar ganar El siguiente turno Con Aisha Y algo No creas Porque Si deja el 2-1 Y rompe Árbola No, no Estas seguras Tenía un zombie Para ganar con Aisha El siguiente turno Mira Lo que hubiera estado Espectacular Es que Este lo jugara Chocara Matara al hada Y si este bicho muere Le entra un 4-4 Y Tendría sombras Con los arbolitos Para activar a Aisha Le faltaría una sombra Así sale Aisha Y es mejor Lo que no puede jugar Es el Sora Porque entonces pierde Eso lo sabe Juega el páramo Ya con esto Debería ganar Si Tiene el daño justo Debería ganar Cierto El otro Puede poner Los dos con guarda Bueno Pero al menos Tiene la opción Si Pero aún Tenemos que ver Lo que se va a robar Si Le falta limpiar Depende del top deck O sea Ahí si A ver Pero primero Tiene que limpiar Atmos Eso Eso es importante Primero El que tiene que limpiar Es Atmos Si Atmos Tiene que limpiar Todo Suponiendo que Limpie Atmos Todo Sale Aisha Y con el zombie Si no Si no hay algo Con guardia Puede ganar Que ese bicho Con guardia No Está ahí ¿Sabes? Si Pero ahora Tendría que tirar Las dos Furias Para poder limpiar O una No Tiene que tirar Una furia Puede tirar Esta Para buscarse Otro elfo Con el hada Mata al 2-1 Y una furia Para el 2-2 Uy Si ponen Si ponen los guards Es lo mismo Al computo final Es lo mismo Y como se ha vuelto Una maquina Ha robado Si le entra Algún removal O algo que se puede usar De removal Cawain 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 Ya está Cawain Ya está señores Se acabó La partida Cawain Cawain Dije Evoluciona En Angel Guamón Imagínate Si hubiese Entonces quedado Aisha O no Porque va primero Va primero La materialización Creo Si La materialización Va primero No Y piensa que Igualmente Se resuelven De izquierda a derecha El tema De si pueden evolucionar O no Con las sombras Esa Ahí se iba a entrar Seguro El único que necesitaba Era un bicho Que podía pegar a la cara Y lo ha conseguido Y tenemos 2-1 No Que 2-1 Ha ganado ya Para la historia ¿No? Si 3-1 Que aunque Nos decían aquí Que Atmos No había ganado nada Ha ganado con Clenical Y mira Es bajito Si Ha ganado con Clenical Pues nada Están yendo Los mejores Exceptuendo En la primera No En verdad Estamos teniendo Alguna sorpresa Cookie Yo no me esperaba Que perdiera En la primera ronda Y entre Predatorian Y Atmos Yo creo que Debería haber pasado Atmos Por lo que hemos visto A lo largo del año Después viendo Lo que ha pasado aquí Ha sido un poco De No señor Que después Predatorian Cometió Miss Lethal Pero tenía Asegurada Lethal Para el siguiente turno Lo que sí Que estamos viendo ¿Eh? ¿El qué? ¿Qué has dicho? Sí Sí A ver El tema Es que estamos viendo Que hay Hay mucho turno de visión En el día de hoy Muchísimo turno de visión Es que Yo lo llevo viendo A partir de esta expansión Hay más información En el juego Y el juego No te da la información Con un simple vistazo Entonces Te pueden olvidar cosas Tienes que Releer cartas No te parezca una tontería A veces Pararte y releer las cartas No, mira Por ejemplo A la hora de jugar Jugar en ordenador Ahora mismo Está siendo mucho más fácil Que en móviles Porque tú pensas en una carta Y le das a la rueda Y puedes leer el texto Entero de la carta Que es para ver Las cargas que tiene Sin tener que entrar En los menús secundarios En el móvil Como te pongas a mover tú Con el dedo El texto Y Te pincha en el nombre De una de las habilidades Y te la despliegue Ya estás Tienes que cerrar la habilidad Volver a hacer Lo que estás haciendo Y estás perdiendo Cinco segundos Yo creo que le faltan Algo más de información Es decir Las cartas ahora mismo Solo ves el dibujo Y Y los números De datos aquí de fien Ahora ves nada más Ya, pero si haces eso Entonces Quizás Ponele un pequeño icono Para cada familia Yo qué sé No sé, tío No, pero Algo para que Tú veas Por ejemplo Si veo un engranaje En la carta Saca un tipo máquina Entonces Eso la gente Pues Pero entonces Acabarías teniendo Un tío Con 50 iconos Imagínate El icono De Son pequeñitos Nos molestan Y entonces No los ves Piensa que El juego está pesado Para móviles Y no todo el mundo Tiene un iPhone De 10 pulgadas Un iPhone De 24 pulgadas Esto tiene esta ventaja Que esto Tú ha hecho Una pequeña Un pequeño vistazo Y lo ves todo No Hay Por ejemplo Los secretos Tú ves una interrogante Tienes que pinchar en ellos Para saber lo que es Quizás para razas No, pero no sé Yo Con que hubiese Un iconcito En tu líder Cuando se te activa un efecto Para acordarte Tú ya sería más feliz Yo mira A la hora del líder A la hora de habilidades del líder No te digo que no Y lo que haría Yo sería más Como lo que hay en Gran Blue Fantasy Que tú cuando vas jugando habilidades Y te vas poniendo buffos A tus personajes Se van apareciendo los buffos Encima de la cara del personaje O los buffos Que hay encima del boss De ese estilo Ah, sí Podría estar bien, sí Pero claro Tú cuando tienes las cartas Que las estás pudiendo jugar Y ver Las tienes encima de tu líder Entonces eso Es contraproducente De todas formas Con el historial Que hay ahora Ya Ha mejorado mucho la cosa Puedes mirar Un montón de información Hombre Ahora ¿Te acuerdas cuando no podías mirar Los daños que te habías hecho A ti mismo? No, no Podría venir a nadie Pero no por nada Que se has contado Eso era horrible Yo estaba Yo cuando jugaba una partida Con el murciano O un autéfago Estaba jugándola así Con las dos manos en alto Contando Porque como tuvieras una libreta Y estuvieras apuntando la libreta Te volvías loco Porque decías Esto es de la partida anterior Desde esta Que no te jugabas No te jugabas cinco partidas Ese día Te jugabas diez Veinte Porque ese mazo Te permitía jugar Veinte partidas En un día Me preocupa que no esté haciendo Jojoposes Siempre el tiempo Dale opción Pero bueno Hichiro Ya sabemos que es un tío de Yo diría que es el que mejor palmarés tiene De todos los que hay aquí Por Europa Creo que ha venido un Aparece un Sai por aquí Creo He escuchado algo No No Bueno Sai A ver como la reina o carachas ¿Se siente sida? ¿Se siente sida? A ver si así te escuchan o algo Entrando aquí Le he subido el volumen a tope A ver si se lo escucha ahora Bueno es que tú hablas bajito de serie Estás al cien por cien en el Discord Pone doscientos Pone doscientos Me estoy escuchando a mí mismo A través de tu micrófono Del mismo volumen Que te escucho a ti O sea Fantasma El señor este Pues aquí lo tenemos Pain Que Ha pasado bastante desapercibido A lo largo del año No tiene el tag del equipo En el nombre Pero sí que es de un equipo Es de equipo fantasma Según ponía en su camiseta Oh yeah Y lleva tres escrituras negrecidas No una como algunos Sí, sí, sí Lleva tres No lleva Kurt No lleva Kurt Uf Lleva el páramo Sin páramo Sin campana No, el páramo sé que lo lleva El páramo sé que lo lleva Va a tope Va a tope Sin campana Y sin páramo Sin nada No, que el páramo sí que lo lleva El guía del páramo O vosotros decís la cura Se decía campana No sé si Ah, vale Sí, no, ha dicho Es que se ha escuchado páramo Se dice campana Se decía campana Ah, vale, vale Campá Ramos Se ha escuchado Sí, sí Échale más palas de tierra Al cadáver Para que no se note Ya no se te escucha Por mis micrófonos No No Porque ayer Como había mucho ruido Entre la lluvia y todo eso Lo subía al 200% Y ahora lo voy a ver Entonces se escuchaba todo, claro Sí, sí Ahora ya está bien Y aquí tenemos ya Las primeras partidas Uff Clerical contra Nigormante No abre con clerical El Hisiro Y va primero The Pain No sé si tiran una moneda En serio Abren Abren con Su corazón Sí Con corazón de las cartas A ver Pain va con Hoy me siento que Voy a Abrir con Starlight Pain Otro Es otro Con Abri de forma aleatoria Ve a ver Tira un dado Mira Pain es otro Que tiene Imperial Supongo que el Imperial Lo tendrá para Contrarestar Cuando le juegue Imperial O Inquilical O Forestal Bueno Tiene una mano Bastante decente Ahí Pain Las dos Tiene en manos No están mal Del todo Me estaría lo mejor El páramo Para el Nigromante Sí A ver Los dos jugaron Los dos fueron al Mundial Por cierto Sí Hichiro el año pasado Y Pain en el 2017 Pain es más veterano En tema de competiciones Internacionales Pero Hichiro el año pasado Fue al Mundial Y destacó muchísimo Que eso Al fin y al cabo Es lo que se recuerda Mira Hablando del páramo No pero este ya lo tenía Ah Vais un pelín adelantados Entonces Acabo de jugarlo ahora C de turno Ya Vale Tiene para exiliar Pero ahora Podría jugar incluso Arbolito Y No el arbolito no Primero que choque Después juega el árbol Después juega el aeropolis O El ángel Puede hacer mil cosas Es más Puede hacer Estamparlo Ángel 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 Profundicemos un poquito En el mazo Y a ver que toca Otro ángel Estupendísimo Estoy yo un poco Adelantado Sí Yo no creo que haya Tanta diferencia De medio turno Creo Un poquito menos A ver, cuando juegue la primera carta del Shadow De Sinógnitas Vale, pues simplemente Ese tío va a durar muy poquito en la mesa Y a Hexiro le va a doler Porque ahora puede hacer Ángel Más Exilia Aparte de que Exilia No, pero el Ángel no, ahora tiene que usar el ratón Porque tiene que capitalizar el turno Y el siguiente turno es turno de evolución del rival Así que jugar el Ángel Es perderlo Después puede hacer Ángel Ángel Árbol Y hacer el doble de daño Vale, que buena evolución Sí, porque así se lo asegura Consigue la sombra, consigue la última voluntad Consigue el 4-4 Es muy Muy gran avance Para como va el mazo de este Y después puede hacer Kawain Evolución de Kawain Y meterle otro más en juego Y serían 7 daños a la cara El siguiente turno de Hexiro va a ser muy fuerte Porque la gente está spameando Sai, tú no hagas como los demás Mira Sai uniendose a la gente Yo no lo puedo ver No, eso no soy yo Ese tiene verificado Es otro Sai, tío Es verdad Sal GG Es como Es casi como Es diferente Es verdad Pero yo me dije ¿Cuándo puse eso? Bueno, bueno Centrémonos un poquito en la partida Era un clon, tío Uf Mira, mira Una Cerberus ahora mismo Caería muy bien Mejor que lo del Kawain El Kawain es muy agresivo Pero Cerberus puede limpiar Bastante bien la mesa Le quedaría como un 5-1 Y le saldría gratis Encima de la evolución Cerberus está muy bien Encima puede presionar Y sabe que se va a curar Tendría a Coco para curarse A Mimi para Para hacer daño ¿A Mimi? ¿Coco y Mimi? ¿Pero por qué no es Cerberus? Digo Cerberus Sí, es Cerberus Es verdad Sabes que no tiene cur en la lista Hostia, pues sabiendo que no tiene cur Pero ¿Por qué? No entiendo yo tampoco eso A ver, se muere con la 1-2 Pero Me da igual, ¿sabes? Antes que se muera es gratis Me parece que te vale más Tanto que Leach cuente como Mira Puedo intentar averiguar El por qué Es porque quiere el daño Indirecto a la cara Que tiene Mimi Y evitar que se lo exiliara Recuerda que tiene Escrituras enegrecidas En el mazo Sí, es relevante No sé Yo creo que Cerberus Hubiera sido mejor Por eso que he hecho Sai Yo también lo hubiera hecho Porque le da A Leach En última voluntad Yo también hubiera Yo también hubiera hecho eso De Cerberus Madre mía El turno metralleta Sí, pero ahí termina Uno va a quedar vivo Ah, oye El turno metralleta Sí, le ha salido Guay, le ha salido bien Y le ha dejado 10 de vida Con la tontería Y tiene ahí ya Una Anies cargada Lo único No tiene evoluciones Pero bueno Es que es tan estúpido Cuando hace alguna de estas Juega del mazo El mazo de Kredi Khan Uf Tiene Si, porque tiene Anies De Mirosken Y tienen las curas Esas Que también te traen árboles Cerberus 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 Y si lo evoluciona Con el propio Coco Limpia toda la mesa No, porque no tiene el tic de antes Es verdad Si lo hubiera hecho de la otra forma Sí que podría Claro Ah, en nuestra mente Lo ha hecho bien Pero no En su cabeza era espectacular De otra forma Perdía toda la mesa Para que lo pienses ¿Sí? Porque tenía menos Con el Ángel ¿No? Con el Ángel Al dejar en mí mi Dio Eran dos menos de vida Y le sobró uno Quizá ha pensado en eso ¿Has pensado? Sí Un poco Me parece un poco over Pero No, lo mismo No, Hichiro es muy de sorprender A la gente Con las locuras Que ha pasado por la cabeza Venga, venga Quería que le sobreviviera A mí a los que con el 100% de la vida Buah, le ha sido mal La motito La motito Una moto Una moto en directo Como le toque El hechizo del hambre Ya ha ganado Pain Qué molesto es Es que no puede Quitarse ese bicho Ya directamente Ni siquiera con Cawain Ni siquiera con Cawain Tiene que buscar aquí Lubel Si le toca Lubel Hay una pequeña posibilidad Nada El perro podría haber entrado antes Ese perro Si hubiese entrado Hubiera ese bicho Pero ya no Y guarda el árbol Si Como toque una Lubel Podría aprovecharlo ¿Jugas Zora o dejaste que caiga Aisha? Dejaste que caiga Aisha O jugar doble Zora Si hace doble Zora Si hace doble Zora Se olvida de la Aisha Bueno son dos 4-4-4 Que han metido ahí Madre mía Es que es estúpida Se cura una vez Tira un árbol Le baja el coste A la Anies Es que es lo de Viridia Madre mía Creo que es game igual Pero si pudiera bajar la Anies Este turno O sea sería jeje Pero A ver Está muy alto de vida No puede No puede bajarle Ahora con esta Viridia Va a limpiar Todo lo que quiera No 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 lo ha visto necesario Pues entonces Hay que tirar la Anies ¿Por qué? Porque ahora puede jugar Con Anies Puso la cara Tiene otra Anies en la mano Una ratoncita Si ahora te roba un Craving Si no pero Ya pero no tienes mano suficiente Ya parece que no Pero La va a dejar A la vida A la vida bastante baja Y la mesa No es despreciable Y que estás Y tiene siete sombras Y tiene siete sombras Que eso es muy duro A la vuelta Aunque le limpia todo Tiene siete daños Bueno A ver si Ese perro crece O no Vamos a ver Que se va robando Necesitaría Necesita que le toque el Lugel Y le toca Cerberus Nada No sirve de nada Qué pena Gisira pierde la primera partida Esto ya está acabado Es que ni siquiera con Lugel Hubiera asegurado el turno Lugel supongo que la jugará ya No puede hacer Cerberus No No Necesita el hechizo del hambre Si mata al 1-2 Necesita el hechizo del hambre Lo que puede hacer es tirar Thoth Y Sola Pero si Gisira tiene que matar al 1-2 Si Va a jugar Cerberus Para Poder llegar a curarse un poquito A ver si Coco Esa curita de 2 Pero claro Uf Qué doloroso Ay dios mío Es que te puede quitar hasta la cura ¿Sabes? Si pero lo que más me preocupa es la ratona Con la ratona ahora mismo Hace exiliar Puede jugar Viridia y denegarle la cura No, no, es que va a exiliar Yo haría Melfi Tiene dos robos para encontrar Cray Y ya sería letal Por eso Y después si no pasa eso Bueno No, pero primero exilias Para tener más huecos en la mano Y que con los mismos ratones Y la otra ya tienes el letal O sea Pues no lo ha visto No, pero que con la misma ratona Y la anias que tiene Ya es letal No, esto no está mal hecho Porque le quitas la cura Lo está destripando Y que está a 13 de sombras Tiene una Viridia en juego Evolucionada Y le toca una Aise en la mano Venga ya Nada, se ha rendido Era imposible Que sobreviviera Esta partida Cuando fue tan rápido Eres un fantasma No, pero Ha ido demasiado Pain en esta partida Tampoco creo que haya Tiene muchas opciones No, lo que dice Dante Lovecraft Kawain recuerda que solo evoluciona Si lo gastas por 6 ¿Sigue fameando? Es que cambia una letra Bueno Pain ha cambiado a Imperial Es ahí GG Uff La mano que tiene Pain Es bastante curiosa Se puede quitar un Páramo Ahí está Uff Autrice Que pena que esté enfrentándose Al mazo de Clerical Y no el de Negromante Como esta mazo Contra mazo de Negromante Lo hunde Esa es la miseria Campana Tiene un Kurt Lo malo que va primero Entonces no puede sacar Cien por ese partido Quiblader en turno 1 El buen Quiblader Que va rascando daños Poquito a poco Como puede hacer mucho daño Ese bicho Muchas veces Un Quiblader que haga 3 o 4 daños Da la partida Si, si Fíjate ahora El del Páramo No lo puede quitar encima A no ser que le toque Nada Ahí está Y Orsken Y Europa Le supongo Para tener la ex idea Exactamente Por lo menos Ha sacado el daño Ahí viene la curvita Ahí viene la curvita Oh Ether Uff Aquí tiene Baellion Y va segundo Que es lo más duro Baellion yendo segundo Es muy duro Contra eso Por poder Le puede exigir a las dos cosas Pero no haría nada más Este turno Si Bueno Le hace 4 daños La cara Para tontería No es la perjugada Sin duda Yo creo que es Incluso lo mejor Que puede hacer ahora mismo Y después tiene los Kurt Para intentar sobrevivir Si Pero como contestamos Baellion A la vuelta No puedes Si hombre Tiene Con el hechizo ese Tiene que limpiar ahora Para poder Hacerle El hechizo No Con Kurt Evolución Y esta para el Kurt Es la forma que tiene Para responder un Baellion Buah Se va a dejar comer la mesa Oh Si Se la va a dejar Bueno Supongo que contesta con Kurt La vuelta La vuelta Si trae ahí No No va a hacer eso Va a la cara Tiene que estar ahí Hombre Yo no Yo no pegaría Al 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 No No Incluso la Super Call De pegarle A la 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 Y decirle Tengo un Kurt Un Kurt Es que ahí Le estarías gritando en la oreja De que Tienes un Kurt Pues que bien Entra este Baellion Ahora Kurt soluciona 100% En el turno Si Haga como lo haga Payne Con el Reware Pueden cambiar las tornas Ah bueno no Está pensando Que con la 1-2 Podría solucionar Pero no Uf Entonces va a comerse Un montón de daño Con el Kurt No lo soluciona Al final Ahora el Paramo Lo puede estampar Contra el Ángel Incluso el 6 Si quiere O No A la A la A la cara No A la A la A Aether A Aether Y así Le hace mucho más difícil De que pueda morir Así le fuerza A A A A Kurt Si Y que se coma dos curas Campanita o P Campanita o P Si Tocquea una campana A un tal Casi pero sirve Sirve Si sirve Se lesiona bastante Craving a la Aether Y Bunny y Shalota Si Sirve pero bastante Es que es lo único Que le podía salvar Era eso O campana Y aún así Es mejor Incluso porque No gasta Evos ¿Qué hace? Ahora va a por el doble banish Va a por el doble banish Si ya está Bueno Se la quiere guardar Es verdad Pues si le toca El Lanias Y no han estado evoluciones Y así para los Kurt Pues mira Siempre puede intentar Hacer cositas Evolución de mana Oh yeah Redward y buffador La verdad O sea todo le banish Random Así que Redward también Ahora puede llenar meses Más tranquilo Si Y el torno La quiere para Ah De evolución Eso Ok Bueno mira Pues se la está jugando Pues se la está jugando Eh Muy bueno Otriza es muy buena En turno 8 Cuando juegas un mazo de Baeleon Porque ella te devuelve Un mana también Ah ¿Por aquí viene el señor Kurt? Pues si La pena que no tenga Una cosa que le dé Curas Porque así El reward moriría Pero bueno Que puede morir El siguiente turno Se le queda bastante bien De todas formas Va a dejar vivo al Va a matar a reward Duele un montón A ver Va a dejar vivo al Kurt Contesta bien el El Kurt Con Ivory Pues Evolución al reward Buffo de 1 Y Ivory Y ya está Y con eso Si o si Te evitas de que te mate El siguiente Kurt Pero pase lo que pase Puede incluso Llegar a pegar No No Para que vas a perderlo Cuando tiene posibilidad De habilidad más Digo que si puede llegar Esconderlo con la Evo No Va a ganar 3 Con el buffo Va a ganar A ver Por poder puedes Pero yo creo que Es además rentable así No le presentas ningún Ningún objetivo Que pueda chocar Yo hubiera hecho el otro Buffo Pero bueno Lo va a ganar Lo va a ganar La Ivory de 5 Si Yo hubiera hecho la Ivory de 5 Ah va Quiere pegar Quiere pegar Vea como si podía Si quiere pegar Uff Se queda muy bien Es que se te ha La tal tío No es cierto de verdad Pues tiene el Quill Blader Con el Quill Yo creo que El Quill El Quill Blader es el que le ha dado La respuesta ¿Tiene algo para recuperar PPs? ¿Te faltarían dos? No tiene nada Depende de que deje en mesa Si deja Si deja 3 bichos en mesa Que no No debería Bueno puede si De hecho Puede jugar el Kurt El Ángel y el otro Y se ha rechazado Se puede agregar Alguna carta Que recupere PP Si Entonces si tendría O incluso Albert O incluso Albert O las hermanas de Albert Que es más o menos lo mismo Albert recuperaría Papá Pero las hermanas ¿Le sirve? Si le dan justo la mano Son 6 cartas Por eso Gasta 1, baja 5 Genera 4 Son 9 Bueno No, no puede jugar Lo de antes Pero sirve Incluso Si no sirviera De 7 por la mano Podría ser Podría curarse Jugarlo por 1 Generar la D4 Que recupera PP Exactamente Y se vería igual Si Así que por ese sentido Da igual Pues ahora mismo Tiene que hacer esto De Kurt Evo a Kurt Sí, sí, sí Ángel Y Se va a 9 Seguir muriendo Contra lo mismo Sí ¿Va a jugarle el 1? Y va a decir Va a jugar el 1 A ver que le entra Está bien importante Cualquier generador Un ratón Octriz Octriz le faltaría Un turno Para recuperar Banas Bueno, puede robar Primero y luego Ya verá Sí Es que aún puede robar Que es lo más triste Aguant, no Puede gastar 3 más En robar otra Podría ambas Con Vals Y ya está Que estás a 13 vidas Aún estás muy lejos De que te pueda matar Y ya no tiene más evoluciones Para que un posible Tercer Kurt Te hiciera algo Y no pega Face Por Viridia Hombre Habiendo una Viridia No vas a presentarle cosas Para que pueda morir Porque claro Podría ganar este turno Es que fíjate que el próximo turno El próximo turno El próximo turno Oh Mira lo que ha dicho Say Viridia tenía una Pues ya tiene dos Pues se lo acaba de facilitar un montón Viridia aquí es brutal No lo he entendido yo ¿Por qué no ha hecho Viridia? La tiene cargada Ah Puede ser Puede ser Puede ser Nos olvidamos del pequeño detalle Que la carta no se carga sola Sí Un pequeño detalle Muy mal Se tenía que la hara sola La cargada Retiro lo dicho Ah pues ya está Esto recupera papel Y Weblader Y Weblader aquí Weblader buffo Y pa casa Elevo el pedo Sabo que no lo vea He dicho La IVA es gratis Como tú cuando vas a un A un buffet libre Dices La comida es gratis La comida es gratis No necesito comer Pero la comida es gratis Ahí está Bastante mal Para que hiciera Las dos partidas Sí Está yendo bastante mal hoy El día También La prioridad de turnos También La ido en contra Y forestal Contra clerical A ver Gisiro ahora va con clerical Y a ver si le salen las cosas Me parecía que no quería Jugar clerical El colega Al final Le va a pasar factura El no ver El no ver Jugando clerical Le va a pasar factura A Gisiro ¿Te imaginas que ahora Remonta Con todo? Doble Miaursken Y yendo Segundo La red La gracia como no tiene nada Para devolverla No lo va a jugar Es una tontería No No lo va a jugar en turno Si tuviera algo Para devolvérsela En el siguiente turno Pues dirías Pues vale Pero No teniéndolo La juegas igual Como hace Ok Vale Tiene a Kurt Y va segundo El tema es Si va a poder Limpiar algo ¿Cree que sea complicado Lidiar contra esta mesa? Pues puede jugar Dos miaursken ahora Jugar el ángel No le soluciona nada Pero Me necesita el idea Kogamesa Todavía necesita el ángel Claro Si pero Lo único que me servir Es para que Efimera se estampe ahí O te tira un hechizo Diferente O te juega otra Efimera Que mano más mala Tiene el Rouch Alguien tiene una mano Pedí Si Ahí está Turno 3 Que dolor Casi le está matando Casi le está matando Con la Efimera Yo me falta un turno Para que pueda usar a Kurt Yo me falta un turno Para evoluciones A ver Por poder Puedo usar el maná Árbol Y tirar un miaursken Para que se le activa Más rápido Pero Es un poco patata Y acceso Van a ciudad Sí Yo creo que es lo mejor También Es que los miaursken Que no se pueden activar En el turno Sí Sí Pero aunque el otro Pega detrás Sí Porque si no se la devuelta Hasta ahora Es porque no lo tiene No importa No Y además te queda vivo Potencial cura De 6 8 Por partida Sí Sí Debería No importar Y te queda vivo Ahí el El 1-3 Al fin y al cabo Se queda como 1-2 Pienso que puede ser Otro punto más de daño Que puedas hacer En el siguiente ataque A la cara Porque Os puede ir a la cara Miaursken Y Europolist A mí no me gusta Que has hecho Miaursken Lo podría haber hecho El próximo turno Os puede ir a la cara El de haber hecho El miaursken Ahí Van a la City Van a la City Acá empieza La parte interesante Sí De ciudad Hiziro Ha sonreído Y todo De Ok Es que tiene Utiliza 6 cartas Del deck Prácticamente Bueno Al menos tiene Con el árbol este Puede jugar al caballero Bueno 9 Si contamos Las Campanas Pues ahora va a hacer No podría haber salido ya O sea Bógicamente Denegaste Dos daños Ahí Ahora lo que pasa Es que necesita Un poquito de suerte Con la del Robopain Un poquito Un poquito Hacer ese Vanish Es casi como Tanquear 6 de vida 8 Sí Y los exiliares Que no va a poder Activarlos en el momento Que los quiera activar No los puede tirar Para hacer daño Con el ángel Exacto Tal cual Ni daño con el ángel Ni para poder Exiliar los elfos En caso de que Los tengas como una molestia A la hora de hacer el letal Para la ratoncita Eso viene muy bien A la hora de acceder A otras cosas ¿Qué va a hacer ahora? ¿Efimera Evo o qué? Bueno, aún tiene que hacer turno Hichiro Sí Sí, sí, sí Efimera Evo Ha venido Lisa Ha venido Lisa, tío No sé Cambian de planes Pues Lisa Evo Efimera Evo O No, efimera es estampa Y tiras liso Liso, sí Y ya está Efimera Evo No, haces efimera Y después haces liso Pues claro Hombre El orden de las palabras Importa Efimera Evo Efimera Evo No, efimera Evo Uff Y luego llegar de la contraria ¿Cómo va esto? Y evoluciona el mío Ahora lo siguen Tirando del Kurt Está muy bien eso Porque Sí que aprovechazo Los cebos que pueda Aparte tiene tres cebos Tiene que invertirlos En pegar a la caja Y que son muchas amenazas Lo que hay ahora mismo Y en juego Madre mía La mesa que ha plantado Ahora mismo Y la reino caracha Aún no ha crecido En nada en absoluto Y todos tienen tres de culo Acaba de llegar Acaba de llegar La pobre La pobre Acaba de llegar Creo que puede Igualmente limpiar ¿No? Sí Pero de ahí Lisa Bueno Silvan Lisa Y hace Milagro de la moda Mata y se divide Está bien Es mejor de lo que tenía pensado Muy bueno Y ahora tira bestia Parece que tendría que haberlo hecho En el otro orden Para que se descontara la slash Pero bueno Un pequeño Había forma de hacerlo Para que se contara Sí Te llevas Lisa Te llevas Lisa primero Exactamente Y el otro Entonces sí Eso hubiera sido lo más Sí La jugadora está Sacando el orden Pues no le ha quedado mal El turno La verdad Los cursos lo regalan Tío Si es que mira También Los Ángeles Los Ángeles ¿Eso? Los caballeros Caballeros Es inútil Sí 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 Es que le ha destrozado Esa jugada Otra Lisa Y Reino Karacha Pues Reino Karacha Evo Y el Zapata Todo ese De la 2001 Sí Y puede incluso jugar una lista Se le queda molesto Sí Está jugando muy bien Pain Uff Hoy está muy enchufado Pain Está muy muy bien Por lo que decía Pasa desapercibido Y míralo Está tumbando A uno de los favoritos Y no lo digo yo Porque fuera favorito Para mí Ya está No no Yo creo que mucha gente Consideraba que Que hicieron Y los favoritos ¿No es mejor hacer Viridi ahí? Buscando Otro beca Craving Y matarlo De hecho No, sí era Viridi ahí Ese tú no era Viridi Hace un por ciento ¿Lo crees? Sí 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 Por alguna razón No te la remueve Que casualmente No te la remueve Sí, la pegas de Madre mía ¿Con Craving ¿Cuánto pega? De 16, ¿no? Con Craving Pega a 16, sí Pero igualmente Le haces Evo Y tenés La dañez en mano Y te faltaría un dañez Solo Y si te ve que a Craving Ni te digo O sea, sería letal Mira, mira Mira, qué buen turno, tío Qué buen turno Sí, porque ha empezado el turno Robándose eso Y ahora se acaba de robar el elfo O sea, está, ¿no? Sí, ya tiene Neataria Otro más Para devolvérselo Bueno, con Kurt Puede limpiar Yo no la acepta La que entra ya no ataca ¿Falta una? No, la que entra ya ataca O sea, está muerta Ya está Le faltaba una Roach, ¿no? Va a cuatro Ah, va a cuatro Creo que va a cuatro Por eso que necesita ahora robarse algo Y este turno No ha violizado O si ha muerto alguna No me acuerdo A ver qué roba A ver si Depende Si se puede volver a una Renault Carachada a la mano Gana Automático Sí, sí, sí Eso o una Lisa Es que hay mil, mil formas Bueno, si se pudiendo hacer Viridia a Ward ¿Sabes? Mira la Viridia Pero puede hacerlo Pero si no se le muere Creo que tiene que hacer Ah, creo yo Pero no se le muere Tiene para traer la dosis Puede hacer Evo No, si le hace la Evo de forma natural, sí Y lo de siempre con Viridia Si está cargado de que no Si la mata después viene otra Pero verdad Sí, eso es lo importante Lisa y Predator Oh, el Predator Sí, tío Ay, Dios mío Es letal Es letal Es letal Además, Capdiki Es letal No, no, le falta un PPL Este turno no Pero... Oh, bueno Es que ahora viene la otra vez Hoy Como así Tiene ahí otra de esas Tiene el Elfo Ay, Dios mío Ya el siguiente turno ya que sí Uff Bueno, si Si le hubiera todo dedicado a una Viridia Magna Cambiaría las cosas Nada, sí No, no tenemos No está activada, Viridia No, pero podría haberla estampado Contra la Rino Karacha Y contra otro Pero no está activada No sale el Guardia Ya está Buena partida, tío Qué bien ha jugado Pein Una partida Pein le ha pasado por encima a Hisiro Muy mal Pero que le ha pasado por encima a Hisiro De una forma que Yo no me lo esperaba Madre mía, Hisiro Es que le ha pasado por encima Es increíble Bueno, pues Te quedo con lo que hay, ¿no? Te quedo con buena tarde Qué viaje me ha dado en el charco Es que A Hisiro Le paga el vuelo El otro, ¿no? De vuelta a casa Te quedo buen viaje Uff Le desinstaló el juego Hisiro no ha jugado Como dice Alessandro Uff Qué dolor De partida Sí, el único 3-0 Sí, sí Allá no hubo ninguno tampoco ¿No, verdad? ¿3-1 o 3-2? Hombre, solo hay esa posibilidad Si O es 3-0, 3-1 o 3-2 3-3 no va a haber No, dije No hubieron 3-0 Fueron 3-1 o 3-2 Por eso Bueno, y cuando terminamos la primera ronda, ¿no? Es el año para los nuevos jugadores Donde estoy yo Bueno, yo soy viejo Yo soy viejo ¿Tú nuevo no eres? Todo menos nuevo, ¿no? Sino que miren la hora de juego Hombre, te ponen Por horas de juego Te ponen a esta gente Que se juega 200 ranked En los primeros 5 días de cada mes Es como un pavo que vi Que tenía 30.000 partidas ganadas Con Nigromante E-ranked Y era de Pero, ¿de dónde sacas tanto tiempo? Había uno que era de Solo jugaba una clase Y tenía unas 10.000 partidas De esa clase ganadas Bueno, ¿cómo se llama? De Forest ¿Cómo se llama el youtuber de Forest? Nunca me acuerdo Que solo juego Forest, literalmente Ah, sí, sí No sé cuál dicen ¿Viste que estoy? No me acuerdo, tío Del nombre tampoco Ya lo busco Diane Diane, eso Diane, ese tipo Juega a solo Nooo Media hora, tío Otra vez ¿Por qué? Bueno, es que anime se aceleró hoy Crunchyroll Eh... Ah, yo estaba viendo Sao Ay, madre mía A ver, el capítulo Bueno, yo estaba viendo el capítulo de Gran Blood Fantasy Es la campaña del juego Pero la gente se mueve Y ya está No, no... Uy, hay capítulo de voluto Qué bueno Grande voluto Hay 127 que no he visto Vale, 128 Vale, el ordenador está medio petando Vale, ahora le ha guiado un momento a la cámara y ya está Sigue alejando un momento No puedo que lo necesitemos mucho Sí Puedes poner una pegatina Voy a aprovechar y lanzar unos anuncios Un anuncio porque no puedo lanzar muchos más Pone de máximo tres minutos Pero me parece una maldita exageración Se viene el jugando con... Con Mewords Pues mira, se podría hacer Qué demonios Voy a abrirlo Tú, Yori, te puedes montar un... Un TFT mientras tanto Sí, voy a echarme un TFT Venga, nos vemos ahora Nos vemos en media hora, chavales Los que estén ahí se estarán comiendo un anuncio ahora mismo A ver Dónde está en la captura del Shadowverse Ah, que hoy tenemos recompensas, ¿verdad? Eso es abrir el sobre Pura mierda A mí hace que no me toque ninguna legendaria Yo qué sé Bueno, no El último trim me tocó una Se estrenó el super anime Super anime El cual, su título no deja claro El argumento ¿Qué anime se ha terminado? Rifle is beautiful Ah, vale ¿Y de qué va? Es una serie americana, ¿no? Desarrollada en Estados Unidos En una distopía imposible En una distopía imposible ¿En la que la asociación de rifle La que gobierna el país, o qué? No, son... Con Charles Heston Con Charles Heston Chicas de instituto que Dos puntos De gustan los rifles Pero espero que descienda De Charles Heston Mira, hay una serie ahora Que se ha estrenado De chicas de instituto Que le gusta Jugar a juegos de mesa alemanes Está bastante chula Ah, si no la he visto La de los juegos de mesa Es tan entretenida Ya hay juegos que dices ¿En serio existe ese juego? Y las veis jugando Y dices Parece esto divertido Esa la acabaré viendo Bueno, no me ha tocado nada En los dos sobres que he abierto Qué desastre Mira qué misiones tengo Mira, Dracónico Vamos a jugar con Dracónico Una partidita A ver si consigo terminar eso ¿Quieres un 1 vs. Nodos, Dante? ¿Qué estás ahí diciéndolo? Juega con algo que no tengas que pensar mucho Dracónico Voy a jugar en libre No me voy a bajar en clasificatoria ¿Quién me escuchará? Tú háblales ahí Yo creo que te escucho Mira Durante una jornada de casteo No pienso jugar ranked Eso no tenéis clarísimo ¿No? El cerebro no va para tanto Me toca contra forestal Un suizo Igual que Kuki Pero ¿Qué estás jugando? Una normal Sí Eso existe O sea, te están pidiendo en el chat para jugar Y jugas una normal Me quieres a tus viewers Que me lo ha dicho cuando ya estaba empezando aquí la partida Ay, es una normal Escape Surrender Ya, pero que ya que la he empezado ¿Y que puedo ganarla porque estás jugando forestal? Guau Te da una victoria Me ha jugado un árbol Así que no es de Rhinokarachas No se ignora No los quieren Isamaru ¿Cómo mete leña al fuego? Creo que alguien cerró una puerta No juego, ¿lo ves? ¿En serio? Yo pensé que había parado un helicóptero No me importa limpiar esto Ya que tengo el Fenix ahí Ay No, ¿sabes que me voy a mirar el El Rifle is Beautiful Tiene una pintada No sé ¿Qué puede salir mal de un anime de chicas que le gustan Riff? En serio, ¿qué puede salir mal? Nada ¿Qué puede salir mal? Nada Perfecto Es más, no voy a jugar el Fenix ahora Y ya me pillo nada Tengo tres minutos Y tengo media hora Titi, titi, titi Están los cuartelitos aquí de Steam De cuando la gente empieza a jugar al Al juego En este caso Isamaru Que está por ahí No estabas como el shadow desabierto Lo bueno es que no se ve en la captura del juego Porque yo tengo que rescatar un poquito el juego Porque no ocupa todo lo que no ocupa El club de tiro con rifle Buenísimo Yo entro a estudiar y digo Pa, ¿qué ganas tengo de ir al club de tiro con rifle? Ahí sale de clase Y se sabe ¿Qué te apetece? Quiero ir ya al club Y pegas tiros No, para ese estresarse es genial, ¿no? Le encaja un tiro a uno Sí, sí Es magnífico Te digo yo que disparar no es tan divertido Si habrán clubs de shadow world ¿Te imaginas? ¿En Japón los hay? ¿Hay una liga estudiantil? Yo es que me imagino los típicos No, ríete tú Pero en Estados Unidos hay liga estudiantil De League of Legends Y en Japón hay liga estudiantil De shadow world Imaginate Salís del club pero todo tilteado ahí Rompo percheros en la escuela Ponen percheros para que los pueda romper Percheros comprados por el club No pueden, conmigo no pueden Al rato cierran el club Arruinado el club No podemos con tantos percheros El presupuesto va a estar grande para el club ¿Por qué hay una corriendo como Naruto? ¿Por qué hay una corriendo como Naruto? No preguntes, solo disfrútalo No preguntes ¿Tú la ves ahí ya preocupada por correr como Naruto? ¿Dónde tienes que firmar para ahí? ¿Tienes que tener el pasaporte americano? Hablar del japonés y ser una loli Yo creo que el requisito más difícil es lo del pasaporte americano No lo de ser loli La visa para ir ahí Madre mía Wow Pero Y este es un hapo Con bandera suiza Que fue campeón de copa Que unión de argumentos tan peculiar No tengo prisa por devolverme el Fénix Así que vamos a hacer esto así Y llega una chica Genki Eso no pasa en ningún anime Y llega una chica Genki que lo va a salvar, ¿verdad? Va a llegar una chica ahora mismo que lo va a salvar En anime En mis tiempos libres yo hago acá Tiro con rifle en mi cuarto Por supuesto Después estás en las listas de los más buscados de Argentina Pero Lo que hay Ah, que encima tiene que ser chica tirando con rifle Sexista encima Encima sexismo En el arte de ametrallar cosas No me parece bien Falta que Que hagan el típico chiste de Rifles para chicas Y que es la única diferencia que se ha arrosado Vale, esta partida creo que la voy a ganar ya Está jugando muy raro mi rival Eso o que no le ha tocado absolutamente nada Delante de toda la partida Porque mi mazo otra cosa no Pero está muy mal diseñado Es muy lento No lo he retocado desde el primer día de la expansión ¿Cuánto dura la anime de las chicas rifle? ¿28 minutos? ¿O 21 minutos? Se rinde Vale No sé No sé Los tiros que puedan pegar Con los rifles No Rayitos está en este anime Hay una que es segundona No Rayitos Estás acá Eso Eso es Un golpe bajo Bueno Vamos ahí ¿Quién era el que quería la partida? ¿Era Dante? Sí Dante Bueno Yo voy a abrir la sala Y que se meta el que quiera Para que aún hay que a rotación Este ni me acuerdo cuál era Era el de Ah sí Este es un prototipo que me inventé yo De máquinas imperial Voy a probarlo por los loles A ver si Si funciona Divino Tiene Shiva Sí lo tiene Lo dije en broma Sí sí Tiene un Shiva Tiene Shiva en serio Ah pero porque Claro Lo metí porque no Porque no tenía el tercer tigre Lo dije en broma No no vale No tenía un Shiva Pero porque no tenía Un tercer tigre Voy a cambiarlo Ah entonces Me tocó el tercer tigre El otro día Así que voy a aprovechar Shiva afuera Wow Creo que rápido hacen la quest De conseguir más Miembros para el club Literalmente van 6 minutos 30 Del anime Y ya lo cumplieron Wow Too fast Es que dijeron A ver Podéis disparar con rifle Sí Y después levantarlo Estoy clicando en todos los botones Menos en el que tengo que ir Me está destrozando tantísimas horas de casteo Dos días seguidos Y las pausas estas son peores Además que esta pausa Ya está pensada Para que si algún día Yo quisiera subirlo Que lo voy a subir a lo largo de la semana Dicen No, 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 no No lo vas a subir íntegro Tienes que cortarlo y editarlo ¿Por qué? Porque hay media hora en medio Así, clasca De una musiquita ahí Sonando en bucle constantemente Oh Rem Otra Ram Vamos allá Dante LVC Lovecraft Me hizo gracia una cosa Yori Estaba mirando El video de De las partidas Que comentaste Está Yori acá, sí ¿No? Sí, estoy aquí Sí, está en el TFT Estaba mirando El video ese Y en los comentarios Hay uno que preguntó ¿Qué rango es Sai? LOL Puto manco Falta de discusión ¿Qué rango es Sai? Gran comentario La gente Ya sabe La gente Ya me acostumbrado B4 Soy B4 Hasta el inicio De las partidas Te dice El rango Pero Sí, sí Lo diré Ah, que encima Son rifles Láser Hombre Van a ir con rifles Normales Por favor Pero que ¿En qué mundo vives? Me baitearon Publicidad Engañoso Sí Engañosísima Yo pensé Que eran rifles Normales Y mataban cosas Así va a ser Como lo de El anime este De Sao De la chica Rosa Que Dependiendo Tenías Dos tipos De fusiles Distintos Dependiendo Del tipo De raíz A la que ibas Kaka Que cabroncete Tirándome esa carta Son estos trupe Preguntan por aquí Samaru Hombre A lo mejor Hacía tan más Ya hazme loco Pero a lo mejor Aciertan más Acá hay un Astro Trooper La protagonista Está fallando Ok La dirección humorística Está bien Vamos a salir Fui La dirección humorística No Siendo Es ¡Eso! 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 Acabas de decir una que se le burlan de ella porque es medio es medio japonesa y las demás que son y lo peor es que no por la mitad que no es, se ríen por la que sí es y es como ¿Dónde están? ¡Qué bueno! ¿Dónde están? En la Rusia soviética está Tú eres el que está preguntando constantemente Si fuera la Rusia soviética te irían a buscar tu casa Me estoy divirtiendo y está con una cara super seria, soy yo jugando me estoy divirtiendo Me estoy divirtiendo, no me juzguen No Estoy concentrado No Qué bonito es el núcleo este de Vampírico No 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 Ahora puede evolucionar cualquier cosa y ponerse hasta arriba de vida o sea para que vaya a pegar ahí con el reward o evolucionar algo Ahí está Azazel Es muy gracioso porque ahora va a evolucionar Azazel se va a curar lo infinito con el núcleo y Azazel le dice No Tanto no te cures Tanto no te cures Vale Estupendo Pues limpio todo me pegas ¿Cuánto va esto cargado? 5. 6. 9. 10. La he jugado mal. Soy su normal. Soy retárdico. ¿Por qué lo he jugado así? Se nota poco que no soy jugador habitual de este bando, ¿verdad? Caballero, cero Ah, he perdido caballero Aunque esas tenemos Me curo Y esto pega de 7 Uf, justito Puedo hacer esto Mira que la lleva ella Manda peludillas Tengo que jugar a un Iberi para matar algo con uno de culo La deidad Se va a cuerar infinito con esta, ¿verdad? La deidad esta El mazo este vampírico Es un mazo que yo he estado viendo mucho en el ladder Para conterear Pero requiere de dos cosas Tienes que, primero de todo Haber jugado un AC, el evolucionado Y después que te toque Y que la partida se alargue mucho A partir de ahí haces lo que quieres Bueno, menos el Ibori ha matado algo Hubiera sido una desgracia que no hubiera matado a nadie Pero ya he perdido la partida esta Con el mana este que se cura Hace daño Es que se está curando tics de 3 ¡Hala! Y un Zeus Madre mía Y tiene letal Mira Le toca a un Zeus Que tiene asalto Es ahí Zeus con asalto y 10 de ataque Igualito, ¿eh? 10-12 con asalto Casi nada Este mazo es que es una mierda Voy a jugar con este mismo Es que mi mazo es una mierda, tío Y quedan 6 minutitos aún Para que termine el tiempo Este pausa Que no sé qué tienen pensado hacer La verdad, en este tiempo Les dan de comer Les... Para mí almuerzan Podrían almuerzan antes, ¿no? Porque... No sé qué hora hay en Estados Unidos Pero... A ver, la competición empieza a las 10 de hora de allí A las 10 de la mañana Creo Digo, podrían almorzar un poco antes O sea, a las 11 o algo así Ya ves Sí Bueno, es que... Bueno... Yo ya te digo Pero si estuviera ahí No almorzaría Me comería hasta que me quede fuera Después me como todo Me lo como todo Me lo como todo Me lo como todo Es normal, es normal Es lo que hago Los SBO Los SBO Los SBO Los SBO no como Hasta que termina Y ahí después Digo, bueno Denme comida Y en gore Yo en un SBO Tengo al lado algo para picar Y he comido fuerte antes Para que no tenga hambre Y eso de picar es más que nada para la gula Me está... Me está jugando Forestar solo porque tiene a Lisa Está bien Lo sabía Vale, no juega nada a turno 1 Bien Auropolis turno 2 Sankare Ani A ver Consejos para empezar en el juego A ver ¿Por dónde empezamos? Primero Juega en las campañas Porque hay muchas clases diferentes Muchas formas de jugar Y primero tienes que encontrar tu forma de jugar La forma en la que te sientes cómodo Ya a partir de ahí Ya sería... Aparte en las campañas te regalan muchísimos sobres Muchísimas rupias para comprarte sobres El dinero real en este juego no es rentable O sea, no es una preocupación O sea, no te acelera demasiado La cosa Así que puedes obviarlo Puedes jugar sin depender del dinero real No es para nada necesario en este juego Por todo lo demás Juega y disfruta Después Puedes copiar mazos de la gente Pero Hay que recordar Que esto es como Como cualquier juego de cartas Tienes que acostumbrarte a tu forma de jugar Descubrirla Y aprovechar tus puntos fuertes Después hay tier list Que yo subo algunas a mi canal de youtube Y... Ahí las voy subiendo Y voy explicando Por qué un mazo más fuerte que otro Actualmente uno supera al otro Y todo lo demás Y mira, me ha jugado además La lisa que tiene de skin El caroncete Te ha todo hecho a maldad Después puedes jugar el Shower's Open Ser top 8 Sí Ir al Mundial Hombre, si logres ir al Mundial Es un par de pasos, creo, ¿no? Es posible Es posible que sí Ni lo confirmo ni lo desmiento Sí, pero solo para las skins de eventos Isamaru Hay muchas skins como esta que tiene él Y como la que tengo yo Que se consiguen Porque te tienes suerte A la hora de abrir sobres Está gracioso el anime Hombre No No aparenta ser un anime De estos de Profundidad argumental Por lo que me has comentado O sea Ay, me tira la grandeza del Titán Cabroncete Bueno, a ver si me toca algo Por fin Madre mía Pero tengo tres Miorosken en la mano Pues nada Triple Miorosken Me encanta como dice el título Como que como está en inglés Cuando lo pasan a Japón Es como en Irran Excepto a Isa Esa la regalan cuatro veces A mí a Isa me tocó animada Nada más conseguirla Ahí lo dejo Joder Ya tienes para combar ahí Con el Rino Karacha Que asco me das Uh, remolino de Aria Me han matado los tres Me han matado los tres Cabrón Siento que me toque algo jugable Por favor Eso no es jugable Y tiene otra lisa Tiene las dos lisas en mano Necesito dormir Cabrón La última lisa no robó nada Me parece No, pero tiene todo en la mano Buah, y me toca ahora ganes Ahora que no tengo mano Me toca Si me rompe cualquier amuleto O él Me suena el día beneficioso Otra grandeza del titán Y vamos terminando la partida Porque ya Va a comenzar de nuevo Ah, lo de que te toquen legendarias Y las desencantes Todas para montarte Un único mazo Es cuestionable Yo lo hago Yo lo hice Sí, pero porque Tú no eras nuevo en el juego Bueno, en el juego sí Pero bueno Entiendo lo que decís Si no has experimentado El juego en sí mismo O llegas a una expansión Que esté a mitad O cosas por el estilo Pues no No le puedes sacar El mismo partido Ya empezó, por cierto Sí, sí Ya he cambiado la pantalla Y todo Pero bueno Al menos ya tenemos aquí A los semifinalistas Que Muy a mi sorpresa Los tres Que quería que ganaran Atmos Atmos, Hisiro y Kuki A ver De los que han jugado hoy Pain y Eladrin Los he visto muy enchufados O sea Con Pero con las ideas muy claras Después hay alguno Que he jugado Haciendo Miss Lethal Pero ante eso A ver El caballero ese Es muy bueno En la legendaria Pero No te estreses Piensa que estás empezando El juego La gente a la que te vas a enfrentar No tienen esa capacidad De tener todas las cartas Ni Ni mucho menos De saber jugarlas Si tú aprendes a jugar A un mazo O te has cogido A un mazo Que sabes jugar Vas a explotarles Vas a conseguir Un montón de puntos De clasificatorias Vas a conseguir Un montón de puntos De subir nivel Y te vas a conseguir Esos sobres Vas a conseguir Un montón de diales También Así que No te preocupes por eso Ponte a jugar Con lo que tienes Ahora mismo Que el caballero Ya te digo No es tan esencial Como otras cartas De ese mazo Y para adelante Y sube rápidamente Un montón de puntos Que Los puntos de clasificatoria Sirven muchísimo De cara A conseguir muchos sobres Y recompensas mensuales Me pasa a salir del pozo De rank Y ya llegas a Master Y empiezas a jugar El juego La verdad es que yo creo Que empieza A partir de AA 2 A partir de AA 2 La gente empieza Ya a A no dejar caer Las cartas en la mesa Y a ver que pasa Como se sube Muy fácil Por ser pesado Hasta B Hasta B Es imposible bajar Y de ahí para adelante Es por ser pesado Ya cuando llegas a Master Ya te enfrentas A todo el mundo No se como estarán ahora Yo cambio La barrera Entre Entre rango Ahí empieza La partida Si Ya va a empezar La partida Estoy por aquí Ahí Empieza con Dracónico Den Otra vez Contra El Adrin Y el Adrin Empieza con Clerical El Adrin Está jugando Como nosotros pensaríamos A la hora de iniciar Con ciertos mazos Y ahí tiene El caballero Tiene el Exilerio Un Mjorsken Enfrentándose a Dracónico El Exiliar es muy Muy bueno Porque como Como le exile El Terror Látido Ese que tiene ahí En la mano Es que le Le hace un hijo Pero claro A ver si Quiere destinar Sus recursos Ahora mismo Para ello Porque claro Dependería De tener una Europolis Para activarlo En el mismo turno Etcétera Yo personalmente Me quedaría Con Samazos Frentándome a Dracónico Se quita el caballero Bien pensado Porque el caballero No importa mucho Porque jugarás En turno 1 Mjorsken En turno 2 La Europolis Es que no te toca Nada mejor Y ya a partir de ahí Tendrás eso Vale Tiene el dragón Del Genesis En la mano Para poder rampear En el turno 4 No, en turno 4 No puede Bueno, sí que puede Pero seguramente Lo quiera utilizar Ya para limpiar mesas De los Mjorsken De los caballeros Estos Y nada El del páramo Muy bueno De turno 2 Porque si le muere Le facilita Que el terror látido Pueda rampear Sí Aparte No puede rampear Ahora mismo Y al jugar a la chef Ya Por eso mismo Ahora mismo Está muy bien Que esté eso así Porque Si le tira el exiliar Le puede tocar A la chef No lo ha tocado Ha tenido mala suerte Pero es un 50% De posibilidades Están ahora los casters Diciendo Wow 50-50 Increíble Hemos visto Gente que Tres gatos seguidos Al 33% Salió lo que él quería Y aún encima Mientras tanto Estaba robándose cartas Que eran las que necesitaba Para el turno O sea El baremo El baremo de El baremo de sorprenderse En este torneo Pero sí A ver el ladrín Ahora mismo Podría destinar el turno A matar a la chef Y exiliar al terror láctido No sería un Un gran problema La verdad Incluso puede tirar Mana Mana Árbol Exiliar Lo que no sería de nada El mana Árbol Exiliar Es una tontería Lo que se puede Es curarse Y exiliar Y evolucionar a Mjorskjian Para matar a la chef Con eso Le haría Le haría un destrozo Muy grande Ya ha rampeado Con el terror láctido Pero perdería Otro árbol más ¿Tira Kurt? Jugada sencilla Kurt Y ya está Sí, bueno Sencilla Sencilla Evocurt Más sencillo que eso No hay nada En la vida Sencillo De utilizarlo Pero a la hora De gasto de recursos Me parece Que era más óptimo El otro Contra la chef Al fin y al cabo Mjorskjian Si quieres el Valdein Si quieres el Valdein Se tiene que estampar No jugando Sí Y No puede hacerte Genesis Que era otro problema Si ha sido otro jugador Kurt Está muy bien Bueno Pensándolo así Un poquito Que viene bien Para Para este enfrentamiento Curarte algo de vida Aún así Den Tendría que hacer Ahora mismo Valdein Llama al desprecio ¿No? Sí También Eso Efimera Que también limpia Efimera Valdein No Sí También Y no gastar La llama al desprecio Que al fin y al cabo Es menos Es más versátil Sí Porque Efimera Requiere de que sea El primer bicho Que toca mesa Sí Es más versátil En ese sentido Está mejor Efimera cuesta más Tiene precondición Hace lo mismo Sí Hace lo de daño El coste que tiene La llama al desprecio Es que tienes que tener Un bicho ya en mesa Y es que sobreviva Sí Pero no Eso va a ser casi siempre Bastante fácil Incluso te va a facilitar El tema de Activar tú Que La última voluntad De que te genere un árbol Ciertas cartas Hostia Lo bueno es que ahora Se va a hinchar de robar What Velociraptor Con siete Y tiene otro valdein Va a empezar Con cuatro ¿Cuatro? Va a empezar en cuatro Incluso se podría haber tirado Otro valdein Y evolucionarlo Cuatro estaba muy bien Para empezar Y fíjate que tiene Un montón de árboles Cuatro por turno Esto Pisa que es el Shiba Lo que hace Shiba Cada tres turnos Y él lo va a tener Todos los turnos Luego va a ser siete O seis Seis, siete Y es una Es una Añez Por turno Que le está pegando gratis Aparte lo que Él pueda desarrollar Y tiene el Dragón del Génesis Que si llega A coste diez Son siete daños A la cara Mínimo Eso Es letal En cualquier sitio Ahora lo que sí Puede hacer es Añez Exiliar Y potenciar Al máximo El daño Serían seis daños A la cara Sí El ladril lo bueno Es que tiene Dos Añez En la mano Sí Pero tampoco Es que sea La repanocha Porque ahora mismo Le va a hacer Valdein Se va a curar Una barbaridad Sí Pero bueno Que va a hacer También puede hacer Valdein Puede jugar El pterodáctilo Con el pterodáctilo Y Yo es que veo Que la cura Más Valdein Evo Y tirar el hechizo De Valdein Al otro Es mejor Estás rompiendo un árbol Te estás curando de dos Estás profundo En el mazo Y Con la cura Hace un ramaval Le deja un bicho Sí Está bastante bien Con Valdein No se queda mal Y le queda Valdein Siendo un seis Un seis dos Pero lo bueno Es que si lo haces Con el pterodáctilo Es que el siguiente Tú no vas a tirar Genesis Ya Pero es que Se arriesga A que le haga un burst Con ratoncita Más Anies Que siente turno De ratoncita Pero puede curarse Un poco más Sí Si te lo das Tú le vas a Va a volar Por los aires Doble llama Supongo O una Doble Doble llama Doble Doble Gasta las dos Ahí en Anies No, no Está muy bien Te gustaba más De Valdein Te gustaba más De Valdein A ver Lo bueno que tiene Estas jugadas Es que Si o si Con el Genesis Debería tener la tal Habéis que gustaba más De Valdein Otras jugadas También Creo Es que la otra De Valdein Piensa que No hubiera rampeado Pero a cambio A ver Como Como me detenga Un guardián Que está jugado Si hubiese jugado Si pudiera jugar Márvarez Con la otra jugada Quizás Era mejor Porque también Te curabas Es que ahora Le va a hacer Muchísimo daño Tiene la Anies Tiene un ratón Con dos De ataque Que puede ser Hasta cuatro Madre mía Es una locura El daño que tiene Está dos de vida Si te puedes Vas a ganar la partida Si y además Piensa que Es la única La única forma De ganarle Es a tres de árboles No tiene opción No tiene opción El ratón Además Tiene tres Tiene cuatro De culo Puede curarse Todo lo que quiera Pero no puede Sobrevivir A doce daños En el siguiente turno Qué pena Tío Fíjate que le han dado Incluso a la fuerte Sí Pero fuerte Hubiera sido bien Que lo hubiera tocado En el turno De fuerte No ahora Se ha arriesgado Mucho ahí Que va a ir Te escala A doce ahora Por alguna razón Escala doce árboles ¿Te imaginas Que hace que lleva doce? Creo que no Solo nueve Ey ¿Tiene ahí a Poseidón? No, no No consiguió hacer nada Con ella Nada Se tendría que tirar ahora El oráculo del dragón Para buscarse otro Pero ya no tiene nada más Que genere árboles No, esa veridia Que vio lo que le ha venido Arde balance Sí Toma nueve No, esta lista Es verdad Esta lista no lleva Masamune No, esta lista No lleva Masamune No Guay Lo cambiaron Por una efemera Porque no está pensado El mazo Para llegar al turno 10 Yo llevo Date Masamune Me parece demasiado bueno Pero en competición No sé por qué Pero prefieren No llevarla A mí me parece Ir mucho más arriesgado Y tienen mucho más potencia De early Al fin y al cabo Efemera es mucho más útil En early Pero en late Te podría salvar muchísimo Ahí las cosas Bueno Es lo que tiene Jugar en torno A una cosa y otra Y ahora veremos Forestal contra Dracónico Sigue Dándole el Dracónico Den es muy pesado Con conseguir el Dracónico Después le salió bien En la ronda En la que lo jugó Pero se está enfrentando Al forestal de Omnis Este es un mazo Bastante difícil Para enfrentar Con este mazo Porque con este Si rampeas Te puedes jugar Una Una Neptuno Neptuno evolucionada No muere fácilmente Pero Pero Si tuviera Masamune Si tuviera Masamune Todo cambiaría Si siempre Masamune siempre Cambia todo Vamos a intentar Intentarlo con su Dracón Ahí A tope Si es un Un amante de Dracón Den es el protagonista Del anime Y lo sabéis todos El anime que va a tener Shadowverse dentro de poco Que el protagonista es Un chico Genki De estos De De Dracónico Ahí lo tenéis Tiene gafas Barba Y un pelo Peinado cuestionable Si 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 Es un peinado Perfecto para un anime Si Yo lo veo Le falta que sea rojo Y violeta Y Que cambie de color Dependiendo del humor Pues como sea un spoiler Del anime El chaval no va a ser Muy exitoso Vale Ahí Terrolátido Es lo mejor que puede hacer Por ahora Lo está haciendo bien Si El Terrolátido Era necesario Que lo jugara ahora Es bueno el Terrolátido Si Rampea por coste 3 Y te deja un 2-2 en mesa Y rompe un árbol Es muy bueno Porque piensa que te estás robando Siempre cuando puedes hacer El Terrolátido En un turno normal Estás robando con él Y no quise rampear Mientras robar Si El horror con el dragón Lo que mola es que A partir del turno 7 A partir de tener 7 manás Robas con él Uff Quiere pulsar la face Como loco Si Y no se por qué La verdad Y aquí se focará Un turno un poquito más De Aquí puede tirar primero La chef A ver que le toca Yo primero tiro la chef A ver si le toca algo No sé si va a tirar la chef Si ha hecho eso primero Lo mismo no Yo sí Yo creo que Con la chef Podría tener la llama El desprecio Para aprovechar las cosas Mira ya tiene Valdaín Ya Valdaín Evo Lo puedo hacer Si empezaba con la chef Y le tocaba un oráculo Podría haber terminado Con el oráculo Que nunca está mal Esta partida pinta un poquito Mejor para el dragón Un poquito Está llevando la batuta Ahora mismo Y el hecho de que ya tenga Valdaín en la mano Es muy muy importante Además puede jugar dos árboles Aunque no juegue el hechizo En siguiente turno Vale Se ha devuelto un hada Con el fuego antiaéreo Y puede repetir el proceso Si quiere ahora Ahí está Con la chef Un hada en la mano Está bien tenerla Por el tema de que Aparte de que ha jugado Cuatro cartas Para tener main en la mano Que haber tenido main No le importa Por el tema del ovnis Ya juega Valdaín Si Valdaín Y más aún Con un hada evolucionada en mesa Y puede limpiar todo Algo encima Valdaín Evo Lo choca contra la 1-1 Y la llama el desprecio Y mata la 3-3 Y Se estaba pensando yo ¿Prefiero limpiar O prefiero tirar ya el hechizo? Va, prefiero tirar el hechizo Si Es lo que iba a decir Es eso Y rompes un árbol más Pero no la activas Me ha gustado Aunque solo haga uno Pero por lo menos Ya está jugado ¿No? Ya Uh Que buen Top deck Bueno ahí Jiro me acaba de recalcar Una cosa que Ha sido un Misplay a la hora De comentarlo Con la chef No robas El oráculo Robas solo cartas De la tierra Pero que tampoco Estaría mal Que las robara A ver En teoría Si va a jugar Una carta de robo Y una carta de no robo Siempre se debe Jugar primero La carta de robo Siempre Porque al fin y al cabo Son más posibilidades Exactamente Aunque tengan La mejor carta Sí Y aquí La dica A ver Aquí lo que puedo hacer Es tirar bestia Y tirar maí Maí sería la cuarta Carta de este turno Con la cuarta carta Bestia no Necesita una carta Jugar una carta Maí para funcionar Tiene que haber jugado Jack 4 Ah pues entonces Patatas Pues la dica La dica Tiene la evo gratis Si lo quieres Traear Sí Pero es que Hombre Tiene el hechizo De la dica Pero No lo podría jugar Ahora No lo podría jugar Ahora el hechizo De la dica Pero si lo puede jugar Más adelante Bueno Tiene ahí Para que sale la otra Maí Cierto Maí llama A su gemela Y entonces Así se puede Bueno Ahora Den Se juega Un Un Kurt ¿Por Virilio? No Virilio No No Solo lleva un árbol Este es el turno De jugar Un millón de árboles ¿No? Sí Ahora puede jugar Arbol Maná Árbol El El Páramo Llama al desprecio Puede hacer mil cosas Tiene dos llamas del desprecio En la mano Recordemos Con las dos llamas del desprecio Puede matar a la A Bella Y A Bella la tiene que matar Sí Luego el otro Araón Nisiel El otro está pensando Pienso que Den tiene tres manas En la mano O sea Puede hacer Puede hacer mil movidas Y tiene un Un velocirrator Bueno Si lo juega Ahora se quema Un árbol Sí No A ver Es difícil Ahora mismo Lo que tiene que hacer Pero yo creo que El del páramo Más dos llamas del desprecio Es lo mejor Quizás Se cubre este turno Y ya está Sí Doble llamas mejor Sí Porque así Le queda vivo Llama Se queda vivo Además Y puede matar Una Mei Físicamente Y otro árbol Nunca sobran Será por árbol Cuatro Ya Ya Cuatro Y no se le queman cartas También Que es muy importante Lo que no le sobra Es vida Al pobre Ya No Al vida no le sobra Y lo difícil Es que ahora Es turno De Ovnis Bueno Puedes matar Los dos Perritos Sí Con Viridia Yo con el Hada Hubiera tradeado Ahí al Cuatro Uno Sí Prefiero un perro Que un Que un Daño Es que ahora Más cuando no te Cambian los Los Es que si hubiera Traerado con el Hada Fijaros Le hubiera quedado Un perro En juego ¿Para qué quiere Si Hada? ¿Cuándo puede tener Un perro? Eso ha sido Un misplay Porque se puede Devolver al árbol Al fin y al cabo Es que ahora Fíjate esto Por haber hecho eso Ahora con un perro De hecho sería Neta Sí Correcto Y esto habilita De que la Viridia Magna Esta sea Súper rectable Será capaz De jugar Cinco árboles El siguiente turno Para ganar El dragón Sí Mira El Velociraptor Sí Velociraptor Más la 2 manás Más el perro látido No, si tiene Doble Velociraptor Debería Ah, pues Voy a estar Doble Velociraptor Madre mía El tema es que Se le va a quemar A alguno Se le va a quemar A alguno Y todo Sí, se le quema Tiene que ser Árbol La dica Evo Y la Ah, sí Le he dejado Dos Ok Mira la diferencia Si hubiera dejado El perro Sí Pues sí Ha sido Misplay Sería letal Al final Sí sería letal Hubiera ganado Hubiera ganado Y ahora mira Hubiera sido un 6 ¿Cuántos árboles lleva? 5 Si juega 5 este turno Gana Pero estaba contando Si podía Creo que puede Es que eso Es que yo he visto Doble Raptor Y dos Y dos Manales Son 6 Son 6 árboles Escalaba Sí Correcto Si lo estás jugando Demasiado Y le falta un daño A el adril Sí Literalmente un daño Eso no es No Manda manchoff Agana igual Pero ha hecho Un letal Ben Podrías dejar de No sé De fallar letal Me grabaría Además que Que no es tan complicado El mazo de dragón Sabes Que es contar Los árboles Y ni eso Y ni eso Tú vas dejando Que las cartas Si sabes ¿Cuánto llevo? Vale Lo que necesitas es Robarte cuánto antes Rampeos Robarte árboles Llevo 5 Oh mira Tiene 10 Que no es que tenga Que no es que tenga Que sea una Eso son 5 o 10 segundos Que lo puede hacer Al principio de turno Eso no sé Tío Jugar acelerado Las partidas Eso es malo Sí Es que fíjate A uno de vida A uno de vida Ya ha perdido Por Misplay Pues ¿Cuántos misplays lleva Ya el ladrín En este torneo? Ladrín Oh no no Me he equivocado Dan Dan lleva menos Y el ladrín ahí Cometió a uno Sí vale Uno ha sido misplay Pero yo creo que ha sido Un letal fallido Que yo creo que es más grave Es más grave En miletal Las miletals son más graves Y Y más en un mazo En un mazo Que simplemente Es contar Para hacer daño Al final de turno Que no es Que no es una combinación De cartas Que en el miletal No ha sido una combinación De ahora tengo que jugar Esto, esto, lo otro Que no es ciencia Que no es ciencia avanzada Para que no se entiendan Es sencillo ¿Cuántos árboles tengo en la mano? ¿Cuántos árboles puedo Poner en la mano? ¿Cuántos daños Gafias de turno? Sumo Pero que estás pidiendo mucho Bueno, ahora La mejor jugada Que le puede tocar a Dan Ahora es Que le toque Otro Miraos que Oh, ratón Oh, ratón Yo no lo jugaría ahora Por si le juega al 3-1 Y le hace ángel Y no sé Pero no tiene sentido Le estás habilitando Que tenga algo Con lo que chocar Árbol y No Tampoco Entonces no sé No sé No, le estás habilitando Que choque algo Ahí, la chef ¿Qué? Y tradeas al árbol Para que No entiendo Es para que no te limpia La chef Pero me parece una tontería Podrías haber pegado Dos años a la cara gratis Sí, entre uno Sin árbol No hace nada Pero igualmente Podrías haberlo jugado Si no tuviera nada Yo hubiera metido ya Ciudad Brown En el dado Sí, ahora va a jugar Árbol más Más el 3-1 Sí, el ratón lo va a jugar En el 3-1 Igual Y ya tienes la ciudad puesta Ahora puedo hacer eso O también podría hacer Bestia Que tiene dos de culo Y tradear Pero bueno Ahora jugará el ángel Y la ciudad del mazo ¿O no? Ángel Debería hacer Ángel y ciudad Ahí está Turno de evolución Ahora para el ladrín Tiene a Omnis ya en la mano Pero estamos en turno 4 Hijo mío Aún falta mucho Tiene barrage Y también puede plantear La partida en torno Al Shiba Que tiene ahí Puede hacer Ada Barrage Ada Foguante aéreo Ada Barrage Ada La Mei Y se saca la otra Mei Si quiere Bueno Mei no Ada Claro Se ha vuelto un Ada No La Mei robándose sola Yo había dicho Que era muy top Y luego Como juegas 4 cartas Es que Es que como ahora Se roba tan Se juegan tanto Tan fácil 4 cartas en forest Es que la saca del mazo Es muy fácil Y que su efecto Es al ser jugada Por lo tanto En un mazo En el cual tienes un montón De cosas De devolverte Cosas a la mano Y que cuesta uno Pues como que Mei es brutal Es un poquito de XD ¿Por qué lo chocas ahí? Pero hombre Puedes hacerlo crecer Y chocar Luego A un 2-1 No Te hace un punto de daño Más a la cara Así Por más que entiendo Bueno Si Pero un punto de daño Mejor Mejor A ver Ahora que le ha tocado La segunda A ni es en la mano Si lo puedo comprender Hmm Turno 5 Es que tiene pocas opciones Ahora mismo De jugar cosas Pues tiene que jugar No para De tener Una mano gigante Si Ahora tiene que evolucionar A estas Para matar al ratón Y cuando entre eso No mata a la ratoncita Tiene la ladica Tiene shiva Si Pero son cartas Muy caras Esto Creo que lo gana el abren No creo que lo hablan mucho Porque las dobles anies Están ahí Es que las dobles anies Pica O sea Den tiene doble Den tiene doble Den tiene doble Eso te va a decir O sea No puedo decir Que el gb pierde Si Si No puede decirlo No puede decirlo Es como Pero hombre Si son mucho de daño Bueno Y tiene el otro ratón Encima Bueno pues El ratón Arbol Y el guerrero Mira Si Está haciendo bastante daño Si Den está jugando un poquito Cuestionable Pero ya Tanto miedo Tanto miedo le tienes a ese bicho Que estás en turno 5 Si fuera turno 7 Si fuera a venir en turno 7 Lo entendería Pero Se le ha roto un bella y la bestia De todas formas Haber hecho el trade y O sea un 5 a 2 Es molesto El bicho Si Ha perdido de daño Pero ha dejado ahí un bicho Bastante puñetero Ahora sería Gastar la última evolución En ladrín En un hada Para matar al Al 5-2 Y con Mei Matar a No es que Mei hace 4 de daño ¿Cómo ¿Cómo se carga la dañe? Igual el evo phase Era malo Contra la dicta Ahora que lo pienso Sí porque Facilitas aún más Que te la puedan matar Es mejor Dividir las fuerzas siempre Mei 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 Luego bestia Y luego bestia Bueno bestia Y luego mei Tres mei Tres mei Tres mei Tres mei Vale Mei al ataque ¿No? Desembarco de Mei Grande Mei Sí bueno Ahora voy a venir Kurt y dirá ¿Dónde qué? ¿Dónde cuánto? ¿Dónde qué? ¿Dónde qué hijo mío? ¿Dónde qué? Y yo tenía la campana Por si quería Pero como eso ocupa un hueco Mejor no No También Ahí está La campana ahora Me parece un error Porque a la hora de jugar La ratoncita Es más difícil Jugar en torno a ella No No la tiene en la mano Tampoco Le va a venir bien El robo de cartas Porque de hecho Si la roba Bien Sabes Es que El siguiente turno Mi menor problema Sería no poder El siguiente turno Era Viridia Hombre Y le da igual Viridia Y el de exilia Y el otro ya se rompe Así que También le da igual No La campana está bien jugada Es el mejor turno A ver Tiene para curarse Y jugar un árbol En caso de que le limpia algo Tiene Viridia En caso de tener posibilidades De que se le muera Viridia Hay un montón de opciones Y tiene para jugar Viridia Y el exiliar Los dos en el mismo turno Así que Si Viridia más exiliar Es una jugada muy top Pues como que se carga Omnis Aunque tuviera para jugar Dos perros Con eso y el exiliar Se cargaría Omnis Siempre Y limpiaría Todo Y se aseguraría el guardián Que en este mazo Que va todo a través De eso Por tierra No es daño directo a la cara Ni nada No has perdido la partida Era Dream Vale Kurt fuera Y que No puede jugar En el exiliar No le tiene huecos Por la campana No tiene huecos Bueno da igual Da igual Ya lo sé Si limpia todo Igual Si tiene 20 vidas Puede hacer lo que quiera Y como le mate A Viridia Sabe que va a tener Un 4-6 Con guardia Adelante Esta es perdidísimo Colega Ni siquiera tiene Un hada De coste 1 Para meter Dos perros No la tiene Tienes uno de vida Si esto ha robado Que lo sepáis Para encontrarse Un Mjorsken O para encontrarse Un ángel Y tirar el Que exilia Y ya está Claro Si que Esa campana Está muy bien hecha Mírala Está todo pensado Ya está Ratulcita Y para adelante Bueno El Edrin Está Ahorrándonos El minuto Y algo Que estaría pensando Te pego No te pego Con el ratón Se ve que también Están un poco cansados Ya Y Está saltando Muy rápido El tema De las rendiciones Y todo lo demás Pese a que Normalmente En ámbito competitivo El que un jugador Se rienda Es bastante difícil Que sea aceptado Por la compañía Incluso hay cláusulas Que lo impiden Aquí parece ser que no Pero hay En algunos juegos En los que sí Yo lo hago Yo lo hago Me van a decir Que no puedo Yo lo hago En mi partida En mi partida Con lo que quiero Como si me quiera Rendir en turno No sabes Te exilian El botón De Finalizar Los partidos No tiene esa cláusula No es ahí No te han dicho Si no el juego Si no el juego Te obligan A puta pistola Bueno Esto Ha salido Relentemente bien Para Deng El bosque También sería una opción La verdad Pero bueno Teniendo ya La reina caracha En la mano No es ningún problema Ahora por ejemplo Puedes jugar El bosque Y un hada Por poder Por ejemplo También puede Jadear Jugar la bestia Jugar bestia Es perderla Tontamente Porque te puede jugar En respuesta A él Cualquier cosa Vale Si si Obviamente Pero Que el rival Tiene Ahora mismo Este turno Es muy potente Con la hada Esa Y tiene otra hada En la mano Te cago Hada Si Sufre Eso Eso es Muy peligroso Porque con este mazo Si se enfrenta A una mesa así Si se encuentra Una mesa así De grande Es muy bueno Una trama Doble Doble Tenería tener Aria cargada Y tenerla Eso es lo primero Es importante Tener a Aria En la mano Para poder tirarla Ahí está No hay mucho Que pensar Hijo mio Bueno Lo va a hacer Con el arbolito Si Porque No No considera Que se la vaya a matar Este turno Está bien Está bien Así aprovecha Ese hada Supongo Para otra cosa Si Y también Tiene otro árbol Que eso Le viene bien A la Luego entra Un bouncer A roach Si Bouncer roach Si También puede limpiar De otra forma Tirando No pero también puede hacer Rino caracha Evo Mato a la 1-3 Eso Esto limpia más Si Ya pero es que Necesita limpiar Yo voy a decir Por si le mata El hada Porque necesita matar Las hadas En esta partida Porque si no El área No les Claro Madre mía Que horrible Esa carta La hace Evo Supongo O Evo Faze Evo Faze Está bien Evo Faze Y puede jugar El otro árbol Que tiene ahí Pero yo creo Que se lo va a guardar Para jugar En torno a Mei Es demasiado útil Ese árbol Con Mei Es que Si El maná Con árbol Buah Es que Esta mesa No la puede limpiar Rino caracha El gigante Que le ha salido A una carta Más Tanto bien No No Lo hace para esto Ah bueno Si Por el bosque Vale Vale Ha mitigado Ha mitigado Daño Bueno Lo bueno Que tiene ahora mismo El espadazo De 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 Con Que Para Poder Limpiar Cualquier Cosa Amenazante Pero Es que Otra vez Tiene La tonta Esta De Las Alas En la Mano Si Que Lo Tiene Si 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 Y Con Dos Bichos Con Cuatro De Culo Es Muy Duro Esto Pues Vamos a Ir a la Quinta Partida Con Estos Dos Señores ¿Por que juegas a Irene Tienes Una Mesa Brutal Con La Otra Y De la Transforma Era Un Un 3 4 Al Computo Total Si El Mazo Del Rival No Se Caracteriza Por Si Pero Fíjate Que El Mazo De Rino Carachas No Se Caracteriza Por Poder Limpiar Tanto No Ya Desde Que Le Jugó La Segunda No Es Que Desde Que Le Jugó La Segunda Plateada Que Pone Hadas Ya Tenía La Presión Tan Fuerte Que No Puedo Hacer Nada Uff Pues Quinta Partida Quinta Partida El Manasurge Eladrin Contra Revelation Den Uy Buah Dios Bueno Al menos Contra Forestal El Helios Va a ser Muy Interesante Ala Venga Viridia Venga Va a ser Un poquito Va a ser Bueno Como que Tiene Tres Para Devolvérselo Ya Si la acaba De corregir Gracias a la cabra De la legión Con la cabra De la legión Ha cambiado Todo Porque Ahí ha gastado Eso Para intentar Mitigar La mierda De mano Que tiene Pero Ahora mismo Dice Pues Toma Helios Para ti Para tu body Mira Lo que hacía Falta Pero ¿Por qué Todekean ¿Por qué Por qué La gente De competición Juega La reino Karacha Bueno La tienen En mano Antes de turno Tres Siempre Siempre O tienen O a la reino Karacha O tienen Dos Dos Lisas Que me Me irrita Tío Me irrita Aisha Como amenazando Que tiene un Kawain En la mano No está mal Aparte Si muere Primero Tiene que gastarle Ya un Predatoria En ella Y aún Es muerta Esto ya cambia Las cosas Mucho Si Porque tiene Dos bonzers En la mano Dos evos Que el Todekearse La reino Karacha Ha sido Muy Muy Importante El perrete No sirve Para nada Ahora Yo ahora Jugaría La loca La dos gatos Por tener Mucha Mesa La verdad Tiene 5 de vida Tiene otra Más En la mano Para jugar En 7 Turnos Mira Un Predatory Hablando De Rubel Si Bueno Ahora Tiene un 33% De posibilidades Es imposible De limpiar Todo Si Es imposible Es imposible Y que Genitales También Es imposible De limpiar Todo Bueno A ver Tiene una Forma Que es Roach Doble Predatory Pero si Hace eso Le aplaudí Sabes Si Es lo mejor Que pueda Poder Bueno Doble Predatory ¿Dónde? Si Lo tuviera Es la única Forma Que puede Limpiar Todo Y aun así Habría una Posibilidad Exacto Ahí habría Un 33% De posibilidades De que Tiene que Jugarse Sí Aquí Tiene que Limpiar Pero Aria Aria Y Evo Fade Igual Esta jugada Adelanta Mucho Roach Sí Pero si Hace eso No puede Jugar El Aria Se tira Se tira A la piscina Ok A ver Que le sale Con aquí Esto Porque es La única R1 Que tiene En la mano Madre Mía Que le toca Cualquier Rino Caracha Por fin Tenemos que esperar Como 7 partidas Para que venga El punto Sí La verdad Ha costado Esto es por abusar Del RNG Ha estado abusando Del RNG Antes Y ahora He dicho Espérate Que yo soy El RNG Toma ya Pues ahora Puedo hacer La reacción La reacción Fue mala La reacción Con la reacción Sabe Que no le Quiero Que están Uno delante El otro Que es lo más Lo más hardcore En el campeonato Del mundo Están En el campeonato Del mundo Están Encerrados En 17 salas Cerberus Cerberus Perro Sí Cerberus Perro Cerberus 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 Perro Cerberus Perro Sin duda Qué dolor Cerberus Seguro 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 O pone El tanto Mimi Que mete Daño Como De por sí Es lo mejor Que tiene Sí Es lo mejor Tiene La llena En la mesa Llena Del todo Cerberus 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 No lo limpia Este turno Va a limpiar La mesa Pues tiene Efimera Tiene El área Y al que quede Vivo Clashcayu Pero claro Está perdiendo Tres recursos Y diciéndole Tengo solo Dos cartas A la mano Sí Dos cartas Para ganar En un turno Cosa que no No existe Está muy Muy Jorvado ¿Logran Limpiar Este turno Todo? Puede limpiar Ah Puedo jugar Ada No El Efimera 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 Aria Y Y Lo otro Y el Y el Golpetazo Pero claro Es que El Adolin Tiene también Viridia Evo Ya tiene Ya da Ya da igual Fíjate la mano Que tiene No creo Ni Aunque se toque Que una lisa Por Marudo Tiene que tomárselo Con calma Sí El Adolin No se puede emocionar Porque no sabe Las cartas Que tiene en la mano ¿Sabe? Tiene Dos roaches En 30 cartas Sí Lisa No debería Saler No Ni de coña Pienso que una de las cartas Se la robó En este turno No estoy seguro Si es Kweo Acá Kweo Ahora mismo Lo mejor Además Tiene Tiene Sí Porque Tiene Mete La Aisha Y la Aisha Evoluciona La Aisha Evoluciona Recuerda Le deja 3 de vida Y ¿Cómo demonios Va a limpiar 7 de daño En mesa? No puede limpiar 7 de daño En mesa Bueno Sí Lo hace Sí 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 Convertido Con otro Kwein Se acabó Y no está activado ¿Por qué la evolucionas ya? Cuestionable Solo tiene una carta en la mano Es imposible que te haga el combo De Rino Carachas A ver Podría Podría tener Ojo Puede pasar Sobrecarse Roach El bounce De robo Sobrecarse Otro de robo Y perder Eh No Y aun así Necesitaría un tercero Y aun así Necesitaría un tercero Un tercero De robo Tampoco Ah Ven Te vas Pues ha luchado De hecho Aunque tradeara No ganaba la partida No es que no podía Pero las rauches estaban cargadas Que más posibilidades Sí Las rauches estaban cargadas Sí La cargó Con la última Que estampó Ya tenía storm Con la última Que estampó La siguiente Ya venía con storm Ya venía con asalto Voy a tornear la silla Tengo que andar con un destornillador Aquí en la silla Porque se me Se me squarjé Y nunca Si ganaba ¿Con qué bounce? No robo ningún bounce Si tenía una carta en mano Ganar Tanto como ganar No creo Tendría que pasar por un bicho Con seis de culo Tenía que pasar por encima De un bicho con seis de culo O sea Por más que le quedara un Evo El Negromantik Le estaba Le estaba pegando muy fuerte Sí Era imposible Evo turno cinco Sí, claro Genial Genial El Evo Y No sé Si vos viste que ganaba Bien Para mí No se te oye Ningún bounce En cuatro turnos Pues Ha ido bastante rápido Esta ronda La verdad Como se han rendido Cuando veían Que no había posibilidad Ninguna Sí, sí, sí Ha ido mal Pues no está nada mal Porque son las Doce y cuarto Aquí en España Llevamos Cinco horas Diecisiete minutos En el En el directo De hoy Y ya tenemos Al primer finalista Que sería en este caso El Adrín Recordar que el que gane aquí Se va al Mundial Y la diferencia Entre no ir al Mundial E ir Es bastante jugosa Porque es Una semana en Japón Contra los gastos pagados Por participar Creo que eran ¿Cuánto eran? ¿Diez mil euros? O por ahí Por participar Creo que eran mil Por Y ya si te clasificas Si te clasificas Para el día dos Eran Hasta diez mil euros Y dependiendo de tu posición Hasta un millón de dólares O sea No está nada mal El premio Y la diferencia es No llevar de nada Además Fijaros Se llevan Ese estandarte Que está detrás de la chica Como apuntándole a la cabeza Y me parece que Hay mucha más gente Que está luchando por el estandarte Que por el millón de dólares No sé Cuestionable Cuestionable Mucha, mucha Sí Sí Yo Yo les digo A mí me gusta más la copa Que el millón de dólares No importa Yo soy muy Yo soy idiota No sé Soy idiota Me gusta más la copa Que el millón de dólares Ase le gusta mucho Doble yusuki Doble yusuki Bueno Bueno Es una buena carta Para tenerla ahí Y se la intercambian Por si acaso Esas cartas A ver si Si llegaran aquí Con un precio razonable A España Yo Yo pillaría alguna Es que esas no se No se venden Fuera de ventas Ya lo sé Por eso digo Y si te las pillas Por internet Son excesivamente caras Porque es importación Y ni siquiera Te puedes buscar La carta que tú quieres Así que Patata ¿Qué venden? ¿Sobre? ¿Sobre? Es un sobre Con una única carta Te los regalan En los eventos ¿Por qué te regalan En los eventos? Pues que hagan eventos Aquí en España ya A lo mejor tienen también Para vender a parte Pues a ver si hacen eventos Aquí en España Y yo les espero No hacen en Estados Unidos Tienen en España Claro Con esa Con esa Player base De jugadores competitivos Que tú Cállate Cállate Hay una competición Cabroncete Me encanta el diseño De la camiseta De 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 Payne Es muy sencillo Y lo bueno Es que mantiene El El icono Del equipo Hasta medio completo Gracias por los bits Mati Acabas de hacer Que la CPU Acaba de subir Yo creo que Mati ganara Porque está aquí Demostrando que tiene Más nivel Yo lo veo ya Me encanta como La línea blanca De la bandera De Bustaria Quiero ver aquí Cuando Roach Tanto que presume No va a estar Roach Para mí O sea Sin Lisa No va a ser Bueno Posidón Ahí está Primero Primero Forma de buscártela Porque antes era La Google Inmage Y después vino Lisa Si la Roach Lo que necesitas Que algo Te la busque A partir de ahí Siempre va a tener Forestal Cosas para devolvértela Tenemos a un búlgaro Contra un griego Y que rara es la bandera De Grecia Cuando la conviertes En un cuadrado Así rancio Pues nada Hijo mío Eres el que más lejos He viajado Creo No es Azmos Azmos es el que más lejos He viajado Porque viene de Rusia Y ya vamos Con la última partida No Azmos no era ruso Da igual Es francés Lo mismo Ruso que francés Bueno Praetorian Tiene una mano Solo le cambias La dirección A la bandera Si Por eso lo digo A ver La mano que tiene Payne Es muy jugosa Contra Negrobante Muy jugosa Obviamente Le quitas a ese Porque no necesitas Ahora mismo Sobre todo Teniendo la Escritora negrecida No necesitas a ese Y Cerberus Cerberus Yendo primero Está bien Porque la aprovechas En el turno de evolución Pero es que no tiene Cartas jugables Ahora mismo Pandemonian Te diría que Topdequearse El guía del páramo O la cabra de la legión Para Para intentar Aprovechar mejor La curva A lo mejor Un buen turno O no Buah Miraluskin Miraluskin Por parte de Payne Turno 3 Ya va a tener ahí El gatete Gatete Ardilla Lo que sea Otra más No Le está saliendo fatal Además si ese Kawain toca mesa Va a ser exilado Instantáneamente O a lo mejor No hace ni falta Tocarían el turno 3 Sería el turno 3 De Payne No Si Saldría bien Que lo exilara Buah Otra más Para exiliar Por si acaso Ahí está Guía del páramo Para tener Un arbolito Y Helios Hoy Como juegues a Helios Si te lo exilen Vas a sufrir Infinito Pandem Pretorian Pero él no lo sabe Él no lo sabe Tiene que jugarlo Además Dice No tiene Aurópolis Dice Es muy difícil Que me lo pueda Exiliar Voy a tener Combatientes ahora Y después Sí, pero Es verdad No tiene Aurópolis Como lo exiliar Con la Escritora Negadecida Ah, sí Cierto Él lo va a jugar No creo que Bueno, pues Mira Lo ha pensado en la escritura O ha pensado en la escritura O ha pensado en ganar un trade El Neofco no se lo traería gratis Aunque no tuviera Vanish Ni nada Ya Lo ha pensado por el trade También es cierto Sí Ahora lo vices ahí Por las dos cosas Por las dos cosas Y ahora Exiliado No Aurópolis Uff Fue interesante Tiene a Todd Por ahí A ver En verdad Tampoco es tan Prioritario Que lo auxilia Ahora mismo Estamos en Un turno Que no es turno De evolución Así que Kawain No tiene importancia Ninguna Vale Vieron los que han muerto Y Helios Y esto sí que es importante Que lo auxilie Y sé lo peor de todo Que puede auxiliar De las dos cartas Si quiere Pero no lo va a hacer Obviamente Eso ya es asivo A ver Va a aprovechar Y además Tiene que aprovechar A auxiliar Ahora mismo esto Y al mismo tiempo Le deja caer Un arbolito A la mesa Para poder aprovechar El ratón Que es lo que necesitaba Evolución al ratón Le deja A 12 de vida Ya eh Evos Es que fíjate Le está a 12 de vida Es que con azúcar Gasta otra evo Y es que ya los deja Medio muertos Si esto Esto es Directamente Una Cerberus Sin pensárselo También azúcar Lo deja a 4 de vida A la que encuentre Encuentra a Anies y a Ana Sí Además tiene dos árboles En la mano Sí, sí Totalmente Tiene dos malditos árboles En la mano Uff Si le entra a Anies Ya tiene la partida De hecho O sea La está buscando Sí Muy bien Bueno Estoy buscando a Anies Sí, sí A ver No le preocupa Lo que hay en la mesa Del rival ahora mismo Claro que no El rival va a tener Que estar más centrado En Mi Aorusken Lo puede evolucionar Ahora y pegar A la cara Si quiere No Lo usa para tardear No quiere comerse 5 daños Pero sin embargo Sí que juega a esta Esa evolución Supongo que Yo es que hubiera evolucionado a esta Para tradear con Con Cerberus Y a Mi Aorusken Lo hubiera evolucionado Lo hubiera usado Para pegar la cara Te quedarían dos bichos vivos No, te quedarían un bicho vivo Que sería Mi Aorusken Que es más útil que esta Más amenazante Y sí Mi Aorusken es amenazante Aunque no lo parezca Si hubiera jugado el ratón Que lo hubiese dejado A A 8 De vida Y con mi Aorusken Sí Y ya sería prácticamente letal Metería Sí, 8 Bueno pero se cura Se cura a 2 No es letal Bueno pero se lo puede exiliar Pero se va a curar a 2 Bueno Se debería curar a 2 Con el bicho de Cerberus Ya pero en ese turno Podría haber también exiliado A este bicho Sí, sí No está mal Alessandro Sí, la verdad es que sí Si hubiese hecho eso Hubiera asesinado bien la tal Por lo menos Más o menos Mati está salting Con Sai Pobrecita ¿Qué ha pasado conmigo? Nada Que Mati Mati me parece que está orando contigo Ah No sé Pues ahora creo que un Nah No le ha tocado Kurt Kurt hubiera estado bastante bien Porque sería Asegurarle ese random Bandits Random Bandits Es jugarse a muchísimo A ver que le toca Ahí está Ani Ahí está Ani Ani y Jorres Tienen que bajar el coste Y ya está Pues tiene ahí La El hechizo del hambre Pues Llegar los 3 amuletos Y pasar Bueno pues Necesita Esperas con el ratón O sea Puedes literalmente Jugar los 3 árboles Que tiene en mano Bueno si puedes pasar Te vas a 20 de vida Te puedes jugar De una carta sola Quiero ser De tu no juegas El ratón Y Ani Con el hechizo del hambre Y no tiene posibilidades De juguarte guardianes Porque no tiene Evoluciones para evolucionar De serie No puede bajar bicho Porque si no Es exterior 1 Va a curarse No y aparte que Si Si juega una viridia No podría evolucionarla No tiene puntos de evolución No puede taparla contra nada O sea Mientras tengas un hueco Por donde pasar Si tienes un hueco Por el que pasar Ya será Madre mía Y exilio a la tocha Encima En la cara de pretorian Ha sido Muy top Pues Ya estaría A ver Ganaba igual Pero Está a un punto de daño Aún Ganaba igual Sigue teniendo 12 daños Ganaba igual Pero es que encima Ha salido Exiliado El mejor bicho Es que a ver A ver si le toca algo Con lo que tiene en la mano Con el árbol ese Si le toca En un árbol de estos La carta que te cubra Y te da otro árbol Eso mismo Eso es el problema Exacto Esta Esta la ha salvado Al menos un turno Bueno un turno puede ser suficiente Es importante que es el El descanso El páramo Han hecho muy bien He metido una carta que cura Es que si vas a jugar Con 26 de vida La partida No es lo mismo que ven Ya Y aparte que son Arbolitos Robos De coste cero Tiene que curarse Como Caiga en la tentación De jugarse Un kawain Ahora es que se suicida No se cura No No Lo sabía Iba a picar Iba a picar Ha caído la trampa Es una trampa Is a trap Is a trap Es un trapito Ahí está Ratoncito Árbol Y para entrar Por la duda Le entra otra Si ¿Vas a tirarte el maná? ¿En serio? No hagas de mentir Tío Esto es lo que necesitas Ahí está Y se acaba la partida Super ratón Apoyado por su amigo ratón Ya sabéis Hay que dividir el daño Como hace aquí Dying Pain El bug del espectador Que parece que le ha pegado A un combatiente Eso me sigue estresando A ver si lo arreglan Eso nunca lo van a arreglar Eso ya es parte del juego Forma parte de la esencia Es para que veas un replay Y aunque no te parezca emocionante De verdad Sí que lo sea Exactamente Vengas ahí pensando ¿Será capaz? ¿Será capaz? ¿Será capaz? No ha salido mal la cosa Aparatorian Y ha picado En el tema ese Se ha emocionado Con tantísimo daño En la mesa Y no tiene que haberlo hecho Tenía que vivir Un pelín más Sobre seguro Recordar que la franja De vida Contra clerical Está Sobre los 12 daños Si superas 12 de vida Ya tiene que jugar Muchas cosas muy bien Para poder matarte No es como Rino Caracha Que si tiene el combo Tiene el combo Ya está Estás muertísimo Con clerical Tiene mucho daño Sostenido Durante toda la partida Tiene bichos potentillos Tiene asaltos Durante toda la partida Con 22 de vida Estás A salvo Si si Con 22 de vida Estás a salvo Bueno Sabes que se puede conseguir 22 de vida Ese es el chiste Con Esa cachaca Con esa cachaca Te pone el escudo De 2 de vida Creo que se ha roto Pero en ilimitado Puedes En ilimitado No juega nadie Buena curva Para Madre mía No me sale Como se llama Esta carta Bailon La de Imperiales Que tenía el doble ataque Que grande Si a ver Tiene un Un reward Así que Siempre le puede sacar Partido Y con bichos Que tienen posibilidad De pegar con santo Yo termino jugando el deck Como a mi me parecía Que era Bastante Con reward Y los doble ataques Ha volucionado bastante Pero bueno Es un mazo Es un mazo de reward Pero los buffos Te lo dan Bichos Que hacen cosas Curioso Voy a probarlo Con el doble ataque Y luego Voy a quitar No se que Y pondré Luego Siendo Que te estás enfrentando A Imperial Puedes permitirte El ratón Este No hay una forma En la cual Te puedo matar Esto Buena curva De la Imperial Si Es una Oh el conejo Lleva Una curva perfecta Conejo Para turno 4 Está muy bien Porque le metería Todos esos Pero primero Tiene que empezar A meter Algún que otro Amoneto Por eso Ahora dejará Turno para Aeropolis Ahí está Lo deja todo preparado Ya pues El turno 4 Del conejo Va a ser Lo malo Que no lo puede evolucionar Porque va primero Pero bueno Que El que si que tiene La curva profeta Es Pain Porque tiene A Baelion En turno de evolución Es una aberración Deja caer el árbol Aquí Para aprovechar Lo mejor Si a ver Mete 2 3 3 Y un 1 2 Que no es ninguna tontería Y ya seas un Menos 1 En el Si También te metes Es un conejo Pues esto Vuela a Baelion Más evolución Y a limpiar la mesa Puede usar el hechizo Que le da este Baelion En Ether Y limpia Y limpia muy bien Si Y le da supervivencia Encima A Ether Ether es un 4-4 Pobre conejito Bueno Ahora viene La ratoncita Si quiere Si puede hacerle compañía Se reproducen igual Así que Acompañando al conejo Y limpia todo Se reproducen igual Así que Lo malo es que No le va a sobrevivir La ratoncita Es lo malo Lo que pasa es que Tiene que pegar No Si que puede sobrevivir Evoluciona el ratón Evoluciona a los conejitos Los choca Contra Contra Baelion Juga a la ratoncita Y juega un ratón Y lo estampa Contra Ether Y le queda La ratona En vivo Y el ratoncito Esa además crece No el ratón No se estampa Me gustaba Como decía Sin estar Evolucionando El conejo Si Mira bien Pues para que Para que no se le muriera La coneja Ni pegue igual Se le queda un 2-2 Que puede pegar a la cara Es también muy bueno De cara a mantener la presión En la cara direta Está bien Pero bueno Como tiene tantísimas cosas Para poder reaccionar El mazo este Le da un poquito igual Por poder Puede tirar una autrice Que tiene 2 Y le pesan Y así Simplemente por tirar algo Siguiente turno Puede hacer mistolina A cualquier cosa Que quede en la mesa Le puede hacer Lo de atacar dos veces Con los buffos Esto El atacar dos veces Más el Quillblader Fue Fue cabrón Si El Quillblader Evolucionado Puede ser un 5-5 Que pega dos veces Es un Quillblader Que pega de 10 a la cara Pensa que en turno En turno 7 En turno 8 Le puede poner dos buffos Bueno En turno 8 Son 14 Siempre estaba hablando De turno 8 Tío En turno 7 Pega de 10 En turno 7 Pega de 10 El Quillblader Con el combo completo Mira el otro conejo Que ahora no busca nada No sirve para nada Ese conejo Pues sería Ratón Ratón exiliar Ratón a la Tigresa Y exilias a Autriste Ratón exiliar Y ratón O árboles Para profundizar en el mazo Necesitas encontrar la Anies Voy cargando un poco la Viridia Es que necesitas primero Cargar la Viridia Y buscarte a Anies O a Kurt O cualquier cosa O otra Viridia Es que ahora mismo La Viridia Esa no sirve para nada Ahí está Las tampas Porque donde mejor Va a gastar los exiliar Que aquí La verdad Mira un maná Perfecto Ese ratón ahí Si va a exiliar ¿No? Ratón, ratón Y el conejo ahí Pero el conejo Lo que hace es Mezclarle más mierda En el mazo Si Pasa de tener mierda En la mano De tener mierda Para volver a topdeckear Si no como he dicho ahora Ven la mierda De un lado Para otro Realmente Mira ahí Otro buffo más Luis Riguard Luis Riguard Con tanto buffo ya Y doble ataque Y el ataque doble Que lo tiene ahí No nos olvidemos Y el conejo No le importa En absoluto Ahora mismo No Riguard Dijo que no te importa ¿Por qué lo pegas? ¿Por qué le pegas? Hombre, pega de uno Tampoco Hay que Menospece al pobre conejito Sí, pero que lo estabas haciendo Era posibilitar De que el tío Se esté robando mierda Constantemente Espera Acaba de pegar Y después No, tradeo, ¿verdad? Sí, tradeo Sí, tradeo Pero lo acabé de sacar Bueno Otro baileon Tuve un lapsus mental ahí Enorme De como Escondido después en un juego A ver, ratoncita Ahí tiene para jugar Un montón de ratones Le quedaría un ratón en mesa Y a ver si se empieza a robar Ya las cartas que necesita Campana No es una de ellas ¿Funciona? Sí, para darle supervivencia Necesita PP para El bani La bani también Sí Pues si no Tiene que jugar un ratón Y se queda con un PP Sí, sí, sí No puede hacer eso Pues de ahí te quedas Rewar Rewar Kun Sí, Rewar, tío Qué pena Es un golpe muy duro En verdad, ¿eh? Bueno, ahí teniendo ahí Un encima de Libori Se nota un montón Madre mía Es que fíjate Todas las cosas que tiene en la mano Que le producen Todos los turnos Se va a quemar de cartas A este ritmo Al final Lo de Lo de Quibblade Es Sí, sí Es que va a caer Va a caer Ya verás tú que cae A ver si lo juega en turno 10 Bueno, en turno 10 Podría tirar 4 buffos Más la Evo Pegaría de 8 De 11 Podría ser OTK Con el Quibblade Mira, el siguiente turno Puede hacer Octilice Con Octilice Te diría Una evolución gratis Tesoros Y otro buffo De estos Y ya el siguiente turno Tiene pinta Puede pegarle 8 A la cara No, 8 no Viridia está cargada Es que en verdad Se evolucionará Ahora algo Es sacrificarlo Contra Viridia Como que se ha jugado Una coneja Y se va a curar Que tiene 2 curas Está 15 de vida Potencialmente hablando Y se está acercando Al turno 10 Que eso te cura De 5 No nos olvidemos Que el maná De clerical Cura una burrada Si, si, si Si te la guardas Es una cura Muy, muy potente Madre mía Este turno Si que es potente Buah Doble Miosken Negremente Yo iba a pensar Que no iba a hacer Los Mioskars Por miedo A Mistolina Número 2 O algo así Buf Pues Valtz Evo gratuita Ivory Y a ver Si tiene suerte Y el Ivory Que es muy difícil A ver si tiene suerte Y en 6 pinga Hace 6 Por eso lo digo Es dificilísimo Que suceda La ha tenido Yo se lo diré Que ha tenido suerte Ha sido Un gameplay De estos De altísimo nivel La verdad que si Pues teniendo La idea en mesa Todo apunta De que ya es Ya es letal Tiene que conseguir Con esos Como que no Tiene que dañar Dos veces Y tiene dos bufos Tres bufos Con los árboles Buscarte algo Kurt Y triple cura Muy bien Ya lo sé Es que era eso O tirar RNG A ver que te toca Con los árboles Pero que si no perdía Es que era letal Con el puto Doble ataque Es que es una amenaza Constante ahí El maldito Doble ataque Hubiera sido un letal Súper ridículo Pues Valtz No es ninguna tontería Ahora mismo No Valtz Se queda muy bien Además eso Que si no puedes Limparle a los bichos Tiene el doble ataque Cualquier bicho Puede adquirir El doble ataque Y sabe que tiene Tres bufos en la mano Mínimo O sea En la mano Tiene Seis Siete Catorce daño Básicamente Sí Entre los bichos Haciendo el doble ataque Son catorce Está pensando Si Después A lo que se la meta Tiene que limpiar Esta es la única forma De limpiar Con Valtz Valtz Es la única forma Yo creo que Menos puse Sería A Riguard Vale Con Riguard Te aseguraré De tener un bicho Mira Shiva Ahora Tiene que robarse A Anies Cinto Anies Cinto Anies No Primero Se va a curar de cinco Bueno No hace falta que se cure Sí hombre Eso evidentemente Buah Espera 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 Que tiene Shiva Más Exiliar Tiene un Kurt Esta vez en turno diez En turno diez ¿Qué hacía? En turno diez Daba el ma uno Más cero ¿Sí? ¿O era la cura? Porque es el El posterior El seis Es Seis Siete No No Es verdad Es el Es el Buffo Es el Buffo Es cada tres Tu uno diez Es el Buffo No es lo mejor Que podía tocarle La verdad Cura en el nueve En el diez Y en el once Vale No va a hacer Kurt Más lo otro Pues yo veo Muy bien El Shiva Más Exiliar Ahora mismo Shiva y Vanish Es malo Contra Mistolina Sí Bueno El que te quede Y haces Mistolina Sale con Con como esto Con el efecto O sea Viridia Sí Pero Viridia No No se queda Como guardian Al menos limpia Mira Ahora ya tiene Para dar reward Sí Sí Lo que no tiene Son evoluciones Y ahora Va a tener Muchísimo robo Praetorian Eso es lo bueno Y dos huecos Le falta un daño Igual Sí No pero Fíjate Praetorian Ahora tiene Dos huecos Y muchísimo robo Puede hacer Shiva y Exiliar Y ahora Exiliaría un reward Tirarlo Ya En uno Tirarlo Implica De que Como te exilie El Como No Es que Como te exilie Ahora mismo Uno de esos Te vas a reír Sí Que literalmente No puede gastar Nada Sí Y claro Si juegas Baile 11 Suicida La Viridia Es que si esperas No tenés Letal A la vuelta Tiene 17 Hostia Ya Sin llegar La Sani Madre Un árbol Bueno tiene uno Ah solo tiene uno Pues Si va a exiliar Supongo Le removerá Algo Sí Yo decía De darle el doble ataque Porque si te da PP para jugar A ver Puede jugar ahora El Ángel El árbol Para dejarlo ya A 8 Y en algún momento Matarle con la Anish Con la Anish Ah y encima Se cura la Sí claro La Viridia Y se puede comer Cravy Hostias Hostias Oh Oh Se viene otro En mi Letal Eso cuánto sería Eso sería 8 Vamos a ver una Tiene 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 Sí Vamos a ver Un Letal Con Viridia Qué grande No me acordaba Cierto Cura también A los bichos Qué grande Cura toda la mesa Si va justo Pega 4 Sí Pega 4 También Sí Bueno Está 1 de vida O sea Da bastante igual Uff Pues está Está muy rellena Esta mierda Está muy bien Esta partida está muy bien Hemos visto Viridia Con el Craving Madre mía Es casi la 1 Ya vieron como 2 veces Como 2 veces Para que lo hicieran Y repite con Imperial Bueno Imperial contra Forestal Brimperial Lo bueno es que tiene Mucho bicho Tiene bicho Aguanguardia Que además Agrede Está bien No está mal Vaya Bayleón Bayleón Y tiene Curvan Encima Tiene turno 2 Turno 3 Turno 4 No tiene Queen Grader No Supongo Si no hay ¿Te imaginas que entra ¿Te imaginas que entra Queen Grader? ¿Cuál tiene Elisa? No sería un golpe tan grande Pero Una Roach Menos Una Roach Menos Sí Sí Es Mitigar bastante Las opciones No pero está bien hecho Porque se puede devolver En tu lado Sí Avertiendo al elfo Y siendo tu primero Es una opción Muy rentable Aunque te lo revienten Es algo que ya tienen que Gastar recursos Muy específicos Para que eso pase Pues turno 1 Tirarte el mana Es tontería Porque tu mazo Se basa en que A partir de turno 5 Ese mana Te devuelve a cosas Sí En Imperial Se nota mucho En Imperial Hay que Recuperar Bueno aquí El del páramo No hay duda El del páramo Es explorador Otra Lisa Correcto Y fíjate que Pain lleva El amuleto ese Que creo que Es el del heraldo Eso es bastante peculiar Es para el Mirror Es para el Mirror Sí Para el Mirror Pues le ha salido Bastante curioso Básicamente Mientras tengas 15 O más Que aporta Contra Bueno En realidad 16 o más Porque ya son 4 golpes Ya claro Bueno El siguiente turno Ya tiene Baeleon ahí Preparado Para la evolución Buah Y encima Tiene Es que mira Tiene dos reinos Caracas en la mano Y una Lisa Anda ya Están diciéndole El chat En inglés Llevar una Shiva Te garantiza Robarla siempre Sí Porque la verdad La está moviendo Una Shiva Y la está moviendo Es que la llevan Por uno Y la roban Siempre Buena Rinokaracha Tras Rinokaracha Ya puede gastar esta Porque le da Bastante igual No puede ser tranquilo Tiene la otra Y ni siquiera Puede limpiar esto Se va a comer Dos de daño Por turno Baeleon Baeleon Es la mejor Ahora mismo Baeleon Evo Estampar contra Rinokaracha O ni eso No No tiene que estamparlo Que le quede Con un 6 de culo Incluso podría Darle el buffo Para que fuera Mucho más grande Y que no Que no muera fácilmente Si lo puede Estamparlo Para buffar La otra Y pegarle Tralax Está muy bien El único punish Es lo que va a pasar Ya Tiene Barras Rhoads Y efemeras Madre mía Es que literalmente Tiene que tener Barras Rhoads Y efemeras Bueno Efemeras Podría ser Silvan Pero No entiendo Ahí está Gracias por Activarme A mis Lisas Uff Esto Esto ya es la Partida Esto es muy duro Prácticamente Una lisa Un 2-2 Y una carta Y ya está Cuatro Las relleno carachas Y se va a duplicar La mano Prácticamente Sin retorno Y los bichos Con guardia Son de costes Ahí Ya sé Es muy caro Bueno Las puede Hacer al partido Lo puede hacer Con la pantera Y Si porque Siempre puede Recuperar manás Para jugar Ahí Y buffar A los guardianes Un montón Y hasta que le toque En la ferocidad Albertito Si Para que haya Más mesa Y la Evo Ventilada La Evo Anti-Roach La Evo Anti-Roach Si básicamente Tienes que hacerlo siempre Madre mía Y ahí está Lisa Madre mía Ya básicamente Se prepara La pan Esta sería la quinta vez Que juega la relleno carachas Ya están activadas Ahora O sea Hace esto Otra Roach Pega Faze Con Evo Y mete Vox Es que es brutal Lo único que le juega Algún guardián Y no pueda mitigarlo Pero como tiene el exiliar Tendría que jugarle Dos guardianes Y son demasiado caros Y solo puede jugar uno De hecho Tienen que jugar Un de tres Porque tiene Tanto el Vanish Como un golpe De una Roach Porque tiene ocho de vida Si Y ocho le pega Con la segunda Roach O sea Necesita Es imposible Es imposible salvarse Que bien está jugando Pei en este torneo Está jugando muy bien La verdad Está sorprendiéndome Bastante Comparado con Todos los monstruos Que iban a este torneo Hoy Es que Ahora pensando En la cabeza De Praetorian Que es lo que Él podría llegar a hacer O lo que puede estar pensando De No, no Me voy a librar No se me ocurre nada El Shiba Evolucionarlo Para que tenga más Tal Pensando que No tiene el exiliar A ver Lo que tiene que hacer Una secura Vaos Si pero bueno Con dos rindos carachas Insuficiente Dos va a ser insuficiente Esa cucaracha Viene Muy fuerte Dime Dime cuánto se tendría que haber curado Para salvarse A ver Son 15 daños No, más Más de 15 Qué desastre La rindos carachas Es una cosa Que desde que estaba En su forma anterior Que era de coste Dos Y se Subía en el ataque Dependiendo del número De cartas que jugabas En un turno Eso ya era doloroso Estas que cuestan Uno Y es dependiendo del número De veces que el juego De rindos carachas Hacen toda la partida Es más sencillo De jugar En todas estas Ahora con los árboles Las rindos carachas Son mejores también Porque puedes jugar Más cartas Sí Y porque los árboles Te los puedes fabricar De coste cero En turnos anteriores Y mitigar Todo el daño Que te han hecho Creo que los llevan Con eso Creo que los llevan Con el mana Y el Si las rochas Viejas las llevarán Con eso Claro Es curioso Se reciclan Las mismas Rindos carachas Pero estos No se devuelven A la mano Es que Vuelverlas tú No Lo otro Te empatará La típica Jugada Un millón De cartas De coste cero Y te jugará Sí Los fuegos fatuos Y demás Y apoyos con ovnis Al final Por si acaso Estamos viendo Imperial contra imperial Los dos mazos De Baeleon Va segundo Praetorian Y tiene a Baeleon Ya en la mano O sea Debería tener Una ligera ventaja No Los dos tienen Baeleon Sí Pero que va segundo Praetorian Ah El que tiene segundo Sí Entonces lo puede aprovechar Ahora el problema es Cuando se juega en el páramo Y le casca una autrice Va a llorar Y además Payne no ha tenido turno dado Así que sí Tiene la ventaja Totalmente De Torian Para esta partida Sí Hasta que pase Lo que va a pasar Ahora Que va a jugar En el páramo Y le va a hacer Octrice Jugará otro del páramo Y le va a hacer Octrice A ver Puede pensar en Octrice Y jugar el otro Sí Pero Es que teniendo ya Baeleon En la mano Es un baiteo Que flipas Si no lo has bajado ya Porque está pensando Eso seguro Octrice Ha roto mucho Es literalmente La única carta Que puede robar En este match Sí Es que es la única Que tiene última voluntad ¿No va a tener Octrice? No va a tener Octrice No va a tener Octrice No va a tener Pues tiene dos Todos lo decimos No va a tener Hombre Siempre pasa No va a tener Octrice Tiene dos o tres Sí, sí A mí me pasó una vez Que jugué así Y me jugó Tres octrices Seguidas Y yo Mira Otro del páramo Para luego Que a mí me lo llegaron A hacer El tema de jugarme Los obsidies Y robarme La última voluntad De los tres obsidies Así Así te lo digo Un lucky Un lucky A mí me jugó Un tipo Me jugó Shadow Me jugó El Helios Se lo robé Me jugó El obsidiceo Se lo robé Y se robó Normal Normal Perdón por jugar Una carta toxica Una carta que roba Directamente Robar El robar Helios Evolucionado Eso duele Pero es que no tiene Ni nombre Pero siempre roba La versión sin evolucionar Eso No, no Le robas la última voluntad Helios Cambia su última voluntad Cuando evoluciona Pero creo que siempre te roba La normal Creo que Creo que No, no Robas todas las últimas voluntades Seguramente robes No, no, no No, no, no No, no, no 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 Tus árboles son Tus árboles son Míos Yo soy Mira Mira a Praetorian Ay, Dios mío Evo Face Ibori Y le deja doble árbol Sí, buenísimo Hombre, cuando llega en turno 5 Pues sí Lo bueno que este tío Cuando evoluciona Sí que te da el árbol Hermano Evo Face Ibori Es que Se jodáis con doble árbol Por robar No, pero no No lo activa ahora el doble árbol Piensa que solo había 4 de daño El Ibori Da igual, pegas Es que meter el doble árbol Te puede dar la partida Es que es una putada Sí, pero que Para activar doble árbol La última voluntad de este bicho es Si no tienes un árbol Si no tienes un árbol Te deja caer un árbol Tienen que morir las dos En el mismo instante Con la misma habilidad A ver Con el Ibori La de un 2-2 La de un 2-2 Son 4 La de un 2-2 El otro lo evoluciona Vale Pero a ver No creo que esa jugada Llega a compensar Pero que lo podría hacer Hombre Por poder ahora Misticarle huecos en la mesa Está gracioso Que no es una locura de jugada Tampoco Que no está mal Porque le Le ha quitado un hueco Bueno Supervivencia a toda la mesa Bueno Esta jugada es muy buena Da mucha vida Y Y que tienes toda la mesa Bastante dura Eso no es tan fácil De quitártelo encima Problema Bayleon Ibori La jugada ¿Qué hace llorar a los niños? Sí Bueno Son 6 de daño Sí Traerás un 2-3 Traerás el 2-1-2 Llega Sí Bien Contenta Que tenga 10 Que te canches Que te canches Estoy cansado Llevamos 6 horas Casteando esto Es normal Que ya empiezas a flanquear Las cosas Claro Claro ¿Cuánto tiempo estuviste fuera ahí De picos pardos? Sí Cuando se equivocan Está cansado Aquí el único que he estado Delante de la cámara Todo el rato he sido yo Porque estoy aquí Delante de la cámara Tú te has sido ahí De picos pardos Cabraltete Escuchaba la telenovela De fondo Bueno Se le queda muy bien Está igual Muy bien Pues como que Lo limpia todo Bueno Tiene Baelion Eivory Exactamente Puede hacerle lo mismo Tú pones si lo devuelves Sí Hombre Le ha enseñado Cómo sí tiene que hacer Le ha enseñado Sí Mira Yo también sé hacer eso Y aún encima Le queda a él Un 6-6 En la mesa Y la prioridad De devoluciones Siguen estando Parados Y ahora con Con Vals Aunque le queda Bastante mal Porque es casi Saltar el turno Sí Es saltar el turno Ay, Mistolina ¿Mistolina qué requisito Tenía para matar? No para matar No para rebajar Que el rival Tenga más bichos que tú Cuando la juegas Contándola a ella No, y el hechizo El hechizo ¿Tenía algún requisito El hechizo que tenía ella? El hechizo Si tiene Ace 3 Y si tiene Arbol ace 5 Y pega siempre Al demás Pues mira Eso también podría Al operatorio Maiting Sí Exactamente Predatorio Maiting Inverso Pero escrito en la carta No que la gente La aprenda por experiencia Tienen un montón de cartas Y están jugando Que dicen Que si juego muchas El otro le puede favorecer ¿Por qué? Alerta Con 5 6 7 8 9 Con una buena leche De agua Es planteable Es que tenía que el Quay Blader También Tiene un Quay Blader en la mano Con recuperaciones Ah pero Va a ir Va a ser Lo de la luz Sí, sí, sí Ahora es que lo veo Correctísimo Y tradea para que no le haga Mistolina Está pensando hacer la Evo Hombre Con la Evo es muy difícil De matar Porque Gana mucho Más vida 9 y 9 Es complicado Yo no lo veo mal Tira la Evo ya Si no lo puede matar Ganas Let's go Let's go La gente le ha echado Let's go No lo ha evolucionado Confiará en que le toque otro O Hubo otra cosa Que pueda aprovechar Para ello Aparte Tiene Mistolinas en la mano En caso de que le llegue a limpiar Gracias a que no le ha evolucionado Lo va a matar más fácil Con Mistolina Coi Blader Pega de 5 Uno del bicho Uno del Coi Blader Y muere Igual si se gasta Mistolina Acá Un poco a mí Porque No le sale Cierto, cierto Ya Por eso es el trade Porque si El trade va Podría zamparlo Lo puede matar Con la pantera Evo No lo puede matar Con la pantera De buffos Creo que es lo que se está planteando Porque Tiene buffos de sobra con ella Solo con esto Ya Igualaría la mesa Incluso Podría usar el otro buffo Para Es que lo va a usar Con el 1 o 2 Eso Y el árbol Tal vez para profundizar algo Imagina que Si llega a tener otro buffo más Un buffito ahí No está mal Y Evo Tiene que jugar más bicho Por Mistolina Ya, ya Hay la danza de espadita Felibori La danza de espadas Puede ser Bastante buena 5 de más Uff Esa Mistolina Esa Mistolina Aguanta otra Mistolina Sí Pero ella tiene que tradearla No se muere con el hechizo de Mistolina No es muy bueno Son 5 de daño Que hace ahora Están limpiando Y no moriré Desde el instante Fue el kart La gata esta Por coste 8 Tiene asalto Con un PP más Y un buffo más Podría haber hecho Si ingresa Doble buffo Es que la Mistolina Que tiene ahí Es que la Mistolina Que tiene ahí En la mano Ya es letal Para pain Y si hace Mistolina Para tradear Hombre, le quedaría viva La suya Ya Y puede pasar Con la otra Mistolina Otra vez Si haces Mistolina Para tradear Si generas eso Y a la vuelta Si te haces otra Mistolina Tienes la Tigresa Con Doble buffo Y el hígado Para pasar por una Mistolina Y bueno Y si roba uno de daño Neverlucky ¿Sabes? A ver si roba Neverlucky ¿Neverlucky? ¿Qué vamos a ver? Neverlucky Eso es un nocturno De daño Casualmente Ay, el Quillvader Casualmente Quillvader Es uno de daño Si Tanto recuperar el PP Como el Quillvader Pues Painse está marcando Un megatorneo Que flipas Si Está jugando muy bien Muy muy bien Muy bien La Tigresa El Mana El Quillvader Bastante cartas Bastante cartas De Serbian En casi todas las cartas Natura Está cabreado Predatorian Con lo que le ha pasado No me extraña Ha estado Ahí a puntito De conseguirlo Mira El único que no es de ningún equipo Es el Vicious Downbreaker Él es de Panda Global La chaqueta que tienen los de Panda Global Está guapa Si, está guapa Está de premio Está de premio En los premios de Panda Yo quiero una Yo quiero una Tú quieres una de cada equipo que existe Eso sería una bonita colección Bueno, hay un jugador de Del LOL profesional en España Que tiene la habitación empapelada Con todas las camisetas de equipos del LOL En los que ha jugado En la LFS En la Liga Española Y nada Aquí tendremos la gran final Se tomarán una mega pausa Que llevamos ya seis horitas Es la una de la mañana La de siete minutos Bueno, ocho La ocho minutos me la espero Lo que no quiero es la otra Ojalá Cuando me he hecho dormir Mañana me despierte A la hora que tengo que despertarme Si no, lo voy a pasar mal Dejaré descargando el vídeo de hoy Y ya con tiempo Durante la semana A encodear esto Que esto va a ser un Esto es un reviento de ordenadores El ordenador anterior Creo que petó por cosas como esta ¿Y el CAO cómo lo vamos a hacer? Pues el CAO ¿Es el domingo o el sábado? ¿Carbuclo ha ganado? ¿En serio? Creo que es ¿Qué día es? ¿20? Creo que era el 20 Era el 20 domingo 20 domingo Es que claro, yo Ahí estoy trabajando ¿Domingo en la mañana o domingo en la noche? O sea, el domingo para ti Ya, pero yo estoy trabajando Lo hacemos diferido como siempre Ya, pero yo empiezo a trabajar el sábado Y vuelvo el viernes siguiente Ah, verdad Y si te saltas, se hago Te lo puedes saltar, eh Sí Hombre Lo podríamos hacer diferido Un día Después cuando yo volviera Ya del día del trabajo Me pediría un día Lo podríamos hacer diferido Se ha afectado mucho al cerebro Ver lo demás Y sobre todo porque no han No han puesto sus mazos todavía No han puesto todos los mazos Entonces estarán aprendiendo ahora De estas ligas Para jugar ellos sus mazos Y veremos como juegan dimensional ¿Te imaginas que uno juega Dimensional, dracónico Yo que sé ¿Qué otra cosa hay por ahí? Rúnico Eso y rúnico A ver Rúnico, dimensional, dracónico Ahí No Yo un Mother Bain ¿Te imaginas en una Contenders Que uno va con un Mother Bain? Estaría curioso Pues después ves a gente Que juega a las copas Y en la última ronda De la copa Gana con un Mother Bain Y dices Pero eso me ha enfermo Siempre hay uno que gana así Yo no lo entiendo Eso no se puede entender Guay, encima te la dan personalizada Según dice Jiro Claro Sí, el ganador se la dan personalizada Aparte del viaje a la Rage O sea, la camiseta personalizada Es para que cuando vayas a la Rage Vayas con esa camiseta Ya Tiene sentido ¿Te imaginas que vas con una camiseta en Mercadona? Personalizada Con tu nombre Mercadona me patrocina Oye, pues iría un patrocinador tocho Bueno, no sería tan distinto De ir con una camiseta de un equipo de fútbol Que me imagino que En España habrá gente con camisetas de fútbol Yendo a hacer las contras Sí, a ver, ahí Ahí hay gente que va con camisetas de equipos de fútbol Con todos los patrocinadores ahí puestos Hasta eventos formales Que lo he visto Típica cena de empresa Y ves a un tío con la camiseta de su equipo de fútbol Y dices Hola ¿Qué vienes a cabrearte con el que sabes que es el equipo contrario al tuyo? Y tenía un jefe que decía Buenos días para todos menos para los del Madrid Hasta ese punto llegaba la cosa Y yo le dije Ok Tremendo Después venía otro y decía Después decía otro Bueno, ahora os podéis ir de todos a casa menos los del Barça Yo como lo de defender un equipo a capa y espada Como hacen algunos No lo entenderé nunca Pero bueno Aquí me veis que llevo la camiseta de G2 Pero porque este equipo me mola como juega Y los jugadores que tiene ahora mismo Y es el único que tiene la camiseta De Españita Así que me compré la camiseta de Españita Si otros equipos sacaran la camiseta de Españita Tan bonita como esta No te diría que no me la compraría Menos Tim Solomir Eso me da bastante asco Es un equipo que La mayoría de las cosas que tiene ha sido a golpe de talonario Ni siquiera se ha clasificado para el mundial este año Qué bonito Otra vez el trailer Si estuviera la Udia en Japón Molaría más Les ponen voces muy intensitas en inglés A las lolis voz muy intensita A las waifus así O Nechan Les ponen voz de seductora extrema Y a cualquier tipo de hombre Sea cual sea Voz de intenso Y es de Si Es que no tienen sentimiento Tienen tanto sentimiento Que lo carecen de ella Son pura intensidad ¿Sabes lo que me temo? Que a lo mejor mañana me toca a mí conducir Para llevar a la gente Es una hora de viaje Hasta el sitio donde se dispara Que estás en el club de rifle Y soy una loli Yo me apuntaría a ese club Mira voy a precisar de poner algún anuncio Que hace mucho que me lo pongo Jaja Llevo puestos un minuto y medio De anuncios en cinco horas y media Jaja Tiempo de publicidad por hora Dieciséis segundos Jaja Para que después digáis Que yo Estoy aquí por el dinero Y todo el mal No no Yo estoy aquí por For fun Si estuviera aquí por el dinero Creo que no lo estaba No si estuviera aquí por el dinero Pero le pediría a mis amigos Que me dijeran Que lo mal que lo estoy haciendo Jaja Bueno voy a comenzar a hacerla A recoger No la recompensa de hoy Ya la recogí del shadow ¿Verdad? Si Como han pasado ya Tres horas Del gran blue Creo que no las he cogido Vamos allá Yo lo que no he hecho La misión En todo el fin de semana Pero bueno eso no es mal Tampoco Ya pero la misión es Una de las diez Tienes Yo casi nunca la voy Fin de semana Tampoco Una de cien es todo O yo todo lo contrario Ni el fin Ni el entre Ni el durante Ni Tú nunca has la misión esa Ahí Yo no ves Es que lo he visto Cuando Después se queja De que no tiene las cartas Y si coincide con la misión Y si no Pues mala suerte Después se queja De las cartas Después no Es que tengo que Deshacerme De todas estas cartas Delimitado Es porque no me gusta Juegar ilimitado No es porque me haya olvidado De jugar las misiones Y pues no tenga Ningún tipo de vial Va y me toca Un arma SR Venga No me tocará nunca Un arma SR Como a Kuka Cabrón Me estoy notando Muy fuertemente El cansancio A ver si Si hacen rápido La final Es que Como quiero No quiero que En la cosa En 6 horas Tengo que estar ya despierto Bueno Lo mismo La final Durán 30 o 40 minutos O 20 minutos O la ronda Al menos va Cada partida Y ahora cada partida Al menos va Payne Que Payne Quieras que no Juega rápido Y fíjate Que al menos Hay un poquito más De variedad De nacionalidades Allí era todo un continente Y era Canadá Contra Estados Unidos Aquí no Aquí griegos Franceses Franceses que yo digo Que son rusos Vulgaros Suizos Con Kuki Lo bueno es que Como todos Son de sus países Estaba feliz Y a todo esto Y a todo esto Y a Spainita Pa' cuando Pues no sé Lo veo jodido Si Como waiting room Spainita waiting room Lo veo jodido A ver si el año que viene Tengo más tiempo Para dedicarle al juego Y entrenar mejor Que había algunos torneos Que había algunos torneos Si la representación de España Tenemos que Si la representación de España Estamos aquí Prácticamente Lo que pasa para el año que viene Son tan pocos Que son ocho Y así Con puta Tú lo que pasa que quieres Lo definen en un TFT Que son ocho Tú lo que pasa que quieres Que haya tanta gente Como pelo tiene vicios ¿Sabes que dijeron hace poco En la televisión Que Una de nuestras olas De pensamiento ecologista De este raro Que es una religión casi Decían que la calvicie Era uno de los factores Que provocaba La El cambio climático ¿Cómo? Eso me pregunto yo Pero lo dijeron en el telediario Y se lo estaba diciendo Muchas cosas que no tienen sentido En TFT Ya lo sé Ya lo sé Pero es que Muy rápido Que no tienen sentido En TFT Ya lo sé Sé que no tienen sentido Pero es que la gente decía eso Que climático La gente estaba diciendo Esas locuras Y digo What? ¿Quién fue el copo? Eso es para sacarle dinero A los calvos Para que se sientan culpables Claro Y Pagan la cuota ecológica Por No te des pelo Y el otro Aún encima Me insultas dos veces Por destruir el planeta Qué fuerte Ay por favor El mundo se va a la mierda ¿Desde cuándo se muestra data? En todo caso Si se muestra data Se la inventan Sí, se inventan O te inventan un nombre De una universidad Y ya está No, es que dicen Hay un experto Que dice esto No dicen de que es experto A lo mejor es de hacer salchichas Pero dicen Es un experto Es como Es como En las películas En las que hay un malo Y es el doctor malo ¿De qué? De maldad Doctorado en maldad Sí, sí, sí Maldita doctora De los De los De los De los De los De los Al final tenemos un mazo de imperial En la final Aquí en Europa Ha habido bastante más gente Que juega a imperial Tres de ellos Y al final Ya veis Tenemos aquí uno de la final Que tiene bastante respuesta Más de lo que yo me esperaba Comparado con la potencia de los mazos En América no se nota tanto Me encontré un montón de esfuerzo Yo increíble Me encanta como se funden Las líneas blancas De las banderas En el banner Básicamente La bandera de 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 Ladrin Era literalmente Una franja roja Sí Solo La de Ladrin Es polaco Sí La bandera de Polonia Ahora es una franja roja Pero Pues Polonia contra Grecia La de Grecia No se nota tanto Pero viste que La línea blanca Es rojo Y ya está Polonia roja Es para recordar Sus tiempos De Pertenecia a la URSS ¿No? Eso lo podían arreglar Haciendo un Arquito dorado Alrededor de la bandera Pero no pasa nada Ahora centrémonos en la partida Que ya empieza Y tenemos un Mirror de Clerical Los dos empiezan fuerte Lo que sí Recordad El que gane Dejará de tener Clerical Para derrotar a otros Sí Y también quitarle La que le diga Al otro Puede ser una forma De jugar Pero yo creo Que directamente Tienes que ir a ganar Con todos los vatos En este enfrentamiento Ya Estás en la final Se gana ganando Exactamente Se gana ganando Gran afirmación Están gastando el máximo De emotes Solo dándose el uno al otro Bueno Turno 2 De Eladrin Está bastante bien Bastante sencillo Europolist Turno 2 Es ahí Creo que El Eladrin también Dobla Europolist Turno 2 Ahí A ver Si no tienes Si no tienes Otra cosa ¿Qué vas a hacer? No El Eladrin Yo veía también Ángel Y el siguiente turno Campana No Es que Un tic de daño En un mazo De Clerical No importa Este turno Está bien Supongo Si Y además Que un turno Si Y además Que un turno De daño No se soluciona En nada En absoluto A la cara Es el turno De daño Contra Clerical Mejor guardate Para limpiar mesa Como ha hecho él Y aquí ha jugado Mi Orskine A ver También es verdad Que podría haber hecho El mismo turno Igualmente Solo que Básicamente Se protege el ángel Ahorrándose El pegarle 2 de daño A la cara Fíjate que le ha hecho 5 de daño En un turno No es ninguna tontería 5 de daño En un turnazo Y después va a robar Infinidad de cartas Y tiene ahí El guerrero Que yo a lo mejor Me hubiera pensado Entre el Mi Orskine Y el guerrero Pero si aprovechas Mejor al ángel Así que está bien jugado Es que le ha sacado 3 de daño El Mi Orskine Ha pegado de 3 Como quien no quiera la cosa Si 3 de daño A ese ángel Ya es más que rentabilizado Si Y limpieza gratuita Porque no te voy a tragar nada Ahora lo que si Es turno de evolución Eso está más que rentabilizado Eso ya está pagado Turno de evolución Seis quizá le da telenovela Seis no está viendo La telenovela Pero No que va Que va La que están viendo En tu casa Que telenovela Yo soy tipo de incógnito Pero o sea Se escuchó solo cuando Sí Claro hombre Suele funcionar así El Presto Talk Suele funcionar así Lo mismo Y tú Quiere escuchar la telenovela Y por eso lo ha dicho Para 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 O que Los telediarios En Uruguay Suenan como si estuvieras Escuchando la telenovela Puede ser Madre mía Que llenado de mesa Más bestia Ego Face Aquí estaría Estaría curioso Aunque Tal vez perder Todas las evoluciones Ahora mismo O ir más lento Menos capacidad de evoluciones Se lo querrá guardar Pero es que es muy bestia El turno este Uff Pero bestia Y no tiene a Kurt Uff Y viendo que el otro No tiene a Kurt Eso es muy doloroso Ahora Y por ejemplo Ese Kurt no tiene una campana Tiene que tirar de De Ratonia Que Pain Literalmente No tiene a Kurt O sea Ni en el deck Ya ya Es cierto Que Pain era el que no tenía a Kurt Pues en todas Está jodido Bien Contracionado Que por eso El Adrián ha jugado Tan tranquilo Este turno A ver Si tengo un turno Traeando Puede traer Melfi En un 3-3 Y hacer un ratón De 3 Y traerlo en Miosken Que va a ser tan hecho Miosken o al otro Yo creo que a Miosken Si Es mejor Porque Miosken Es un posible receptor De una De un hechizo del hambre Con el Ether Con el maná ¿Cómo lo va a hacer? Prefiere perder el ratón Y quedarse con 6-4 Esto es malísimo Contra Kurt Ya pero Él no lo sabe No pero se está oliendo A ver Es que está forzado Tío Si no limpia eso Es más Puedes usar hasta el Viridia Magna Uy Puede hacer hasta el Viridia Magna Si le apetece Pero Kurt Es muy muy bueno Es que tiene ahora mismo Un 6-5 Y un 4-4 Delante Madre mía Kurt Ostras Buena Viridia Hijo mío A ver No se queda súper perfecto Porque no tiene nada De más patas Pero A ver Tiene dos Viridias en la mano Se lo puede permitir Ratoncito ¿Lo va a exiliar Y evolucionar algo? No No Es verdad Tenía este Se ha rotado tres árboles O dos Dos Creo Como máximo Melfi roba tres cartas Si Melfi robas un montón de cartas Y le pegas a la cara De tres Y lo puedes repetir El siguiente turno Es más No tiene ni por qué robar Este turno Pero bueno La verdad que se ha quedado Bastante bien Agé Tiene muy bien el culo Madre Y tiene la Anies en la mano Si me roba a Anies Por la verdad Y el hechizo del hambre Van juntas Tiene 10 de daño Para la vuelta Así que Y ese turno Puede hacer otra vez Ratoncita Y de todo A ver Viridia tanquea Un poco Si Pero bueno Ya tiene Un poquito Un poquito Si Lo justo Para que Evolucione La ratoncita Otro Kurt Por ahí Si que ahora no sirve para nada Ahora lo mismo Lo mejor sería eso Ratoncita Evolución Mejor Viridia Y ratón Viridia La enraza Como se lo ve Si la ignora Le puedes hacer ego Si Si la ignora Pues Gana con ella Casa 7 De este rango De Annie Creo Si es verdad Lo de Lo de Que Viridia Si no la mata Viene el 4-6 Lo de Que Viridia Pegar dos veces Evolucionándola Es brutal Si pero ahora Pesa que Es que Ella pega de 8 El evolucionarla Es una locura Bueno Aquí tiene que limpiar Puede limpiar Con su Viridia Como viene haciendo Toda la partida Estar limpiando 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 Si pero Es que aquí La ratoncita Se le va a quemar Carta Y va a perder Daño Al fin Ya es letal Para el ladrín Para el ladrín Ya es letal Vamos a ver No es letal Así es Es letal Deja un guard Deja un guard 3-3 Pero O sea Hace Mistolina La ratona Se me equivoco Limpi Si Hace evo Tiene para tirar Un par de De árboles Si Si baja la anies a cero Y ya se puede Claro Creo que da Vamos A ver Si 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 Debería También eso También eso Bueno Es verdad Usa un bicho Con una evolución Cualquier tipo de bicho Para que te va a complicar La vida El punto era Bajar un bicho Si Lo puede haber hecho Con cualquier bicho Realmente Bueno El mirror Lo ha ganado De él Ladrín Ya no cuenta Con 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 clerical Para enfrentarse Al mazo de imperial Algo es algo Pero Pain Va a tener El de clerical Este Para enfrentarse A ver A que le enfrenta Porque Nigromante Nigromante No creo que lo vaya a jugar Ahora mismo Jugar a forestal ¿No? Yo creo que Ladrín va a jugar El mazo Que no es Nigromante Ahora mismo No sé Creo que Es que claro Como tiene imperial A lo mejor Cambia de mazo Ahora mismo Pain Pero viendo De que le vaya a jugar El nigromante Aun así Depender de las octrices Es muy Beliver Es más problemático Con las últimas Voluntades ¿El qué? No tenía forest Creo El ladrín No tiene forest Tiene Sword No Imperial Lo tiene Pain Si no me equivoco No tiene forest Ahí está Ha cambiado el mazo Ha cambiado el mazo A imperial Previendo el nigromante Muy bien pensado Por Portepein Es que en realidad Contra los dos Es bueno Contra Roach Y contra No sé ¿El ladrín tenía Roach O tenía Natura? Roach No Él era de La Terra La Terra El de Omnis Porque si es Natura Si es Igual Creo que igual Es favorable Para el de Como fuere Es favorable Contra ambos Salir de Bueno Mientras no le toque La plateada Que te va cagando Ahí Hadas Si que es favorable Como ya te toque eso No tiene la mejor curva Del mundo Ahora mismo Pain La verdad Va segundo Tener el Bileon Ahora mismo Le vendría Bastante correcto En World Ahora Es tan fácil La curva Como tener Ether Punto Si Porque con Ether Ya te asegura Bileon Con Bileon Ya te nes asegurado Medio de Porque Si Es que Así Bueno Cose dos El que sea El que sea Bueno Si juega ahora Helios No jugará Ether Este turno Jugará Utilice Oye El perrete Quiere que no juegue a Ether En el turno 3 El que se queda muy bien ¿A que no? ¿A que no? Vale Es que Bailor es Si se lo estampa Bueno Lo estampalo ¿Sabes? Primero Jugar Ether Tan seguro Dice Y a lo mejor Mantiene Outtruth Si 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 Pero es normal Que A ver Es que Ether Para buscar Trevideon Es de más Puede jugar Puede jugar el perro Yo creo que va a jugar Ahora mismo El ladrín El perro Para tener capacidad De estamparlo Contra ella Y sobrevivir Pues tiene el maná Tiene un árbol ya Bueno si lo hace así No Bueno si si También lo mismo Solo que no gasten el maná Tradea Y le queda una mesa Bastante bonita Y ahora la autrice Si que Pero tiene que matarlo A él también Porque si no Como evolucione Adquiere otro tipo De última voluntad Que si era La última voluntad Del otro Y no le ha tocado La daga Que pena Y le ha tocado La daga Y cambiaba todo Si me está yendo Se me ve Es que si le hace Debo al A Helios Se reje un montón A A que le juegue A otra Madre mía Si pero a ver Si Si le hace Debo al Helios Era para estamparlo No Lo tapa directamente Y ya está Pues cago en Evo Para que el lente No está en juego Vale No está mal pensado Es mucho daño Y se asegura Que le ha entrado A otro Helios Con la última voluntad Desde cero Y Sora Para comerse Esas negromacias Es lo que tiene que hacer Ahora mismo Tiene que tirar De Baeleon Y el hechizo De Mistolia Si no es que no va a poder matarle Y no tiene árboles Para potenciar al máximo Tiene que primero Traear con Baeleon Y luego hacer Ya por si no Va a ir a la 4-4 Si si no Va a ir a la 4-4 Primero tradea Después el hechizo Para matar a Kawain Y con el zombie Matas al 2-1 Vas a ir ahora A otro zombie Esto va de zombies Si Uff Más robo Esa Viridia Con esto ya se carga O casi Uy un perrete Acabo de una robo Le está entrando Vais como unos segundos Adelantados Y ahora No creo que debería jugar ahí El perro Debería chocar Y ya está Aunque si quiere robar Este turno Esta es su última evolución A ver Los Kawain Evolucionan por sí mismos Pero coste 6 Pero bueno Y ahora tiene 11 vidas Que es lo que Él está buscando Algo es algo El perro Pues si Yo creo que el perro Se lo quedará Para un siguiente turno Para tener algo de respuesta Ya que no tiene puntos de evolución El perro Lo necesita para poder responder Entre él Y Viridia Pues tiene respuestas Para todo Además Como dices Ahí es muy malo Bajar el perro Hombre Claro Bajar el perro A ver El perro Si no lo vas a utilizar En el mismo turno En el que lo juegas Es una tontería A no ser que lo dejes Siendo un 7-7 Si no lo dejes Siendo un 7-7 El perro Es fácil matarlo Contra el mitonino Es espantoso Por eso Hasta ahí va El razonamiento De por si Tiene que jugarse El calif Para que no se que me cosas Vale Árbol Ha calculado mal Ha calculado mal Creo que quería jugarse A la pantera Creo que se quería jugar A la pantera Ya ha calculado mal Y aquí Cerverus Si me gusta ¿Ves tú? Pues sí Porque me ha tenido la presión Aquí Cerverus Si que entra muy bien Cerverus Y... ¿Puedes hacer Perro Maná? Casi perro Casi perro Porque el perro Queda ahí Para hacer Para hacer es Subir Una bufa Al perro Maná Perro Árbol Y entonces Tirar a Cerverus Yo que cuando he visto Que no ha tirado Al perro Digo No lo tirará Lo que puedo hacer ahora Es darle Varios bufos Y hacer Ivory Ja ja Recuperar el control De la mesa Y dejar a un bicho Muy gordo Para que se estampe ahí La habilidad Cuatro Seis Siete Si Ya con eso Me limpia Y le queda Un PP Bueno Dejar un siete Seis No pasa que La veridia Va a hacer lo que quiera Va a dar Va a ser sentencia Casi Debería estar reactivada Y si no La activa Con ese Tiene el maná Ahí preparado Para ello Lo bueno es Fíjate Lo que tiene en la mano Ahora mismo Pain Tiene Un Alberto Tiene un Qui Blader Dos bufos Y el Lo de golpear Dos veces O sea Si llega a Sobedivir Si le faltaba Uno Ya está Ya está Pues a robar Un montón de cosas Y con el malice Y con el malice Y el kawain Puede resucitar A quien quiera O meter a A más Ahora Al morir Esta veridia Va a conseguir Que el siguiente turno Entre sí o sí Una Aisha Claro Y en turno En turno 10 Tiene el malice Tiene el Tiene el kawain Va a ser Tu uno de sacar Doble Aisha Más kawain En turno 10 Ya pero no hace falta Que se vaya tan lejos Alberto Buffo Buffo Simplemente Kawain Más la Aisha Vale Malice Limpia a ese Albert Si Bueno Le está metiendo Muchos buffos No está fácil Que lo limpie Bueno Si le pega Íntegramente Si Si le mete otro buffo No se muere El Alberto Con el malice Y yo creo Que es bastante importante Que no se muera Si quiere Si se mueriría Con la Aisha Posible Si pero ya Perdiría a la Aisha Y perdería 8 sombras 16 sombras Porque estaría pegando Como el fantasma A la cara Ya no tendría La capacidad esa De activarla Después con el Tawain Matarlo va a poder matar Siempre A la Aisha Si pero Depende Si le buffa Le gasta todas las sombras A Eladrin Para que se muera También puede ser Evo Y el Draulaz Dale No lo creemos Draulaz 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 Ahí está Es bonito Draulaz Si va Si me gusta Es bonito Así Bueno Tiene una idea Rowen Para luego hacer La evolución Con Kaui Doble evolución Y es la tal Si limpia con Aisha El siguiente turno Tiene la tal Pues con Kaui Se acaba Es que el problema es que se queda sin sombras Se queda sin sombras para activar a la Aisha que entre No se olvide de eso Es que por eso el buffo este lo que facilitaba es que no tenía sombras para ella Ahora tiene que utilizar el Malice o el Kaui para pegar a la cara Aunque el Kaui es la mejorción ahora mismo Tantas sombras no va a conseguir Bueno puede sacarla simplemente por sacar mesa Es que lo que tiene que hacer ahora mismo es Kaui pegar a la cara Activar esa Aisha que tienes ahí Chocarla Y la otra Aisha queda por ahí por la mesa Esperando a pegar como un 4-4 normal y corriente Es lo mejor Kaui a la cara Más puede ser Kaui a la cara Kaui a la cara Oveja Y árbol Si Se está acabando el turno compañero Hace las dos cosas al mismo tiempo En serio Supongo que reviene una 4-4 mejor que un 2-1 Bueno Una carta útil Si Para peinos Para generar otro buffo ahí Una carta útil También Porque le dice Bufo y Bori Ojito Limpia toda la mesa Puede llegar a 8 sombras Para Esa misma Te iba a decir Kaui también Llega a 8 sombras Uy 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 Esto huele mal Esto huele a Pain Esto huele a que Pain Se va a recuperar Le falta 6 y 6 Esto no es suficiente No 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 pero como triste Tiene que robar cosas A ver que va a coger la curación Piensa que es una evolución gratis Es otro buffo más No mejor robarle el daño Porque si vos te robas la curación Y él te hace el daño Te casi Claro Si Exactamente Si mejor robar el daño Si Vos le haces la niña A él Se cura Pero pues Vos trae Esta es la final Circle Esta es la final ya Esta ya En la última En el último enfrentamiento Tiene que robarle La última voluntad A Mimi Si le robo La última voluntad A Mimi Tiene un plus De daño Que necesitará Que lo tiene a 20 vidas No nos olvidemos de eso Está aún a 20 vidas Ahí está Le roba a Mimi Y a ver que tesoros le tocan Y me sale curación Y botas Las botas no sirven para mucho Que digamos Me puede usar El reward Dejar caer el reward en la mesa Pero es que Matar a esa Mimi Está bastante bien Ahí está A ver que pasa ahora No es verdad La mata a ella Si Va por eso primero Mal orden ¿no? Porque se lo va a cago Y es punish Primero tendría que robar Primero tendrías que haber robado Tot Un poquito tarde Pero ya la juegas ¿No? Si pero no le puede sacar partido No le puede sacar partido Tiene un Bueno Quiero decir Ya te mueres Ya está muerto No puede matar Tiene que matar al Tiene que matar al 8-6 Y al 6-3 El 8-6 tiene que morir Si o si La otra aún la podría llegar a soportar Siempre cuando no tenga una devolución De costas Tot la juega Si es que Para jugar el Dab-Dab juega Tot Que te va a dar una carta Si pero primero juegas a Malice Primero tienes el Malice Para tener ese plus de daño Si si El primero Malice Evidentemente Pero si no no sabes O primero otra de Ar Bueno Ahí está Esto ya debería ser Buf Octrés También se cura un mínimo Al menos Le salva el Gion Le salva tío Le quita la carta Y le quita El daño El daño este Que hace Tot No El daño no se lo quita No es verdad Que ya no lo tiene Es verdad No lo tiene Pero bueno Tot no Le quita el robo de carta Es pesado con el Gion El robo Es un pesado Es ahí Lo sabes No tiene que chocar Nada ahora mismo No choques nada A ver que se roba No Eso no le sirve A ver le quita Ese robo de carta Ha sido partida Totalmente Bueno Tanto como Partida No lo sabremos Bueno sí Porque no se ha robado Otra carta Así que ha sido partida O más cosas De árboles En general Se va a seguir robando Con Cowie Con Cowie Tendría 7 daños Con Cowie Tendría 7 daños Más 7 daños Nada Lo mejor Hubiera sido Un alubel Y Y el Que te produce árboles Uff Está siendo muy intensa La partida Y yo estoy ya Bastante reventado Y se deja El Veil La serie O punis Ahí a él Adrien Por quedarse el Veil Y va contra Clenical Aún encima Uff Tiene una mano Bastante mala Menos mal Que va segundo Y a lo mejor Puede intentar Compensarla Madre mía Uff Esta partida Pinta muy mal Para el Adrien Que manito ¿No? Tiene todo lo que es caro Tiene todo lo que es caro Irene ¿No es mejor Hacer un milagro El amor Hubiera sido mejor Sin duda En la 1-2 Hubiera sido mejor Y hubiera matado Ahí a la 1-2 Y quedaba vivo Oye Ese ángel Ha sido El destrazador ¿Eh? Yo sabía que el ángel Activaba con el Con el Con el Con el Claro Sí, sí, sí Claro Dice cuando entra Un bosque No dice desde Donde tiene que entrar Sí Nunca lo había leído Nunca me había pasado Porque como no lo llevo En el Sí Sí Porque no ahí se juega ¿No? Es cada vez que un bosque Sí Es cada vez que entre en la mesa No que él se juegue Sí, sí, sí Madre mía Qué salida Uff Es que va demasiado agresivo Y el ladrín Ha salido fatal Por poder Puede hasta evolucionar El Miorosken Es que mira Le deja 9 de vida 9 de vida En torno 5 Uff Y porque no tiene A una A una Anies En la mano cargada Que si no Sí, no Si no ya Acaba la partida Como hemos visto Alguna vez Que ya tiene ahí El hechizo del hambre En la mano Como el Miorosken Que le digo Cosa que no debería pasar nunca Buena limpieza Hombre Tiene que limpiarlo Si, si No puede dejarlo vivo Uff Doble Doble asalto Tío Madre mía Ha hecho lo que necesitaba Ya, vamos Uff Qué locura La tarea, eh Y tiene la rodoncita En el siguiente turno Ahora no sé si hace Evo Ahora me lo planteo Yo no lo haría Voy a hacer la Evo con Yo no lo haría Porque después Puedes tener Mira ahí, mira Y tiene Dos viridias Con dos hechizos del hambre No hace Evo, ¿no? No creo que sea importante No hace Evo No No Porque si te hace el 3-Irene Si te hace el 3-Irene Exactamente Y puedes conectar Veridia Magna Tú cuando la evolucionas Continúa teniendo asalto Lo que tiene Es lo de Pegar dos veces Pero no el asalto Es verdad ¿A quién? ¿Quién tiene asalto? Veridia Magna Pero Veridia Magna Nunca tiene asalto Cuando la evolucionas Sigue teniendo qué? Asalto nunca tiene O sea Supongo que habla del Rus Sí, la embestida Ah, el Rus Sí, pero es porque evoluciona Yo estaba diciendo asalto Porque me Estoy cansado Y sí No es una coletilla Para justificar Ves ahí No, pero lo estás pensando ¿Cómo contesta esto? Aparte de no poder ¿Cómo contesta esto? ¿Cómo contesta? Pues le insulta Tiene que gastar otra evolución ahí Está pasando fatal, eh Es que el Punish De la mano inicial Ha sido La mano inicial Ha sido injugable Pues ratoncia ¿Crees que se queda uno? No, ratón No porque no tiene un árbol Pero si se lo toque casi Se queda dos La que encuentre eso Sí La que encuentre eso Eso que se acaba de robar Bueno, ahí ya está Ya está Ya está Y tengo que exiliar por si acaso Le ponía cualquier cosa Bueno, pues ¿Se acabó la partida? Quizá dos de vida Hace un par de turnos Ha sido un atropello Ha sido un atropello Entre que a Pain Le ha salido todo perfecto Y a él A Dream No tenía nada jugable Va, que jugaba igual Que jugada está bueno No sirve por una mierda Pero que jugada, eh Al menos limpia Pero ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Pues 2-1 para Pain Si gana, se va Si gana esta partida Pain Tiene que buscarse unos días En diciembre Para irse a Japón una semanita Venga Roach contra Emirange Iba primero Pain Forestal contra Forestal Iba primero Pain Es muy beneficioso ir primero Ya empezó la burla del juego Te quitas el Okami Te entra Okami Y que tiene al Bale otra vez Y que mantiene al Bale ahí en la mano Buenas noticias para el Adeline No se robó Roach Bueno, al menos se puede devolver Si, pero cuando se robe Cuando se robe La Rhinocaracha Tiene todo lo que quiere Cuando se robe La Rhinocaracha Tiene todo lo que quiere Ostras, mira todo lo que tiene en la mano Si en Roach No hay partida ¿De verdad? Esto no es bueno Porque Luego va a robar Otro más Sí, y ahora se lo devuelve Con el Y ahora se lo puede devolver Con el flechazo La de robar máquinas Y después hace el bosque Para hacer robar Es muy buen turno Tiene muy buena mano Pain Parece que es una tontería Es una banda brutal El tema Tiene dos de cada Si los de uno Robar cuatro de uno Es un jael Sí, 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 brutal Ya, si va a ser eso Roba el tercero Y el Madre mía Siguiente turno Que roba el iso Roach No sé cuál sería mejor Siguiente turno Para jugar tres Roach Siguiente turno Tres Roach Más Y aún encima es turno de evolución Y aún encima es turno de evolución Pues Pain apunta de que se va a ir a Japón Pero apunta muy fuertemente El árbol O sea, hacer otra feiring Este turno Este turno es un robo Sí, pero es que Él no se espera que tiene Dos ataques antiaéreos ¿Cómo se lo va a esperar? Que te pase esto en una final, tío Y tenga ese robo Madre mía Eso significa algo Es que Significa que lo está gastando todo Para clasificarse Y en el mundial No va a oler estas manos en la vida Eso es lo que significa Bueno, eso Eso no lo sabes El Adrien está Está flipando El Adrien está Está maldito flipando ahora mismo La Dica Encima ha podido lidiar con la MES Ha hecho su juego Es todo perfecto Vuelve a llenarla Y tal Pero Está 17 vidas Y tú estás a 19 Pero ya tiene casi todo hecho Con la Rino Gracha Es que Es que Todos los Bounzer en la mano Tiene pensado jugar el Baileo que tiene en la mano Tiene el hechizo que hace 5 de daño También tiene el hechizo del cocinero este Sí, esto es mejor de 5 partidas Tienen que pasar con 3 masos Y esta es la última Si gana Vayne es la última Va a ir conservador Así con Roach Roach, Earth, Bounzer Y una Gindal Ah, que sigue siendo una jugada Al final tiene que jugar dos Roach Sigue siendo una jugada increíble Sí Ahora se la devuelve Roba Que se robara otra Rino Gracha De veras No Pero acá sí Y ya está Bueno, a ver cómo pasa por los Baileo Por los Baileo Por los Baileo Sí, los Baileo Sí, eso va a ser Porque tiene para doble Bale No, uno, dos Bale Eso Eso puede que le salve Puede que sea lo que le salve la partida Y tiene que jugarlos ya Para que sobreviva Doble Baleoo Para hacer un área Por lo menos el área no es aquí No Yo Yo mira Pasa este turno Y qué suerte Que se roba otro Baileo Porque digo Puedo hacer La lluvia Y el otro turno Hacer lluvia Y matarlo Pero al tener otro Baile Le cancela Él acaba de parar en seco a Payneo Sí, tiene que empezar a limpiar eso al bicho Tiene que exiliar uno Exiliar el otro Tirar con Bestia A ver, si lo exilia son cuatro manas Si le exilia y le entra No, no No lo puede No, este turno no lo puede matar Encima tiene la Hada Protigen de los Predatoris Sí Tiene que empezar a exiliar uno Y ya está Sí, uno por turno Pero ahora va a venir OVNIS Tiene una Roach sola Hermano Pues si tuviera otra Ya podría empezar a usarla para otra vez Ya Iba a decir Y le queda un Barrage Y le queda solo Solo un Barrage Suerte Solo te detienen algunos Siempre pueden incrementar el ataque Aunque no ataque Creo que va a tener que tanquearse Si se da Y qué hace Mata al Hada Porque al otro no lo mata No tiene igual Esto lo único que está haciendo Es que favorece El OVNIS Que va a venir ahora Porque ahora se tira un Hada Que no le va a dar Es algo Que quiera Esto no está tan acabado Qué buenos son Los Guardia Con cuatro ataques No está robando Tampoco Irene Que Irene Le estaría solucionado A ver Puedes tirarte la Dika Y tener una mesa Muy potente también La Dika Hada Nada Tiene tirado Hada Esto ya es letal ¿No? ¿Puede pasar por las dos? Cuatro, cinco Nada No puede jugar Tiene Roach Después Ah Le ayuda a limpiar En el segundo a B Sí O sea Puede tirarlo Y traerlo Bueno Eso también Supongo Sí Está buscando Hace cuatro, cinco Seguir traeando Su jugador Y no está mal Que le vaya subiendo La tanque Irene Ah Acaba Buscando Irene Me acabo de pegar un rodillazo Contra la mesa Ah Buscando Irene El videojuego Así sabe Bueno Tiene todavía oportunidad Tiene árboles Para buscarla Tiene que haber jugado Nada La dica ¿No sería una opción ahora mismo? Bueno Bueno De tal forma Tiene que ser Tiene todavía un robo más Para encontrar Irene Se le acaba de quemar una Mei Pero tiene otra en la mano Irene es Natura o no? Irene es Natura Creo Irene no es Natura No, no es Natura Porque le hago Natura es el 3-1 Sí Lo que hay que hacer ahora es Mei Y devolvérsela Que tiene el fuego anti-aéreo en la mano Irene Tiene que tener Irene Sin Irene no sabe Si Irene muere Ya Sin Irene muere Tiene que tirarse Para Mo Robar Sí Tiene que tirarse la cura No No va a ir por Irene La dica Se va a Payne Partida para Payne Payne se va al mundial Ha estado muy reñido Que no se espera que tenga ahí El exiliar y todo lo demás Pero sabe que puede tener un remual O sea Tenía los 3 kaisa Y 2 vanish Ya Ha tenido también una mano API Brutal No, sí Mejor no podía Pero una mano normal No pasaba Está 6 de vida Con la mano del No se ha quedado nada ahí El Adrime Quedarte ahí en la frontera De ir al mundial Uff Ya le estaba diciendo Doble barra Sí Doble barra Doble fuego anti-aéreo Doble exiliar Doble Devolvértela Para robar cartas Riendo caracha en la mano O sea Doble mundial para Payne Doble mundial Vuelve después de De un año Ha jugado muy bien El torneo de coraje Muy bien No, y ha jugado muy confiado O sea No No era de estos Que estaba ahí El turno hasta el final Fuenzamientos Con jugadas cuestionables No, no Ha jugado Muy súper seguro Payne La verdad Me ha gustado la representación Que llevamos Por parte de Europa Para el mundial Y el Adrime Recordar que al principio También tuvo Tuvo Empezó mal El torneo Y aún así Se clasificó Mirá Ahí están diciendo Noviembre Noviembre Se ve de noviembre Decis Ahí van a explicar los premios A ver si lo escucho bien Ah, está hablando de los letales Sí Está diciendo ahí A Camaru Tengo que hablar con ellos A ver el tema de los De los missing letales Sí Bueno, como a tres A lo largo del día Y mis letales También hubieron Hubieron mis plays Y mis letales Bueno Nosotros ya Estamos casi terminando Por aquí ¿Tenéis algún host Al que queréis que Os haga el host Del vídeo? Porque estoy viendo aquí Entre los que yo sigo Y el único parecido Es uno de De habla inglesa Así que si tenéis Alguien conocido vuestro Yo estoy Perfectamente Yo no estoy conectado Voy a buscar A ver si damos una sorpresa A alguien que hable En español A ver si hay alguien Estoy jugando a Shadowverse Soy el único De habla hispana Jory un stream No Estoy muy cansado Tío Jory también Este es mi franja horaria Mañana Mañana Visto descansar Por mañana Crackistofales El tercero Que está en Shadowverse Ese fue el que dijo Sai puto Ese es buena gente Ese es el que dijo Sai puto Estamos Thigames Primero El Crackistofales Segundo Y yo tercero Hazle Hazle Pero bueno Primero Disfrutemos El estandarte Que le están dando Ahí De Lana Y si Samaro Hay muy poca gente Si Somos A ver Es un juego Estamos en un juego Minoritario La mitad de acá Si Triste pero cierto El tema es que Es un juego Minoritario No hace stream Pero bueno El tema es que Es un juego Minoritario En el cual No se gastan el dinero Que se gastan Otras empresas En publicidad Todo es del boca a boca Entonces es muy difícil Que se expanda Esto piensa que está La mentalidad de publicidad Del juego Es la mentalidad A la japonesa De regalo muchas cosas Dentro del juego Y a cambio No lo hago por fuera Y la gente entra Por el boca a boca ¿Qué pasa? Que en Europa En Europa En occidente en general No es tan fácil Meter a la gente En esto Es que allí Como tienen tantísimo Bombardio De publicidad 24-7 En todas partes Al final Nadie la lee Entonces tienen que hacerlo En ese modo Aquí en España En occidente en general No es tan común Que haya publicidad De este sentido Y si te sale publicidad En Steam El anime va a hacer crecer La Playboy Mucho Sí, bueno Puede que crezca algo A ver, ten en cuenta Que en Recuerde Recordemos Que Pokémon Recordemos que Dragon Ball Que One Piece Y esta serie Que son Shonen Pero Shonen joven Tienen muchísimo público Que no es joven Que es joven En Japón Pero en el resto Del mundo Son tíos Que empezaron a ver El anime Cuando eran jóvenes Y ya no son jóvenes O sea Que Los niveles De las franjas de edad Que hay en Asia En Japón en general De las series No se respetan En occidente Entonces No es una mala jugada En ese sentido Y aquí tenemos A los dos contendientes Que vamos a tener Para el mundial Así que Tengo Tengo ganas De ver A ver Que nos lo sacan La verdad Yo es que sabe De que va a hacer Yo también Ya estoy un poquito Y peado Y nada Aquí nos despediríamos Bueno Nos estamos despidiendo Que ya son las dos De la madrugada Aquí nos pedimos Espero que os haya gustado Con el tiempo A lo largo de la semana Iréis viendo Estas partidas Y los mazos En el canal de Youtube Y ya sabéis Ahí en la descripción Y aquí Si ponéis Redes Podréis ver Mis redes sociales Donde nos podéis seguir Tanto a Jorik Como a Sai Como a mí Y si queréis Poder ahí las vuestras Y recordad que todo esto En el canal de Youtube Va a estar subido Con todos los datos Que necesitéis Y en Twitter Estoy prácticamente siempre Así que aquí nos despedimos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo directo O en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra Darle un saludo Al colega este Adiós En teoría Empezó el hosteo Tiene un anuncio De Prime Tiene un anuncio Tiene un anuncio Tiene un anuncio Tiene un anuncio